Vamos a empezar a grabar. Ya, ahora sí que estamos grabando. Como había comentado anteriormente, ahora nos vamos a especificar más en el área de mantenimiento. Y en primer lugar, en la gestión de mantenimiento. Posteriormente, espero que hoy día tenemos una jornada bastante extenuante, bastante larga. Pero debido, obviamente, a que es extenuante y bastante larga, quiero hacerla también un poco de participativa, porque si estamos desde las 12 hasta las 9.55, solamente escuchándome a mí, sería muy, muy latoso. Hasta yo me aburriría, así que no me gusta escucharme tanto, me gusta también que ustedes participen. Así que tenemos ahí algunas actividades para el día de hoy. Estas actividades, muchachos, yo sí. Profe, dígame. ¿Esta clase iba a ocupar algo de Excel o no? Si es que alcanzamos, al final, sí, que yo creo que vamos a alcanzar. Va a depender de nuestro avance. Cuando ya empecemos a ver indicadores, vamos a trabajar con Excel. que creo que sería como a las 8 de la tarde, una cosita así, y se llevarían una tarea. Como les comenté también en un correo, el día de hoy, nosotros, por la programación que habíamos desarrollado, hoy día nos tocaba el primer certamen, pero como les di más tiempo para el desarrollo del informe, ahí hubo un cambio, entonces vamos a proponer de que el certamen sea la próxima sesión, o sea, en dos semanas más, y Andrés quizás va a desarrollar algunas actividades la próxima semana, en donde las va a dejar grabadas, más que nada como el desarrollo de ejercicio de indicadores de mantenimiento. El ángel está preparando ahí una batería de ejercicio para que ustedes lo vean, y con eso se consolide más el aprendizaje de indicadores de mantenimiento. En definitiva, el desarrollo de hoy día se va a basar, entonces, en la revisión de una diapositiva que ya ustedes la tienen en su sistema, que ya tienen un appt en el aula, ahí ustedes lo pueden bajar para ir trabajando a la par conmigo. Como yo lo subo en PDF, no se ve todo lo que hay, por lo mismo, muchas veces es mejor estar viendo las clases, porque ahí están animadas, me gusta hacer mucha animación, y se han dado cuenta en esta actividad, en estas clases de gestión de activos. Entonces, por mientras voy a empezar a preparar, y a buscar dónde tengo esta presentación. Y como les comenté, espero... ¿Dígame? Disculpe de sacarle un poquito de la... No sé si hablo por todo o no, pero hemos, estas últimas dos semanas, hemos estado bien atareados, al menos en los descansos, nos han mandado harto trabajo, entonces, es así al final, porque la otra vez dijeron que me iban a mandar trabajo, o, ¿cómo se llama?, o tareas, o informes en los descansos, pero se lo ha hecho difícil estos días, yo creo, por terminar trabajo y prepararlos para el nuevo certamen. Sí, no, sí, totalmente. Por lo menos, el compromiso mío igual fue de que trabajáramos en clase, y por eso extendí, si buscamos la planificación de esta asignatura, ese trabajo se tendría que haber hecho con una pequeña guía nomás en clase, pero les di, y Andrés también se preocupó de tomar ese día y trabajar con ustedes, para que ustedes se enfocaran 100% en el trabajo, pero en clase, obviamente que queda tiempo, siempre va a faltar tiempo, y por lo mismo, la clase del día de hoy, todo lo que desarrollemos se va a hacer hoy día mismo, y de alguna manera me lo van enviando hoy día mismo. No es la idea de que no tengamos que extender más el trabajo fuera del horario de clase, me imagino que ustedes han recibido un trabajo con el electivo número 3, me imagino que también le están pidiendo una que otra tarea. Sí, sí, es bien extenso, en los tres ramos los mandaron cosas. Por ejemplo, no, este semestre, más que estudio personal, que también se tiene que desarrollar, me imagino que se han dado cuenta, es más un trabajo grupal, a la comparación del semestre pasado o antepasado, que era como estudio individual en una asignatura, y las pruebas eran para usted, yo por lo mismo, mantengo mi compromiso de que el certamen va a ser una parte, un 50% individual, y el otro 50% de trabajo en grupo, asociado, por ejemplo, a los indicadores de mantenimiento. Entonces, para que también aliviar ese tema, y que, a lo mejor me faltó tiempo para estudiar todo el contenido, o no me concentré mucho, porque tengo mucha carga laboral, y no sé, pues me saqué de forma individual, estuve ahí borriendo entre el 45 y el 55, pero en el trabajo grupal, ya me saqué sobre un 90, ese promedio me está dando sobre 70, así que, bien, eso espero. O sea, yo igual le comunico esto a los profes, los profes lo saben, pero de repente se le olvida, y gracias por recordarlo de todas maneras, porque así les mando nuevamente otro correo a los profesores, perdón, cuidado, yo igual lo estoy constantemente escribiendo a los profesores con este fin, para que no se me escapen tanto del trabajo que puedan enviar para las casas. Así que, gracias por recordarlo, voy a insistir nuevamente, tal como he insistido muchachos en el electivo 3, que hay un gran cabo, al parecer, en el SICA con esa asignatura, y no solamente con el residencial, el vespertino está igual, al profesor Pablo le pidieron que sacara toda la información, la guardara, porque si iba a hacer un cambio, aquí me he dado cuenta que algunos le inscriben la asignatura, pero los dos días se cae del sistema, del SICA, yo trato de no copiarlos, tampoco en los correos, porque son varios mensajes que tengo que estar enviando a la encargada, pero si no aparece nuevamente en el SICA, insístame, mándeme el correo, yo ya ahora voy a mandarlo con copia a usted, para que se dé cuenta que el proceso interno que yo hago, no es que usted me mande el correo, yo lo deje en visto, sino que lo vuelvo a llevar, ahora ya está comprometida la encargada del SICA de la sede, más el encargado del aula de la sede, y la secretaria académica. Porque ya era mucho el problema que teníamos con esta asignatura, y tanto Andrés, que gestiona la carrera del expertino, y yo con el residencial hemos estado ahí metiendo un poquito más de presión a los encargados, porque he recibido varios correos de ustedes, que recibo el correo, lo envío, quedan en el SICA, y después parece que desaparecen del SICA nuevamente, yo en algún momento les pedí que enviaran un correo, hice un listado más o menos como de ocho alumnos, que les pedí que inscribieran la asignatura, se la inscribieron, pero parece que hubo otro problema ya más interno del sistema. Oiga, profe, el otro, el profe Duque, algunos hablaron sobre el tema de SICA, que se le estaban viendo a ustedes, bueno, yo también se lo envié, y yo que he registrado ya, pero algunos no. No. Pero aparte, casi lo retó, porque le estábamos enviando a usted la información. No, tiene cortito ingenio el Pablo, ya he hablado con él, ya no se preocupen, ustedes siganme mandando información, por eso estamos, así que no se preocupe, no se preocupe de eso. Insisto, muchachos, si no, todavía no aparecen, sigan insistiéndome, yo no tengo ningún problema, por eso soy jefe de carrera, si no, no hubiese tomado el puesto, y tengo que tratar de ir solucionando todos los problemas. Y este es un problema que ocurre, porque creo que el sistema toma como nombre electivo 3, pero debería tomar el nombre de análisis, de señales vibratorias, de equipos, tanto, tal. Entonces, ahí hay un problema de alcance de nombre, que por lo que me indicó Fanny Ahumada, a quien yo le envío toda esta información, fue como el origen de este desorden. Pero, seguir nomás, voy a seguir insistiendo, y espero que ya algunos, me imagino del 100% de alumnos que tenían problemas, yo creo que está quedando un 15%, que todavía no tiene el SIGA en funcionamiento. ¿Verdad? Así que, ahí pues, vamos a seguir, vamos a seguir, dando la pelea hasta que se aclare para todos, ¿ya? Para que todos tengan su sistema limpio. Muchachos, entonces, de nada, don Alexis, pierdan cuidado de mandarme correo, muchachos, de algún problema que haya. Esa es la pega de la gestión, ahí estamos haciendo la mejor gestión, de repente los sistemas no están al nivel que uno deseara, y finalmente se ve manchado todo en la gestión de alguna jefatura, y eso pasa en todos los sistemas. Ya pues, como les comenté, la clase del día de hoy, nos vamos a enfocar, entonces, en primera instancia, en la gestión de mantenimiento, en la gestión de mantenimiento, posteriormente, vamos a ver algunos, ya alguna información asociada, algunos indicadores que nos van a acompañar desde el día de hoy hasta el término de su carrera, porque cuando usted tenga que generar su trabajo final, sí o sí va a tener que tener indicadores, va a poder hablar de indicadores estratégicos, como indicadores ya más de segundo orden, como los que se generan en el área de mantenimiento. Una vez que estemos hablando de estos temas, si tiene alguna duda o en algún indicador que yo le hable, pregúntalo nomás, voy a volver a explicarlo, pero tenga claro que al final del día, ya vamos a empezar a ver los indicadores más fuertes, esta asignatura no se ve lo que es el tratamiento de la confiabilidad mediante WhiteBull, pero de todas maneras yo igual no voy a hablar, después ustedes tienen una asignatura que se llama confiabilidad 1 y 2, en donde ahí nos hacemos cargo de todo lo que asociamos con la confiabilidad en base al sistema de distribución WhiteBull, que ahí trabajamos con alfabeta y gamma, que igual voy a hacer mención durante las clases ya el día de hoy. Si usted los conoce, ahí también me puede hacer alguna pregunta, de que no entendió esto en algún momento, pero va a haber un periodo más adelante, del próximo año ya, que vamos a trabajar ya con estos indicadores. Entonces los alumnos que tienen una alta data de información ya pueden estar pensando en asociar toda esa data, los tiempos preparados, los tiempos operativos, para levantar, por ejemplo, indicadores de gestión de mantenimiento en alguna empresa. Otro punto importante, que acá más que nada es un tema de una pequeña alegría que tuve estos últimos días, es que unos alumnos, junto con unos alumnos, hace un tiempo atrás, a inicio de año, yo quería hace tiempo hacer un software de mantenimiento, y dos alumnos de ingeniería del diurno, me dijeron, profe, nosotros entendemos un poco de programación, nosotros más que nada entendemos la programación mediante Visual Basic, de Excel, y empezamos a trabajar, empezamos a generar un software, con indicadores de mantenimiento, de OE, disponibilidad, confiabilidad, y hace un mes atrás, apareció un concurso de ACIVA, de concurso, generaba, era un concurso que el premio eran 150 mil pesos, para proyectos que mejoraran la productividad de la región, entonces acá, mis regalones, generaron, hicieron un video, en nombre mío, y desarrollaron esta presentación, en donde ganaron este concurso, ahí hablan, por ejemplo, el Christian, el proyecto normal con nuestra tesis de grado, trabajamos con la idea con el profesor Valde, y resultó todo bien. Muchachos, esto fue una idea que se transformó en un trabajo de título, en donde ya estos muchachos ya recibieron una revisión, de parte de la comisión, que fue el profesor André Arángui, que les puso un 90 ya, me falta otro profesor, y ellos ya estarían listos para la defensa, no tenían que hacer muchos cambios, por lo que le indicó André, así que, las correcciones son menores, y pequeñas, y el otro profesor me dijo que ya estaba, en un 70% la revisión, y lo iba a enviar durante el día, así que ellos ya se van a presentar con su trabajo de título, para la defensa, ahí también les voy a enviar la invitación, y lo importante es que una buena idea, también se les puede dar otra línea, aquí por ejemplo están, y yo les digo, muchachos, si aquí le ponen un poquito más de achacha a este proyecto, que ustedes podrían hacer, de alguna manera, negocio con esto, yo acá, mi idea siempre fue que este software que ellos hicieran, fuera gratuito, entonces, en sí, el software, tendría que ser gratuito, pero lo que yo les digo, que ellos tienen que cobrar, es por ejemplo, el soporte, la capacitación, ahí obviamente son horas de ellos, pero en sí, yo creo que, este software, como les digo, sea gratuito, y, y se los presento más que nada, para que, tengan claro, de, de, de todas las ventajas, y, y de todas las ideas que ustedes tengan, lo pueden plasmar en un trabajo de título, y, y si le pueden sacar después, ideas, de, de, de negocio, mucho mejor, o sea, aquí la idea que, ustedes puedan ir innovando, ¿no? Hay, hay cierto, hay ciertos temas, obviamente, en el momento que ustedes llegan, y me dicen, pero, esto, lo estoy empezando hace rato, va, va por acá, y tengo listo casi mi empresa, yo ahí te diría, ya, mejor este no lo presentes, como trabajo de título, por, por un tema de, de que ese proyecto es tuyo, pero aquí, la diferencia fue, que yo les dije, muchachos, mira, esta es mi idea, desarrollarla, ¿eh? Entonces, ya es parte como de, entre, de los alumnos, y de la universidad, ¿eh? Así que, lo invito a eso, a, a que, siempre, ¿eh? que tengan ahí, alguna idea, ¿eh? Pueden, eh, ir desarrollándola, ¿eh? Ustedes, el residencial, Profesor, una consulta. Dígame. ¿Esta PPT, está arriba en el aula? Sí, exactamente. Exactamente, a ver, si nos vamos al aula, tururú, tengo aquí, acá, aquí estoy en gestión, me voy a la página principal, creo que, eh, gestión de activos, vamos a, introducción, el mantenimiento industrial, no en introducción a la gestión, vamos a introducción al mantenimiento industrial, y donde dice presentaciones, ¿ya? Ahí usted, baja la clase número 2, que se llama, introducción a la gestión de mantenimiento, ¿ok? Entonces se va, ahí lo mismo, perfecto, ¿ah? No, no está donde trabajamos antiguamente, en introducción a la gestión, ¿ya? Sino que, en introducción al mantenimiento industrial, ¿ok? digamos, acá, voy a dejar como presentación, y voy a compartir la presentación, ¿ok? Ya, siendo ya las 12.20 del día, ¿ok? Comenzaremos entonces ya con la, el segundo contenido del curso, recordando que habíamos llamado a la introducción a la gestión de activos, como la clase cero, que ese sí, de alguna manera, sentaba la, la base de lo que íbamos a desarrollar, si nosotros queremos desarrollar un, un sistema de gestión de mantenimiento, ¿ok? Obviamente, esto está, bajo el alero de un sistema de gestión de activos, ¿ok? Y este sistema de gestión de activos está sobre el alero de, un sistema de gestión estratégico corporativo, ¿ok? Si vamos bajando, como les, me comprometí y les dije aquella vez, ¿ok? Entonces, hoy día vamos ya a ver el tema de, eh, introducción al mantenimiento industrial, ¿ok? Introducción al mantenimiento industrial. Eh, bueno, yo, me gusta siempre partir con esta diapositiva, de los años que me hice cargo de, de esta asignatura, eh, siempre he escuchado a, tanto a mi alumno, a, a mi viejo, eh, a la, a los diferentes viejos que, que le tocó en algún momento, eh, estar, eh, certificando algunas competencias laborales, en, en algunas faenas mineras, ¿ok? Eh, el, el tema de, de cómo, eh, el, el mundo, ¿ok? ¿ok? Ve a los mantenedores, ¿ok? Y lamentablemente, eh, el mundo no ve con muy buena cara a los mantenedores, ¿ok? Eh, porque cuando se habla de mantenedores, muchas personas se ven y se, quedan en su retina solamente esto. Ah, ya, falló. Los mantenedores fueron los culpables, no son capaces de mantener los sistemas, ¿ok? Eh, en buen funcionamiento, ¿ok? Pero, nadie, nadie se acuerda de los pobres mantenedores cuando las cosas están funcionando, ¿ok? Ese, siempre les digo sobre todo a los muchachos del diurno, ¿ok? que, 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 que todavía no ha partido su carrera laboral, ¿ok? esta, esta pega es bonita, pero también hay parte triste de que no son muchas veces reconocidos, ¿ok? De que el, el, el trabajo del mantenedor, ¿ok? Eh, es un trabajo silencioso, ¿ok? Un trabajo silencioso, y antiguamente, muchachos, si, si, si mal no recuerdan ahí, sobre todo, los, los más, con más edad, no decir otra cosa, eh, el, el mantenimiento, el mantenimiento en la empresa era reconocido como un, un mal necesario, ¿ok? Eso era la definición, ¿ok? Muchas veces del, del mantenimiento, ¿ok? Era un mal necesario, ¿ok? Porque, eh, tenían que estar ahí en los procesos de reparación, y, y obviamente, para el, el operador, para el operador, operador, ¿ok? Que el operador sabe que, si llega a, un cierto numerito, un cierto numerito, al final del mes, de toneladas, mensuales, por ejemplo, ¿ok? Él va a recibir una bonificación, ¿ok? Ahí, ahí va a recibir una bonificación a final de mes, ¿no? En, en donde, por lo mismo, eh, en muchas empresas, ocurre que el operador no desea mucho que usted, eh, vaya a hacerle alguna actividad de mantenimiento, porque sabe que, eh, quizá el equipo va a tener una buena disponibilidad, ¿ok? Una buena disponibilidad porque, porque usted va a dejar su equipo en muy buen estado, para un funcionamiento correcto, un buen funcionamiento, ¿ok? Vamos a tratar de, de hablar mucho de esa palabra, del buen funcionamiento, ¿ok? Porque un equipo puede estar funcionando, pero a lo mejor no está, eh, con un buen funcionamiento, cuando hablamos de un buen funcionamiento, eso significa que si el equipo estaba, eh, fabricado, para producir, no sé, pues, una tonelada por hora, eh, significa que el equipo tiene que estar generando una tonelada por hora. Si el equipo está generando 0,8 toneladas por hora, está funcionando, pero no tiene un buen funcionamiento. Y eso nos vamos a preocupar bastante cuando, eh, desarrollemos los, los análisis de indicadores, ¿ok? Porque ahí nosotros vamos a decir que ese equipo está con una falla, ¿ok? Tenemos una falla parcial, y tenemos una falla total. La falla total es la detención de nuestro equipo, y una falla parcial significa que el equipo está funcionando, pero no cumpliendo, eh, las, las indicaciones de diseño, ¿ok? Entonces, como les comento, como les comento, el, el, el operador, en definitiva, él desea que, sobre todo, si, si estamos, no sé, a un, a un 28 de, en el mes calendario, ¿ya? y quedan el día 29 y el día 30 para terminar, eh, el mes, si uno le va a pedir el equipo, o, o, o por pauta, toca, eh, corregir, hacer una actividad de mantenimiento preventiva, que saben que se va a detener el equipo, a lo mejor por tres horas, ¿ok? por lo bajo, eh, ese operador, sabe que se va a estar, viendo, en dificultad, llegar a, a esa tonelada mes, y obviamente a cumplir, su, su cuota, ¿ok? para que se le asigne, la, el bono, ¿ok? En cambio, probablemente usted, ¿ok? usted, eh, espera hacer esa mantención, porque así, puede cumplir, la, la meta que a usted, como mantenedor, ¿ya? sabe que lo van a bonificar, si nosotros, mantenemos este 89, por sobre, el 89% de disponibilidad de nuestro equipo, ¿ok? Eh, profesor es muy bajo, o es muy poco, ahí va a depender la realidad de, de cada empresa, y también de cada contrato, y ahí podemos estar hablando también de, los diferentes contratos, más que se van generando, en donde, muchos de sus compañeros hicieron referencia, ¿ya? En, en la, en el, en el informe de gestión de activos, ¿no? Entonces, piense, piense en ese operador, ahora póngase en el, en el, en el puesto del operador, que, que tiene ahí, esas ganas de ganarse ese bolito de final de mes, ¿ya? Porque tiene pensado, eh, pagar una cuota extra, tiene pensado, comprarse un pasaje, tiene pensado, arreglar la casa, etcétera, y, y, y si lo ve, y si ese operador, eh, lo ve a usted, caminando hacia el equipo, ¿ya? O, lo ve caminando a alguna parte de su proceso productivo, ¿ya? Y aquí tenemos que establecer cuál va a ser nuestro proceso productivo, desarrollando una especie de mapa de proceso, ¿ya? Si este viejito sabe que usted va rumbo a alguno de estos activos, y él está operando este activo, ¿ya? Eh, claramente va a decir, ah, me va a detener el proceso, ¿ya? Entonces, eh, por lo mismo, por mucho tiempo, por mucho tiempo, eh, se indicaba que, y la gente miraba al mantenedor, ¿ya? Y al área de mantenimiento, y en su, y en su primero paso, a, a los encargados de mantenimiento. Poco a poco, este, este departamento, que casi toda la empresa hoy en día la tienen, ¿ya? Fue creciendo, pero obviamente, en primera instancia, no existía el departamento de mantención, ¿ya? Eran unos viejitos, con experiencia, que, se encargan de la reparación, ¿ya? No de generar mantenimiento preventivo, ¿ya? Eran los encargados de reparar. Pero, poco a poco, se fueron levantando, eh, grandes departamentos, de mantenimiento, hoy en día tenemos departamentos de mantenimiento, de confiabilidad, ¿ya? en diferentes organigramas de empresas, ya se puede ver, que se están implementando estos, estos dos, ¿sí? Todas las empresas también hicieron, la mantención antes era como una sola, General. Ya. Pero ahora dividieron, en su tiempo, dividieron la, como, el área de disponibilidad, confiabilidad, de, de largo a corto plazo, y así. Y se, como que se fortaleció. Pero también, ¿qué es lo que pasó? Que, que la, toda el área, al final, de ser como una sola, se, cada una competía, y, y no dio resultado al final. Y están tratando de volver hacia atrás. Correcto. Ojo ahí que, mucha empresa, no, no hacen el, el, el tema de, evaluar el, el riesgo, gestionar el riesgo, ¿sí? Si esa empresa, hubiese hecho el trabajo de gestionar el riesgo, hubiese visto cuáles hubiesen sido los posibles, efectos, impactos, que hubiese tenido esta separación, y por lo mismo hubiesen tenido mejores estrategias, para mitigar o eliminar ese riesgo. No lo hicieron. Pero si usted, mira a otra empresa, la otra, muchas empresas, han sido muy exitosas, en separar, lo que, por ejemplo, son los encargados de mantenimiento, y a esos viejitos se les llama, más que nada, los encargados de mantenimiento correctivo y preventivo, y están los de confiabilidad, que son, por ejemplo, los que hacen análisis de las fallas, lo que hacen análisis predictivo, los que manejan el tema de las vibraciones, de los ensayos no destructivos, entonces, en muchas empresas esto ha servido, pero obviamente para llegar e implementar algo, yo siempre, siempre le indico, y se lo repito también a ustedes, que hay un libro, que se llama, Mate a sus vacas sagradas, Este libro apunta a que muchas empresas, muchas empresas, piensan porque fue exitoso cierto proyecto en alguna sucursal, lo voy a copiar para todas las sucursales de mi empresa, o cierta aplicación de un modelo, de una metodología, fue exitoso en muchas empresas manufactureras, automovilísticas, mineras, bueno, lleguemos y lo copiamos, no siempre, no siempre llegar y copiar, significa que si en la empresa A fue exitoso, eso no te va a indicar, que va a ser exitoso en la planta B, tenemos que hacer un trabajo previo, un trabajo de, de, de conciencia, de, primero de sociabilización, de lo que queremos hacer, un trabajo de que, cada integrante de esta empresa, de esta organización, todos los stakeholders internos, reconozcan la importancia de esta implementación, por ejemplo, del TPM, si yo llego y empiezo a implementar TPM en todas mis sucursales, probablemente voy a tener un alto porcentaje, que le va a ir bastante bien, pero puedo tener un par de empresas, un par de sucursales, que sea un fracaso total, y me genere muchas pérdidas, y eso me genere finalmente, sumando y restando, más pérdidas que ganancias, si yo lo veo como un global. Entonces, ahí, tenemos que ir implementando siempre, estas matrices, de análisis, de riesgo, cuando quiero llegar a implementar algo. Aquí, por ejemplo, esta mate azul sagrada, azul vaca sagrada, habla de muchos casos, habla de, de las empresas que llegan y copian algo, de las empresas, ah, este producto fue exitoso en este país, lo voy a llegar y voy a venderlo en este otro país, habla de, de los líderes, de los jefes, habla, y todo con, con casos y ejemplos, ¿ya? A casos reales, a nivel internacional, habla, por ejemplo, de la, la Tucson, la Tucson, sí, que en China fue todo un éxito, y llegar y dijeron, ah, llevemos muchos de estos autos a India, ah, para la venta, y ahí están todavía, eh, guardados, porque les fue, eh, fue un fracaso la venta de esta Tucson en India. Hay, hay muchos ejemplos, muy buenos, se los recomiendo, es un libro, de no más de, 70 páginas, y además, así, de, de pequeño, ah, y, y muy interesante, y muy entretenido también para leer, y, y, y queda con esta conciencia, con la conciencia de, la gestión de riesgo, la gestión del cambio, ¿ya? Eh, lo que, los que participaron en la, en la, en la defensa del día de ayer, ¿ya? Eh, mi alumno, eh, estaba indicando que, igual hubo un proceso que, se tuvo que, detener, eh, el proceso de la implementación, del TPM, en esta planta de la Chantún, de la CSU, porque, se dieron cuenta, no lo pudo, no lo expresó muy bien, y eso me lo dijeron los, los profes también, en el, en el, cuando nosotros lo mandamos a todos, a la sala de, de espera, y nos reunimos para evaluar, no lo explicó muy bien, pero a mí me lo había explicado mejor, eh, de forma personal, eh, y me decía que, se tuvo que detener, este proceso de, los pasos que, implica el TPM, porque tuvieron que, retroceder un poquito, para, eh, ir motivando, ir sociabilizando, a los trabajadores, porque habían pensado que con, estos primeros, creo que fueron, tres meses de sociabilización, eh, para algunos viejitos, eh, se dieron cuenta que les faltó más, entonces, retrocedieron, tomaron a estos viejitos, que estaban más atrás, ¿ya? Lo levantaron, lo dejaron al mismo nivel, todos con, concientizados, de la, de la, de esta mejora, de esta metodología, y lo que podría traer, que el TPM, los cero accidentes, las cero mermas, ¿ya? Eh, en donde, por fin, se dieron cuenta de la necesidad de, 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 de trabajar con el TPM, ¿ya? Y ahí, volvieron nuevamente con los pasos, del TPM, ¿ya? ¿Por qué? Porque no, por, no porque acá, a la Coca-Cola, en alguna, sucursal le había ido bien, significa que es copiar y pegar, ¿ya? Eso no, eso para nada. Entonces, como les comentaba, el, el, el trabajo en sí, del, del mantenedor, ¿ya? el mantenedor, eh, es un poquito, triste, por decirlo, de alguna manera, ¿ya? Debido a que si las cosas están funcionando, eh, pocos, pocos se acuerdan de que es gracia a los mantenedores, y cuando las cosas, eh, no están funcionando, se acuerdan inmediatamente de usted, y probablemente hasta de su mamá, ¿no? Ahí, de inmediato, hacen, eh, juicio, los, los operadores, los jefes, los supervisores, ¿ya? En donde empiezan estas discusiones, de, de por qué, de por qué, etcétera. Entonces, acá, también, para, no, no llevándolo, de alguna manera, al cliente interno en una empresa, sino que, llevémoslo a, a la persona, eh, habitual, el que toma el, el metro, el que toma una micro, el que, el que va a hacer alguna compra, el que necesita algún repuesto, etcétera, la sociedad, en sí, la sociedad en sí, cuando, escuchan los mantenedores, escucha de mantenimiento, escucha de los mantenedores, eh, hasta hacen, esos típicos memes, eh, hay un puro viejito trabajando, ahí están todos los otros, mirando cómo trabaja uno, ¿ya? Eh, esos son los mantenedores, ahí están arreglando algo, ¿ya? Mientras que, eh, se llevan más llenando fichas, de seguridad, que, que, reparando y planificando, ¿ya? Eh, esos son, de alguna manera, una visión, una visión que, está quedando en el pasado, por esto, por esto que les comentamos, anteriormente, que es la gestión de activos, eh, ya, no es la idea de que se trabajen, eh, de forma, de isla, ¿no? Sino que haya un trabajo, eh, más de, integral, ¿ah? Y por lo mismo, ya estamos hablando de, los sistemas, integrados de gestión, eh, en donde incorporamos todos los sistemas de gestión, y ya, eh, el compromiso de estar trabajando, operación, con mantenimiento, aparte, eh, se tiene que empezar a, a destruir poco a poco, eh, tenga lo claro que, no toda la empresa, van a, estar en ese enfoque, ¿eh? Es más, siendo referencia, a lo que le indiqué anteriormente, de esto de llegar y copiar, ¿eh? Probablemente, usted, eh, en, en más de alguna empresa, ha tocado, le ha tocado ver que, las empresas tienen como, un, un estándar que, no sé quién se los dio, ¿eh? Pero, eh, muchas empresas quieren cumplir esto, el 80% de preventivo, ¿eh? Y el 20% de correctivo, ¿eh? Y, muchas veces, se, se enfocan, en desarrollar esto, y si están, retrasados por los mantenimientos preventivos, y el equipo está funcionando, y no se ve, ningún problema, ah, no, si hay que detenerlo, porque hay que, eh, hacerles preventivos, sí o sí, y, finalmente, nunca, nunca, hicieron un, un flujo, de caja, por ejemplo, un flujo de caja, para hacer un estudio económico, si, qué tan rentable, ¿eh? qué tan rentable, es este porcentaje, a lo mejor, eh, este porcentaje, lo hizo alguna empresa, en su momento, asociando a Pareto, que Pareto habla mucho del 80-20, ¿eh? y como que, este es lo, lo sagrado, esto es lo sagrado, que toda la empresa, tiene que tener, este porcentaje, 80% preventivo, 20%, pero, uno le pregunta, ya, ¿y dónde está ese estudio? ¿qué estudio hicieron? o llegaron y copiaron algo, que escucharon por allá, algo que, en alguna empresa, fue exitoso, ahí, es lo que yo le hago hincapié, esto son, son las vacas sagradas, estas, estas que más largan, o sea, si, si hacemos el estudio, hacemos el estudio técnico, hacemos el estudio económico, y nos damos cuenta, que esto es lo más rentable, un 80% preventivo, un 20% correctivo, bueno, comémoslo y, o sea, nuestra política, de mantenimiento, pero si no hemos hecho nada de esto, y solamente porque escuchamos por ahí, o alguien tomó un libro, alguien fue a un seminario, uno de estos grandes gerentes, fue a un seminario, y, y en el seminario, dieron un caso exitoso, y, ah, ya, entonces hay que copiar, copiamos lo bueno, yo no tengo nada en, en copiar lo bueno, pero vamos copiándolo, ¿ya? mediante, eh, también un pequeño análisis, ¿ya? un análisis técnico, y un análisis económico, ¿ya? eh, es claro, ¿ya? que, que sí o sí tenemos que ir mezclando estas dos cosas, el día, espero que el día de hoy, al final del curso, ¿ya? yo les tengo un ejercicio en donde tenemos que hacer algo como, un análisis técnico, y a la vez un análisis económico, muy sencillo, en primera instancia, muy sencillo en primera instancia, pero, eh, para que ya, ustedes estén atentos de que estas decisiones, no se tienen que tomar solamente con, una base técnica, se tienen que tomar con una base económica también, para que así, ya, nuestro jefe, o nuestra área, pueda tomar decisiones, ¿ya? inteligentes. ¿Profe? Dígame, Rodrigo. Independiente del balance de los porcentajes, 80-20, o 60-40, eh, siempre se toman horas, de mantenimiento, ¿cierto? ¿O en cantidad de, o en número de, ejecuciones de mantenimiento? Eh, debería, debería de tomarse en horas, porque, así yo, eh, hago el nexo, eh, inmediato con la disponibilidad, cuando calculamos la disponibilidad, ¿no? pero, ideal, ideal que, que también, a lo mejor, eh, tuviesen uno, un, 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 un gráfico por ahí, más guardadito, que fuese de la cantidad de horas, porque también, o sea, disculpen, la cantidad de mantenimiento, porque con eso yo también puedo ir viendo, qué tan efectivos son mis mantenimientos preventivos, entonces, ahí vamos a tener otro indicador, de la efectividad, de las mantenciones preventivas, que, sin lugar a duda, es un, un, un indicador como de segundo, es un indicador de segundo orden, pero muy importante, así estoy viendo, claro, eh, cómo estamos desarrollando los mantenimientos preventivos, porque a lo mejor estoy haciendo muchos mantenimientos preventivos, porque, cada vez que, que genero alguna, alguna actividad preventiva, dejo el equipo peor, entonces, ahí también me sirve, teniendo las dos informaciones, ¿ya? Y esas no las tengo que ir perdiendo, si los software hoy en día, hasta el Excel me permite mantener muchas de esas datas, y obviamente poder jugar con toda esa data, más que jugar, obviamente, hace, hago referencia a, a poder, trabajar con esa data, e ir sacando la mayor cantidad de análisis, a esas datas, ¿no? Eh, entonces, siguiendo con, con, con este contenido, acá estamos, acá estamos, si, si, alguien, alguien podría preguntar, profesor, ¿cuál es el mejor tipo, eh, cuál es el mejor tipo, de mantenimiento, eh, cuál es el mejor tipo de mantenimiento, que yo puedo aplicar en una empresa? El que no se hace. Tampoco, ese, ese, un viejo, un viejo, tal como el, el mal necesario que eran los mantenedores, el, el, el mantenimiento era un mal necesario, también había, esos dichos, que cuál era el mejor mantenimiento, el que no lo hacemos, ¿verdad? Eh, ojo, sí o sí, eh, es bueno ir manteniendo también, eh, actividades preventivas, y esas se tienen que hacer, ¿eh? Porque una, una limpieza, una lubricación, es una actividad de mantenimiento, ¿eh? Es una tarea de mantenimiento, y si yo no hago eso, tenlo por seguro, eh, los costos, eh, se nos van a incrementar, porque voy a tener un equipo, que no me va a durar nada, o sea, que tome la decisión, ¿eh? Me recuerdo tenía, tenía un colega, ¿eh? de, de mecánica, ¿eh? Que, que ese muchas veces decía eso, ¿eh? Dicía, eh, profe, no, no calcule bien eso, no, no, no trate de, de meterle esa, esa, ese dicho a su alumno, ¿eh? Era de la vieja escuela, obviamente, este profesor, ¿eh? Le decía al profe, no, 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 no repita eso, porque, si no lo hacemos, tenemos repercusiones, ¿ya? eh, con mucho gasto económico, ¿eh? Entonces, si me preguntan a mí, ¿cuál es el mejor mantenimiento? Yo le diría, evaluemos, eva, luemos, y, y no solamente, eva, evaluemos, eh, asociándolo, a los gastos directos, 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 ¿dígame? Pero, ¿algunos trabajan más a la falla, aunque tengan un plan de mantenimiento básico, más trabajan a la falla, para que, hasta que muera, como decir? Sí. Justamente, mira, ese es mi último monito, ahí vamos a hablar de eso, puro apagando incendios, ¿ya? Y cuando se trabaja puro apagando incendios, eh, esos problemas, ¿ya? eh, que, espérame, que alguien me está describiendo, pero no lo puedo ver, ahora sí, a ver, dice, ah, ya, ahora, sí, exactamente, el mantenimiento, hasta que, eh, alguien me escribía ahí por el interno, ese típico mantenimiento que dice, no, démosle hasta que falle nomás, y lo cambiamos, total, hay, hay, el, el valor del cobre, ya, la libra, por, ah, el valor del cobre está muy alto, así que, eh, no, no perdamos tiempo en mantenimiento, eh, apliquemos nomás, si es que falla, lo cambiamos, total hay lucas, ¿ya? Y eso recuerde que, más o menos en los, 2010, al 2013, muchas empresas mineras trabajaban así, ¿ya? Había que producir, producir, porque el, el precio del cobre estaba muy alto, entonces, obviamente había que, que sacar ahí el máximo provecho, pero, después vienen las lamentaciones, cuando se empiezan a fallar los equipos, y el precio del cobre baja, o, hoy en día, yo me imagino que es claro para todo, que, que muchas plantas mineras, siguieron funcionando, ahí alguien también me dice, ¿todavía hay mineras? Sí, por ejemplo, en la que trabaja él, no vamos a dar nombres, ya que, pero, pero, es un, es un tema, sobre todo con este tema de la pandemia, que, le dieron más prioridad, a que estuviese la gente de operaciones, y alargar los turnos de mantenimiento, de los mantenedores, ¿ya? Por ejemplo, un mantenedor que, que esté dando ahí, 14 días, ¿ya? de trabajo continuo, ¿ya? Imagínense el día 10, ¿ya? El día 9, ya no quiere más guerra, cansado, agotado, no va a estar generando la actividad, de conocimiento como correspondiente, y quizá hoy día no vemos el problema, pero, ya vamos a ver equipos, de alto costo, que van a estar fallando, y va a valer la pena después, análisis, haciendo el análisis de costo, mejor, darlo de baja, y comprarlo nuevo, y eso, obviamente, si nos llevamos al, al flujo de caja final, eh, fue más desastroso, el no habernos preocupado de, de esa actividad de mantenimiento preventivo, ¿ya? Lamentablemente, muchas empresas, como indican ahí ustedes, y ven la realidad, de, de todos los días, eh, pierden el sentido de, de la importancia de tener los equipos operativos, y otra cosa no menor, porque, yo aquí les digo, hay que evaluar los costos directos, el costo de hacer el mantenimiento, el costo de mano de obra, el costo de repuesto, el costo de, de la parte logística, pero también tenemos que ver los costos indirectos, ¿ya? Los costos indirectos, esto no podemos estar analizando con el riesgo, ¿ya? O sea, si me falla un equipo, me podría generar un riesgo de, de medioambiental, de seguridad humana, ¿ya? De seguridad a una infraestructura, de un impacto alto en la operación, ¿ya? A lo mejor, alguien me puede decir, profe, nosotros, en nuestro, eh, mapa de proceso que tenemos, en nuestro flujo, ¿ya? tenemos claro de que si este equipo, el equipo 1, que está ahí arriba, vamos a cambiar de color, este equipo llega a fallar, es crítico para el sistema, y además es un equipo bastante viejito, entonces, eh, se hizo el análisis, se hizo el análisis, y decidieron, eh, que todo este equipo, agua hacia abajo, por ejemplo, este generaba 200 kilos por hora, bueno, esto generan 180, 180, ¿ya? Eh, y así hacia abajo, todo 180, entonces, uno dice, ¿y por qué comprar un equipo, con mayor capacidad, instalada acá? No, porque este equipo, como es tan crítico, va, va generando, va generando, un stop, ¿ya? Va guardando, cada día, 20, lo que falta, 20 kilos por hora, o 20 kilos por día, ¿ya? Y, se alimenta inmediato, cuando este falla, o cuando este, pasa un proceso de mantenimiento preventivo, que nos dura unas 3 horas, 4 horas, para que no se detenga el proceso, entonces, vamos alimentando, ¿ya? No con 20, sino con 180, porque aquí hemos guardado por harto tiempo, ahí tenemos un stop file, por ejemplo, ¿ya? algún acumulador, etcétera, pero esos cálculos, de mantener eso, también tengo que hacer un estudio técnico, y un estudio económico, ¿ya? Por ejemplo, si, si un equipo, ¿ya? cuando falla, me puede generar, que un viejito, vaya a quedar accidentado, vaya a provocar la muerte, de alguien, es un equipo altamente crítico, y yo tengo que también evaluar ese, ese riesgo, de forma económica, ¿ya? Ahí la empresa pierda cuidado, que hace el cálculo para mantener, eh, el tema de, de la, de la seguridad humana, sino que dice, ah, veamos el bolsillo, ¿qué pasa si se me accidenta un viejo? ¿Qué pasa si se me mueve un viejo? ¿Cuánto me saldría la prima? ¿Cuánto significa? ¿Cuánto día estaría detenido el proceso, por todo el tema de la investigación, etcétera? Ah, no, me conviene, estar generando mantenimiento preventivo, porque no quiero que me vaya a fallar. ¿Qué pasa si falla? Ahí me contamina, eh, el, el canal, el río que pasa acá al lado, eh, la, la población aledaña, eh, se va a levantar, porque ya llevamos como cinco de estas mismas, ya no me voy a aguantar otra más, eh, voy a tener que pedir, eh, ahí, ayuda a fuerzas especiales, pero saben que, esa lucha que va a estar afuera de la planta, va a durar un par de, de días, un par de semanas, hasta una negociación entre la empresa y la comunidad, en donde empiezan todos los favores, y, y asociando, no sé, con qué necesitan, esto, esto, ya, eh, pero va a llegar un momento que, eh, y yo creo que ya la sociedad chilena, ya no, no, no aguanta más estos regalitos, y, y no, ya van a tener que ser más responsables, nosotros queremos agua, necesitamos agua, etcétera. Entonces, eh, estos mantenimientos preventivos, obviamente, si, si estoy en un salar, ¿ah, y no tengo vecino, eh, lo único que me van a estar ahí provocando alguna, algún problema, dirá la empresa, son estos grupos ecologistas, que ya nadie lo escucha, ojo, poco a poco está siendo escuchado, poco a poco, eh, puede salir algo, si es que, gana el apruebo, en una nueva constitución, por ende, las empresas también están viendo, con, con mucha atención, ¿ya? De, de qué va a decir la nueva constitución, si hay que salir, obviamente, la apruebo, y, obviamente, eh, estos costos, ¿ya? Eh, cada vez van a ser más altos, estos costos indirectos, y, obviamente, los costos totales, y eso va a llevar, obviamente, a que la empresa va a tener que hacer, una especie como, de, de cambio en su mentalidad, y, y, y estar trabajando, viendo solamente a la falla, si es que, me genera, un riesgo, en la comunidad, un riesgo en el medio ambiente, un riesgo en la seguridad, ahora van a decir, ah, ya, ya no puedo trabajar, como, antes del 2020, tengo que, generar nuevos procesos, de mantenimiento, por el fin de, eh, dar respuesta a esto, ¿no? Entonces, eh, tampoco quiero hacer una clase, asociado a, acá, institucionales, pero, todo esto, todo este, este cambio, en las sociedades, involucra también, cambio en la misma empresa, ¿eh? Porque la empresa va a tener que hacer, cada vez más, eh, tener una, una responsabilidad social, ¿eh? que muchas veces en Chile ha ido quedando como afuera, ¿eh? Entonces, ¿qué hace la empresa, no? De, ese, ese equipo, ya que falla, no más si falla, lo remaramos, ¿eh? Eh, ¿por qué? Porque piense en esto, usted tiene, usted tiene, acá, acá, ¿eh? Nosotros acá tenemos el, tiempo, el, tiempo, ¿eh? Acá tenemos el, desgaste, ¿ya? El desgaste de un componente, el desgaste de un, un subsistema, el desgaste del equipo en sí, ¿ya? Que me va a provocar una falla, entonces, yo voy a tener lo siguiente, voy a tener, mi equipo, cuando recién instalamos este componente, ese componente, a medida que pasa el tiempo, se va desgastando paulatinamente, llega un momento, que se desgaste acelerado, y falla, ¿eh? Ahí los que han visto la curva PF, que la vamos a ver más adelante, pueden hacer alguna referencia a aquella, ¿ya? Y acá, tomamos el tiempo, y dijimos, mira, esto ocurrió, a las 7000 horas, ¿eh? bueno, cambiamos el componente, y pusimos otro, y ese avanza, 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 falló acá, ahí falla, ¿ya? a las 8000 horas, bueno, pusimos un tercero, y falló aquí, bueno, ese falló a las 6000 horas, ¿ya? Y así, nuestro estudio del filtro, nuestro estudio del rodamiento, ya de componente, ya de componente crítico, de mi, de mi sistema, de mi equipo, de mi activo, ¿ya? a la fábrica, el proveedor me lo dice, ¿ya? Como el filtro, el rodamiento, etcétera, esta es tu vida útil, ¿ya? Y entonces, en algún momento, de la historia, ¿ya? que se trabajaba, tal como ustedes están diciendo, hasta que, ¿ya? hasta que falle, ¿ya? eh, dijeron, a ver, acá, y esto, esto nace, después de, este cambio de mentalidad, muchachos, nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Anteriormente, era solamente, reparar, se dieron cuenta que había, una, una probabilidad, de falla, según, el tiempo, de operación, ¿ya? El tiempo, de funcionamiento, de tu componente, y dijeron, bueno, aquí, hagamos un M, un mantenimiento preventivo, ¿ya? Y eso, dejémoslo entonces, para asegurarnos, ya que hicimos todos los cálculos, nos dimos cuenta que ningún componente, fallaba antes de las 6.000 horas, ¿ya? Dejémoslo en las 5.000 horas, ¿ya? Esto después de mucho estuve, muchachos, ya no, no es a la primera, ¿ya? Dijeron, a los 5.000, cambiemos, este componente, ¿ya? Obviamente, para muchos, para muchos, dijeron, oye, pero estamos perdiendo, por ejemplo, este, duró 3.000 horas más, ¿qué significó eso? Que usted tomó el componente, lo botó a la basura, ¿ya? Y compró uno nuevo, y lo instaló, ¿ya? Uno puede decir, profe, en algunos de estos, igual lo tomamos, lo arreglamos, lo dejamos como nuevo, ah, perfecto, pero igual hay un gasto, ¿ya? En esa reparación, igual hay tres, ¿ya? Entonces, este mantenimiento preventivo, que nosotros lo desarrollamos acá, de alguna manera, hace perder, de alguna manera, dinero, porque este elemento le quedaba todavía 1.000 horas de funcionamiento, 3.000 horas de funcionamiento, y usted casi llega y lo cambia, ¿ya? Pero, lo bueno es que nosotros podemos programar, cuando vamos a hacer ese cambio, ¿ya? Nosotros aquí ya le vamos a dar una fecha de cambio, fecha, ¿ya? De cambio, es decir, mira, este, por los tiempos que nos están dando, lo vamos a cambiar el día martes, ¿ya? Porque, o el día miércoles, porque el martes el cambio de turno, ¿ya? Aquí vamos a estar haciendo estos cambios, estos mantenimientos un poquito mayor, ¿ya? Cuando recién están llegando los viejos, logramémoslo para el día miércoles mejor, ¿ya? Entonces, ahí se generan muchas actividades, y ahí él la pega el programador también, ¿ya? Y ahí hacemos los cambios que corresponden, los mantenimientos que corresponden, ¿ya? Y con eso, te aseguras de que va a haber una muy baja probabilidad de que tu equipo, tu componente, falle. Porque si este componente falla, el equipo es el que se detiene, ¿ya? Profesor, igual, tengo sistemas que, si falla este, hay otro que va a estar funcionando. Ah, bueno, entonces ahí también hay que hacer ese análisis, ¿ya? También se hace ese análisis, también se puede sacar la confiabilidad de un equipo, analizando los diferentes componentes críticos que tiene el equipo, eso también lo vamos a ir analizando, el próximo año, ¿ya? Pero en primera etapa, ¿ya? Profesor, dígame. Pero si ese tiempo de reparación a las 5.000, o cualquiera de las otras, ¿es la, ocupa el mismo tiempo de reparación? ¿Influye también? La idea, la idea es que el tiempo de mantenimiento preventivo, sea siempre un poco más bajo que el mantenimiento correctivo. No siempre va a ser así, porque igual van a haber mantenimiento, por ejemplo, los mantenimientos a las 50 horas, donde debería llevar poco tiempo, los de 100 horas un poquito más, porque vamos incrementando más actividades, hacer mantenimiento a 100 horas, ¿para qué decir el mantenimiento a las 2.000 horas? Ahí ya se lo incrementan todas las actividades de 50 horas, todas las actividades de las 100 horas, todas las actividades de las 200 horas, todas las actividades de las 1.000 horas, además de las actividades propias de las 2.000 horas. Ahora, se tiene que hacer, claramente, y el tiempo requerido, hay que hacerlo por la necesidad de que, prefiero que el equipo detenerlo, cuando yo tengo más juego de piernas, por decirlo de alguna manera, para poder estar sacando, por ejemplo, el material, o llevar un equipo en stand-by, de mi flota, por ejemplo, estamos hablando de camiones, yo prefiero detener este camión, y por mientras, saco un camión viejito, que ese equipo, yo sé que no tiene la misma capacidad de carga, pero por lo menos me va a estar igual haciendo esta pega, al 100%, pero no voy a tener el proceso en su totalidad. Ahora, ¿qué pasa si es que este componente llega a fallar, normalmente cuando un componente falla, lamentablemente se puede llevar a una falla catastrófica, porque, no sé, pues se me fracturó el engranaje, y esa fractura me hizo que los diferentes trozos de material fracturado hayan quedado en diferentes partes, y la mantención del cambio del engranaje me duraba dos horas, pero con esta embarrada que se fracturó y cortó otro elemento y sució, contaminó el aceite, ¿ya? Esa reparación, ¿ya? Y más encima, probablemente esa reparación me va a tocar, en primer lugar, ir donde está el equipo, y donde está el equipo no es mi taller, porque yo hacía el mantenimiento preventivo en mi taller, con todas las condiciones de seguridad, no, pues ahora voy a tener que ir al cerro, donde me lleva una mayor exigencia, un mayor riesgo, porque no están las condiciones de seguridad como en el taller, ¿ya? Y allá voy a tener que hacer la reparación y quizás esa reparación va a ser una reparación casi para que me permita mover el equipo hasta el taller, porque quedó tan, esta falla fue tan catastrófica, que necesariamente tengo que transportar este equipo a mi taller, ¿ya? O puede ser que el equipo falle cuando usted más necesite la producción, cuando la producción está al 100%, me falló, ¿por qué no generamos el mantenimiento preventivo cuando el equipo estaba, o el proceso productivo estaba detenido, no sé, por la noche, etcétera, ¿ya? Entonces, entonces, el mantenimiento correctivo de alguna manera es demasiado incierto el tiempo que yo me voy a demorar, ¿ya? Porque si yo no logro identificar de buena manera ese modo de fallo, ¿ya? Ya el diagnóstico de esa falla me va a llevar tiempo. Y yo creo que muchos de ustedes son testigos que el diagnóstico de una avería, de una falla, muchas veces es más que la reparación propiamente tal. En otras ocasiones probablemente hasta el tiempo logístico, ¿ya? El tiempo de preparación de la intervención es mucho más grande que la reparación en sí. pero hay casos, muchos casos asociados a la necesidad de ver qué falló por ende el tiempo de diagnóstico de una falla que la reparación propiamente tal de la falla. Entonces, cuando ocurre la falla tenemos muchas probabilidades de que y la incertidumbre de saber en cuánto tiempo vamos a reparar esa falla. Porque no sabemos todos los componentes que se vieron afectados cuando ocurrió esa falla. Y por lo mismo en algunos equipos se toma la decisión que se tienen que estar haciendo mantenimientos preventivos que son propios del fabricante. El fabricante te dice ya cada cuánto tiempo tienes que cambiar un filtro, cada cuánto tiempo tienes que cambiar un rodamiento, etcétera, un eje, lo que fuese. o también el mantenimiento preventivo asociado a la lubricación. Pero tampoco como empresa no debería dejar esa incertidumbre de saber si es que mira, el mantenimiento preventivo me demoro cuatro horas pero yo prácticamente cuando falla en la mayoría de las veces me he demorado dos horas. ya, pero acuérdate esa falla que tuviste que estuvo el equipo detenido por cuatro días. Si sumo y resto te aseguro que probablemente te vas a encontrar ahí con un dato no menor que cuando falla muchas veces estos componentes involucran a más componentes y se transforma en una falla en una falla catastrófica. Ahí también incluye también el tema económico porque usted tiene considerado provisionados los costos por una mantención preventiva sin embargo no ha sido una falla catastrófica o llevarlo a la falla a algún componente. Exactamente. Además, muchachos, si una empresa decide trabajar con un mantenimiento correctivo correctivo con una estrategia correctiva más vale que estemos indicando una estrategia correctiva este espacio que va a ser nuestra super super bodega va a tener que tener al interior mucho mucho stop porque un mantenimiento correctivo si decido trabajar en un mantenimiento correctivo y no tengo el repuesto a la mano se te va a incrementar los gastos pero de una manera extraordinaria ¿por qué? porque si tú dices mira falló el equipo ya mándenlo a buscar el repuesto jefe el repuesto está en Santiago ya mándenlo a buscar sí pero que está no están cobrando un delta más por enviarlo ya págalo nomás ya pero así todo llegaría como en seis horas ya y no nos queda otra ¿por qué? porque no teníamos el repuesto en nuestra bodega ahora ojo que ahí que ahí hay un interesante tema de trabajo de título para ustedes que es la gestión de inventario la última la última milla exactamente la importancia de que la empresa tenga clarito cuántas lucas tiene acá porque si nosotros empezamos a ver todos los costos que hay o sea todos los repuestos que hay acá en esta bodega ya toda la cantidad de repuestos materiales que lamentablemente la empresa va a ver que muchas empresas ven un pequeño robo hormiga un pequeño desgaste o daño de algún repuesto porque pasó el tiempo porque internamente la rotación de estos repuestos y elementos no es adecuada piense todas las pérdidas que se podrían generar y además tú esta bodega en la noche no la puedes dejar ahí nomás y listo que se cuide sola vas a tener que tener gastos de vigilancia qué pasa si hay un incendio y se nos quema esto escucha paguemos entonces un seguro bueno este seguro te va a decir ya hay que hacer un inventario para ver cuánto es lo que yo lo tengo que asegurar y ahí te van a decir mira esto es lo que tiene que pagar por el seguro que no es menos en estas bodegas de grandes empresas estamos hablando de cuatro de tres a cuatro millones de dólares de ahí hacia arriba en todos los repuestos que tienen acá al interior ¿por qué? porque decidieron trabajar con un mantenimiento correctivo y finalmente esto no lo dejan en su flujo de caja final pues son como datos ocultos que esto nos corresponde a mantenimiento y claramente que corresponde a mantenimiento si yo decido hacer un mantenimiento una estrategia solamente correctiva esos gastos son gastos ocultos para esta estrategia correctiva pero deberíamos tenerla visibilizada entonces ahí muchachos usted tiene un estudio por ejemplo de la demanda demanda de cada de cada repuesto obviamente de los repuestos críticos ahí usted podría hacer un un grafiquito ABC para decir cuáles son los repuestos más críticos y esa beneficia no va a haber precisamente en lugar cuáles cuáles son los repuestos que me traen más costo por ende ahí déme dos segundos para eliminar algunas de estas cositas para darme más espacio ahí muchachos usted va a tener que decir ya entonces vamos a generar este típico gráfico de demanda de los repuestos que acá usted va a tener el tiempo aquí va a tener la cantidad y usted partió acá partió con una cantidad de 50 de 50 ¿ya? eh la demanda fue la siguiente aquí estamos ya con 20 aquí ya estamos con 10 ¿ya? si si usted hace el el análisis también tiene que conocer cuánto tiempo se demora en que usted hace levanta el teléfono y hace el pedido de repuesto ¿ya? el periodo entonces ¿ya? que va a llegar mi repuesto a a la bodega que fácilmente para algunos repuestos pueden ser un par de horas porque lo tengo ahí en una barraca que está cerca en una empresa que está cerca pero también otros repuestos más críticos que vienen de Alemania que vienen de China que más o menos cuando los solicito me dice ya póngase a la fila y espéreme eh unos dos meses y ahí le doy respuesta recién para decirle cuánto tiempo más le tendría ese repuesto y no te queda otra que ponerte a la fila y por mientras empezar a buscar ese equipo que estaba ahí desahuciado ir a deshuesarlo por mientras sabiendo que tu equipo original no va a tener un buen funcionamiento ¿no? y ahí empiezan todas las las mañas de los viejitos que que fueron aprendiendo de esa manera y por eso son tan eh importantes para la empresa ese viejito porque pasan todas estas cosas entonces si yo supiera ese tiempo le digo mira cuando llega a un Q mínimo ¿ya? y ese Q mínimo es de 10 yo pido ¿ya? porque en que llegue cuando llegue voy a estar por acá y va a llegar y voy a cargar nuevamente ¿ya? eh con mi Q máximo mi bodega ¿ya? y ahí nuevamente empieza pero ojo no siempre tiene el mismo comportamiento por eso le tengo que ir siguiendo de buena manera mi demanda ¿eh? la demanda uno la deja como una línea recta pero tiene va y ven depende también de de cómo está el país depende cómo está el clima depende eh la el el a nivel internacional cómo está la demanda de ese repuesto ¿ya? y también muchas veces te encuentras con las noticias que te dicen eh ¿saben que tenemos un stock de 5.000 repuestos ¿ya? y ya no lo vamos a fabricar más así que estamos vendiendo en último y ahí vas a tener que hacer otro estudio para ver cuántos vas a pedir porque también tienes que decir ya eh si ya no me hacen más este repuesto ¿me sirve mantener este equipo? empezáis a buscar por ahí en 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 algunas maestranzas si te pueden hacer este este repuesto y algunos dicen sí sí se puede ya te lo hacen y no no se parece nada al repuesto y al y al performance que tenía el repuesto original y ahí tú dices ya mejor eh ya es la hora de cambiar el equipo y comprar uno nuevo ¿ya? pero como les digo la gestión de inventario es un muy buen tema para trabajo de título así es que usted está encargado de de esa área perfecto ahí ya tiene un temita ¿ya? que un temita no menor del cual usted ya podría estar pensando mira me pareció interesante lo que dijo el profe Valde podríamos eh voy a empezar aquí a generar esto desde ya de empezar a analizar cuál en primer lugar ¿cuáles son mis componentes críticos? voy a hacer un gráfico ABC ¿ya? ¿cuál es la rotación de esto? ¿cuáles son los tiempos de pedido? ¿cuál sería el Q mínimo el Q máximo etcétera? entonces muchachos eh el mantenimiento correctivo eh no me va a generar gasto de de estar eh generando eh el pago por mano de obra por detención por 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 eh eh materiales por repuesto pero si es que falla voy a tener que gastar en mano de obra voy a tener que gastar en materiales voy a tener que a lo mejor pagar alguna multa ¿eh? porque a lo mejor el contrato me dice oye si hay una falla acá eh viene esta multa ¿eh? tengo que pagar todo lo que es bodega ¿eh? que aquí tengo que tener también a un viejito que me vaya ordenando esto ¿eh? que me vaya ya si llegan eh aceite eh no el viejo no me los deja adelante sino que los vaya rotando tal como este viejito o esta señora que tiene un negocio ahí cerca de su casa que cuando llega eh el yogur del pedido del mes pone los más nuevos más lejos y los que están a punto de vencer más cercanos para que cuando usted vaya a comprar entregue el yogur que esté más cercano al vencimiento que el nuevo que le llegó usted dice oiga pero aquí está a punto de de vencer no vence en tres días más ah si tiene razón listo esa es una buena rotación ¿eh? eso es lo que nosotros esperamos que pasen en en estas bodegas pero no siempre pasa eso y por lo mismo muchos de los repuestos los insumos ¿eh? se van deteriorando ¿eh? se van venciendo y eso es pérdida ¿eh? eso es pérdida que normalmente no lo llevan en este flujo de caja ojo ahí ¿eh? entonces íbamos por acá ahí está como dar la finalización de todo este trabajo que cuando ocurre ¿eh? una falla ¿eh? el pobre mantenedor tiene que recibir todos los insultos ¿eh? de de su de su ¿cómo se llama? de su cliente interno ¿eh? los clientes internos ¿eh? son los que te van a estar señalando y también muchas veces los mismos usuarios ¿eh? los usuarios te van a indicar que el mal profesionalismo de parte de los mantenedores porque tienen los equipos detenidos ¿eh? y como último dibujito como me lo había comentado ahí un compañero de ustedes ¿eh? lamentablemente muchas empresas ¿eh? se dedican solamente a pagar incendios y esta torta que habíamos hecho delante ellos trabajan entre el 80% correctivo ¿eh? y el 20% preventivo y es más ese preventivo lo hacen apuradito porque ya se le está quemando ¿eh? algún equipo por ahí otra vez entonces ¿eh? ¿qué genera esto? genera una falta de mejora continua ¿por qué? porque estamos todo el día apagando incendios sin y apagar incendios me refiero a que solamente vamos a reparar una falla voy a reparar una falla me quiero unir con mi grupo para analizar qué pasó y ya me están llamando porque ocurrió otra falla a correr nuevamente te quedó ese trabajo ahí y quedó ahí y quedó ahí y en tres semanas más vuelvo a fallar y esa falla ya se hace repetitiva no se hace un análisis por ejemplo un análisis causa raíz de ese de ese problema ¿eh? ojo muchas empresas falla que que ocurre nueva la analizan la analizan diferentes utilizan diferentes metodologías y técnicas de análisis causa raíz ¿eh? por ejemplo las cinco los cinco árboles de falla lluvias de idea el el antiguo y nunca mal ponderado en Chicago ¿eh? existe otro proceso que es bastante reciente el PROAC ¿eh? el APOLO ¿eh? hay muchas metodologías ¿eh? y técnicas para hacer análisis causa raíz pero independiente del que hagan hagan uno ¿eh? hagan uno no tienen para qué hacerlo más moderno ya que hagan un Chicago ya que hagan un 5 ¿por qué? empezaría a generar una nueva filosofía dentro de la empresa una filosofía de mejora continua una filosofía de hacernos cargo con con esa esa falla repetitiva con el fin de encontrar qué está ocurriendo ¿ya? cuál es la causa origen de esa falla y y que de alguna manera detengamos en la pega de solamente reparar lo estoy indicando acá que no lo reparemos porque obviamente es un incendio tengo que apagar el incendio pero ojo podemos ver por qué ocurrió ese incendio alguna vez sentémonos trabajemos veamos qué está ocurriendo a lo mejor es por un tema de mal diseño de sobrecarga de mala operación de mal proveedor etcétera ahí va todo nuestro análisis causa raíz y veamos qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a ocurrir y ahí yo realmente estoy generando acciones que van a dar respuesta a una mejor performance de mi equipo voy a mejorar los indicadores porque me voy a hacer cargo de alguna manera no de solo reparar sino que de eliminar la causa origen que genera esa falla y si yo elimino esa causa origen que genera esa falla listo ya tengo solucionado este tema se podría volver a generar sí pero por último ya voy a saber cómo actuar que no me pille volando bajo y que se ocurra una falla por ejemplo si ocurra una falla voy a generar una actividad correctiva pero que esa actividad correctiva esté planificada puede existir un mantenimiento correctivo no planificado y puede existir un mantenimiento correctivo planificado yo quiero que esté planificada esa actividad que me diga el paso a paso de lo que hacer cuando ocurre cierta falla cuando el sistema me arroja una alarma de una falla yo sé qué hacer cuando ocurre esta alarma así tengo que actuar ahora un mantenimiento correctivo no lo puedo programar claramente pero sí lo puedo planificar a diferencia de un preventivo que lo puedo planificar y programar y eso muchachos esa es como la primera pasada de esta introducción ya a la gestión de mantenimiento voy a detener la grabación para vamos a volver a grabar y habíamos quedado entonces en esta diapositiva que les digo que siempre me gusta partir la parte de gestión de mantenimiento enfocando esta problemática a continuación les presento una serie de definiciones de la palabra mantenimiento entonces según la RAE nos indica que el mantenimiento es un conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que tanto instalaciones edificios industrias etcétera puedan seguir funcionando adecuadamente pero esta definición obviamente no es una definición industrial es una definición más que nada del lenguaje por ejemplo no se hace cargo del tema de los costos que hablamos anteriormente y por lo mismo es una buena definición si lo vemos desde el punto de vista del lenguaje ahora si lo llevamos ya a las primeras definiciones del área industrial sobre la referencia al mantenimiento podemos leer acá el primero que dice que se entiende por mantenimiento a la función empresarial a la que se le encomienda el control del estado de instalaciones de todo tipo tanto productivas como auxiliares de servicio esto fue por mucho tiempo esta definición y poco a poco se fue incorporando lo que les comenté que es el tema de los costos asociados entonces en este sentido se puede decir que el mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para conservar o restablecer un sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento a un costo mínimo entonces aquí ya empezamos a hacer referencia a los costos también se entiende de un conjunto de acciones no se determina en ese tiempo todavía qué tipo de acciones más adelante se genera en la primera terminología de mantenimiento y ahí hace referencia a qué tipo de acciones son pero mientras tanto en esos años se hablaba de un conjunto de acciones y hablaba de la conservación que eso lo llevamos desde el punto de vista del mantenimiento preventivo o restablecer eso es cuando ya falla nuestro equipo y generaba un mantenimiento correctivo un sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento tampoco nos habla de un buen funcionamiento y después vamos a ver la importancia de declarar este buen funcionamiento a nuestro equipo pero sí declara la temática de los costos entonces muchachos frente frente a algún algún trabajo de título que usted desee desarrollar por ejemplo usted quiere desarrollar un plan de mantenimiento como trabajo de título sí o sí va a tener que generar todo el tema estratégico asociado a lo que es la estrategia de mantenimiento las tácticas de mantenimiento y las actividades de mantenimiento usted va a tener que tomar el enfoque tal como esa pirámide que vimos desde la estrategia desde lo táctico y lo operativo tiene que hacer este este nivel de gestión porque este nivel de gestión que lo vimos anteriormente que era el nivel estratégico el nivel táctico y el nivel operativo también corre para la gestión de mantenimiento entonces usted va a tener que generar este lineamiento estratégico táctico y operativo pero también va a tener que terminar en uno de sus capítulos con los costos asociados o un estudio económico o un estudio económico de los costos asociados y ahí obviamente va a tener que trazar la importancia obviamente de un flujo de caja un flujo de caja asociándolo por ejemplo con la obtención de algún indicador como por ejemplo el BAN o puede hacer un estudio costo-beneficio o hacer un estudio de situación con proyectos situación sin proyectos siendo que su proyecto es esta implementación del plan de mantenimiento pero de alguna manera usted va a tener que decir cuánto cuánto le cuesta a usted a la empresa obviamente cuánto cuesta ese plan pero cuáles van a ser los beneficios de ese plan y ojo si usted hace el cálculo probablemente va a decir ¿sabes qué profe? me dio nunca me dio que el plan iba a tener más beneficios que el propio costo yo te voy a decir oye pero calculaste por ejemplo el tema de seguridad y la disminución en la prima de los seguros verificaste lo que significaba que el equipo estuviese detenido por una falla imprevista por tres horas ¿cuánto significa eso en el proceso productivo? no profesor no lo dice meta todo eso en su flujo de caja y se lo aseguro que es muy probable que los beneficios van a ser mucho mejores que mucho mayores que el propio costo del plan de mantenimiento entonces si usted entrega que su plan de mantenimiento de forma anual de forma anual de forma anual le sale a la empresa 35 millones de pesos porque usted va a hacer el cálculo de la H persona de la hora persona que hoy en día se utiliza hora persona no hora hombre entonces para que también esté enfocado en este que hacer el lenguaje actual la hora persona la hora máquina los insumos los repuestos después de que haga todo ese ese cálculo ya porque usted va a ir generando actividades de mantenimiento en donde va a decir miren esta actividad tiene que ir con un pañito a limpiar y luego engrasar bueno valor del pañito bueno cuánto va a ser la dosificación que va a utilizar con la grasa qué tipo de grasa es qué costo tiene el litro de grasa o sea el kilo de grasa o cuántos gramos va a usar o el litro de aceite etcétera el filtro el rodamiento todo eso tiene que usted contemplarlo porque sí o sí nosotros tenemos que hacer y dar respuesta a esta parte a los costos para que podamos garantizar el conservar el equipo el restablecer el equipo a un costo mínimo y ojo también la estrategia la estrategia va a estar asociada a una estrategia preventiva y correctiva ojo no vaya a pensar ah no profe yo me voy a cagar solamente lo preventivo por ende esto no lo voy a tomar ni en cuenta no voy a generar ninguna actividad correctiva y le voy a decir oye pero eso en un mundo de fantasía en donde tú crees que vas a generar mucha actividad preventiva y eso sí o sí por más que tú generes una actividad preventiva todos los días ten claro que en este periodo de un año vas a tener una falla aunque era sea o no porque las fallas son impredecibles las fallas por más que las monitoreemos igual se podría dar entonces tienes que tener una estrategia y por lo mismo una táctica y una actividad y una tarea de una tarea correctiva ocurrió la falla ¿cómo actúo? entonces en su plan de mantenimiento usted cuando describa o inscriba su trabajo de título no le dé el nombre de inmediato plan de mantenimiento preventivo aquí pues no plan de mantenimiento y ahí usted va a velar tanto por las actividades preventivas como las actividades correctivas eso es lo que esperamos nosotros como profesores que usted no entregue ambas probablemente en lo correctivo vamos a tener que pensar en ver la la confiabilidad de la falla como promedio histórico que ha tenido su 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 equipo ¿ya? y y por lo mismo yo puedo hacer un cálculo más o menos probabilístico de lo que voy a mejorar no va a ser 100% consolidado porque no sabemos cuántas fallas va a tener en el año solo sabemos que va a tener fallas ahora si nosotros mantenemos un buen registro ah profes nosotros más o menos tenemos cinco fallas anuales esa úsala entonces usa esa información para que sea de alguna manera tu beneficio pero obviamente necesitamos y ya ya con eso le estoy dando la 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 información de que tiene que tener la mayor cantidad de data y de información no solamente hacer bonitos planes porque alguien puede destacarse ¿ya? con un tremendo plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad le quedó le quedó espectacular no le quedó ni una tarea sin realizar pero usted saca el valor que le 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 corresponde a esa actividad de mantenimiento anual usted me dice profesor que desarrollé me sale 120 millones de pesos anualmente y yo te voy a preguntar oye ¿y el costo de ese equipo? no, el costo parece que fue como de 30 millones yo me voy a preguntar de inmediato yo creo que usted también se preguntaría es lógico es lógico que el costo de mantenimiento supere por mucho el valor del propio equipo alguien me podría decir profe sí porque aquí también estoy resguardando el tema de ese güey ah ya entonces alcule todo eso vea sus beneficios y ahí quizás podríamos conversar pero si tú me dices así nomás digo vaya a tener un grave problema de que tu proyecto sea aceptado por la gerencia porque mira más menos la diferencia es demasiado y esto es un gasto anual y esto fue la inversión entonces a lo mejor usted puede presentar esto y cuando llegue a esto usted diga ¿sabe qué? no significa que su trabajo de título esté malo ojo usted va a tener que hacer un cambio decir ¿sabe qué? creo que mejor sigamos trabajando como estábamos trabajando el riesgo de implementar este plan es muy alto los beneficios son muy pocos entonces mi recomendación como ingeniero es que se siga manteniendo el trabajo correctivo pero generé estas otras actividades correctivas para mejorar y generé este procedimiento para el análisis de causa raíz de alguna falla cuando ocurran porque así nos demoramos menos en el diagnóstico etcétera entonces ahí usted tiene que ir balanceando a medida que va avanzando en su trabajo de título ¿cuál es la mejor respuesta que le tengo que dar a mi jefatura? piense que esto va a ser entregado a una jefatura siempre piense que su plan de mantenimiento va a ser evaluado por una jefatura y esa jefatura quiere ver en definitiva eso quiere ver eso ¿cómo afecta ahí? ¿cómo hace que usted con su plan lo hace ganar más dinero? si lo hace ganar más dinero bienvenido sea si lo está está generando más gasto de ese porcentado que no va a ser aprobado ese plan mire esta norma europea recientemente publicada la norma europea 13306 ya en el 2001 definía el mantenimiento como lo define acá después ha sido actualizada esta norma y la última actualización que tuvo esta norma europea fue el 2017 y lo define como la combinación y aquí ya habla de más acciones la combinación de acciones partiendo acciones técnicas acciones administrativas acciones de gestión entonces aquí podemos hacer el nexo entre lo que les decía lo estratégico lo táctico y lo operacional ahí eso es lo que representa un mantenimiento eso es el mantenimiento la combinación de todas esas actividades porque insisto no podemos pensar que podemos dejar afuera la parte administrativa porque en definitiva es como yo uso los recursos y además dice que a lo largo del ciclo de vida de un equipo a continuación vamos a ver por ejemplo la curva de la bañera que probablemente usted más de alguna vez lo ha escuchado y vamos a prestar atención ahí a cómo es el proceso del ciclo de vida de su equipo ojo el ciclo de vida no es solamente cuando empieza a funcionar su equipo la curva de la bañera solamente se preocupa del momento en que usted compró el equipo y empezó a funcionar hasta cuando ya falló y hay que desecharlo o hay que hacer un overhaul previo a la incorporación hubo una etapa de diseño hubo una etapa de fabricación de montaje y después de que el equipo falle y se dé de baja o se realiza un overhaul también viene una etapa en donde tenemos que preocuparnos qué hacer con este equipo cómo darlo de baja que también el mantenedor se tiene que hacer responsable de esa parte entonces siguiendo con esta terminología de mantenimiento que ya lo define como la combinación de acciones técnicas administrativas y de gestión a lo largo del ciclo de vida de un equipo con el fin de conservarlo o devolverlo igual acá que quiera conservar o restablecer aquí lo mismo todas estas actividades están destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en el cual pueda desarrollar su función principal cuando hablamos de función principal tenemos cuando hablamos de función principal hacemos mucha referencia al RCM el RCM uno una de sus siete preguntas que tiene el RCM está enfocado en preguntar cuál es la función principal principal se encarga de eso de determinar cuál es la función principal que tiene un activo físico dentro de un proceso y por ejemplo nosotros podemos utilizar el CIPOC que es una metodología que nos ayuda a determinar y a redactar sobre todo la función principal de un equipo y CIPOC está asociado a su inicial a su plan que es el proveedor proveedor la entrada el proceso la salida y el cliente por ejemplo si tengo un proceso productivo ahí está el proceso productivo yo voy a preguntar ¿qué estoy analizando? bueno profesor usted está analizando este activo entonces veamos ¿cuál es el proveedor? bueno es este activo ¿qué es ese activo? bueno un torno puede ser una bomba puede ser un compresor puede ser un chancador ¿por qué? porque este es una cinta transportadora ¿quién alimenta de alguna manera? ¿quién es el proveedor de esta cinta transportadora? bueno el chancador perfecto ¿cuál es la entrada? bueno un material con cierta granulometría con tanta densidad o un fluido con ciertas características o un material o un material en fase de producción o un un flujo de aire con X presión y a X temperatura esa es la entrada que va a tener acá ¿no? que va a tener acá bueno acá nuestro equipo genera un proceso por ejemplo el proceso de transportar el material desde el chancador hasta el molino o hasta el arnero no sé ¿ya? entonces ese es el proceso el transportar ¿ya? el el bombear si hay una bomba ¿ya? el 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 taladrar ¿ya? el hacer perforaciones el el fresar ¿ya? el 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 comprimir o el etcétera ahí usted tiene que ver qué estamos analizando para poder dar esa respuesta posteriormente entrega entrega algo este equipo este activo ¿ya? que va a ser el producto de salida que para la ciencia transportadora a lo mejor es el mismo producto que entró al inicio pero para otro equipo para una taladradora entregó una placa con 50 perforaciones de tantos milímetros especificar muy bien el estándar de desempeño ¿ya? es muy es muy importante que la función principal destaque ¿ya? el el estándar de desempeño correcto ¿por qué? porque así yo voy a saber cuando mi equipo no está en un buen funcionamiento porque podría tener mi equipo funcionando como lo dijimos anteriormente pero no está funcionando bien entonces si no está funcionando bien tengo que saber por qué yo estoy diciendo que no funciona bien ah porque usted dijo que esta bomba tenía que generar un caudal de 200 litros por hora o por minuto ¿ya? y hoy día está generando 180 litros por hora ah entonces hay una falla que le vamos a llamar una falla funcional parcial esa falla funcional parcial que lo voy a comentar en más de alguna ocasión vamos a ir hablando de este lenguaje porque de alguna manera nos va a ayudar a diferenciar cuando tengo modos de fallos totales y cuando tengo modos de fallos parciales ¿ya? estos modos de fallos voy a ser el encargado de buscar acciones preventivas ¿ya? o tengo que saber qué hacer para que ese modo de fallo que es una es una falla potencial ¿ya? no se logre generar entonces vamos a ser los encargados de mantener ese modo de fallo a raya ¿sí? ojo ahora se puede generar ¿ya? voy a generar esta activa para que ese modo de falla no se active y si no se activa mi equipo no va a tener esa falla parcial o esa falla total ¿ajá? y por último ¿cuál va a ser el cliente? bueno el equipo que está en la misma línea de proceso ¿no? este trabajo ya también lo vamos a desarrollar más adelante cuando estemos trabajando con el RCM pero es bueno que ya tenga la información de lo que vamos a ir viendo durante lo que queda de año ¿no? y lo que queda de carrera y otro bueno ¿está? ah sí entonces otra terminología es la de la ISO 14224 que es una ISO que habla que habla de la toma de datos para la confiabilidad para empresas petroleras petroquímicas y de gas que nos indica lo siguiente es la combinación de todas las acciones técnicas y de gestión que tiene la intención de retener un ítem restaurarlo a un estado en que pueda realizar lo requerido y aquí me habla de un ítem una palabra nueva que no la habíamos visto anteriormente y que voy a hacer acá en 12 mundo vamos a hacer un link a esta ISO ¿profe? dígame una consulta ahí dice la última definición dice retener un ítem ¿a qué se refiere con eso? a eso mismo voy a eso mismo voy a eso mismo voy entonces como les comenté ustedes no están viendo un pdf siguen así estoy yo mal deje compartir ahora esto verdad que está el link pero bueno este es un una ISO que como les comenté de la recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento de equipo ¿ya? esto es para la industria del petróleo petroquímica y gas natural ¿y por qué lo muestro? porque ojo hay hay docentes hay profesores hay profesionales que que ponen mucha atención a los modos de falla ¿ya? y los modos de fallo son muy diversos dependiendo el sector los equipos etcétera pero algunos son muy transversales según sectores entonces la industria del petróleo la petroquímica y el gas natural se pusieron de acuerdo en algún momento y generaron un listado de modo de fallo si usted puede presentar su plan de mantenimiento enfocado basado en esta ISO y usted va a decir estos son los modos de fallo y a lo mejor usted va a poner por ahí corrosión ¿ya? por ahí puede poner cavitación ¿ya? como modo de fallo y un profesor te puede decir ojo, ojo usted está mal acá porque la corrosión es un efecto la cavitación es un efecto no un modo de fallo y ahí usted va a decir de inmediato eh profesor puedo estar o no de acuerdo con usted pero mi trabajo está enfocado en la ISO 14224 que establece ciertos modos de fallo por ende como yo estoy haciendo este trabajo bajo esta normativa tengo que hacerme cargo de estos modos de fallos que me indican ¿ya? no estoy aquí para analizar mi trabajo de título no es analizar si es también o no la norma yo la tengo que usar con eso basta y sobra para que los profesores que lo pueden de alguna manera bombardear con preguntas y asociando de que su proyecto su parte del análisis de los modos de fallo está incorrecto usted dice no, no, no está bajo una norma y esto lo dejo claro porque muchos profesores dicen no, pues la corrosión es un efecto pero uno puede decir no, bajo esta norma no yo estoy hablando de una norma hay muchas normas que nosotros podemos estar generando un plan de mantenimiento basado en la norma tanto en donde ahí hay muchos sectores que se han puesto de acuerdo ¿ya? para para hablar de los modos de fallo y esta norma y esta norma ¿ya? apunta mucho a los modos de fallo que involucran al ítem y se le llama el ítem mantenible ¿ya? de alguna manera no es como el mal el mal actor los mal actores sino que son de alguna manera como los componentes los elementos que pudiese tener un equipo que pudiesen generar una falla ¿ya? un ítem mantenible puede ser un rodamiento un ítem mantenible puede ser un eje ¿ya? lo bueno que también estas normas también van describiendo todo eso esta norma aparte de lo que vimos recién también se hace cargo ya se hace cargo de 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 diferentes terminologías ¿ya? también tiene su propia terminología ¿ya? por ejemplo eh acá habla de los tiempos de activo de mantenimiento duración de una acción de mantenimiento excluyendo la demologística y alguien me podría decir profe pero eso no es el tiempo de mantenimiento mi empresa no lo ve así yo le voy a decir ojo que según la norma y además alguien podría decir la disponibilidad disponibilidad que desde ahora en adelante voy a usar la letra A para disponibilidad ¿ya? la disponibilidad dice acá abajo capacidad de estar en un estado para funcionar según lo requerido ¿ya? entonces para muchas personas y muchas empresas es decir que el equipo está funcionando o no pero para otros es que el equipo está bueno está en posibilidad de funcionar ahora que usted lo lleva a un mantenimiento preventivo es otra cosa pero el equipo podría haber estado operando sí entonces está disponible y esa discusión hace que este y es más esta definición de disponibilidad lo hace ser un indicador un tanto manejable según el que lo tenga que trabajar entonces muchas veces han habido muchos problemas en los contratos cuando solamente se pone disponibilidad entonces se hace mucha referencia a los apellidos que podríamos ponerle a disponibilidad hasta la disponibilidad operativa la disponibilidad física la disponibilidad esperada profe la disponibilidad en otro lado también le llaman es que cuando uno aprieta el botón tiene que partir al tiro por ejemplo por ejemplo ¿ya? entonces en el contrato tiene que quedar muy establecido porque el contrato va a hablar que va a firmar una mandante con una empresa proveedora por ejemplo o una empresa contratista van a firmar un contrato que va a hablar de la disponibilidad pero si llegan y ponen disponibilidad después frente a un problema de una falla y que tengan que venir los abogados va a haber un tema muy sensible oye esta palabra ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que significa disponibilidad? porque aquí no hablaron de disponibilidad operativa no hablaron de disponibilidad esperada no hablaron de disponibilidad real entonces hoy en día en los contratos hasta hacen referencia a cómo se va a calcular la disponibilidad porque ocurren estos problemas que su compañero acaba de decir porque si es que yo aprieto el botón es que está disponible si yo aprieto el botón y y no está disponible veamos si es porque aguas arriba el equipo no tiene alimentación o porque el equipo no está en operador pero el equipo está disponible pero cuando aprieto el botón no se pone a funcionar porque no hay operador eso también hay que ir analizando bien cuando se decretan los no ok me pregunta si puedo si puedo compartir este documento no hay problema de todas maneras creo que este está libre si usted lo googlea lo encuentro de inmediato lo voy a subir también al aula voy a ver si se lo puedo compartir está en internet igual profe sí está en internet de ahí voy a tratar de hacer eso pero lo voy a subir también al aula para hacer una carpetita que se llame normativa y así subo todas las normativas que tengo que vamos a ir a estar hablando durante el transcurso de de la asignatura profe dígame y así como está esta norma que está enfocada al tema de la industria no sé petrolera de gas y todo eso ¿hay alguna norma que esté enfocada a los equipos móviles? de buscar de buscar y no se ponen de acuerdo parece no hay un un convencimiento yo por eso estaba señalando que no porque como que el sector minero no se ha puesto de acuerdo en general alguna norma que sea propia del sector minero y que se pueda evaluar porque son tan diversos entonces no he visto no he visto una norma por ejemplo usan la metodología de mantenimiento algunos se basan en la en la norma 9001 que es calidad otros se basan en la norma europea como pero pero no hay un consentimiento como lo que se pusieron de acuerdo la empresa petrolera no para nada hay normas que está por ejemplo la SAE la SAE J tenemos la 1739 tenemos la JA 1011 y la JA 1012 que son de la una de ellas son de la empresa automovilística y otra de la empresa aeroespacial que de alguna manera las empresas mineras lo toman y hacen algunos trabajos con ella pero una norma minera propiamente tal no la he encontrado la he buscado y todo y por lo que he averiguado no hay ese acuerdo como a nivel mundial del sector minero ahora si tú buscas el acuerdo por ejemplo en el tema de lo que a ti te ha tocado Rodrigo de la certificación de competencias laborales ahí la empresa la empresa minera va un poco más adelantada ahí va más adelantada ahí hay mucha información pero con lo otro no lo he visto así a grande rasgo como una normativa como esta que diga este es para el sector tanto tanto ya bueno avanzando en la ppt vamos a hacer un trabajo al final del día de donde necesitamos desarrollar este trabajo de buscar el ítem mantenible entonces no voy a avanzar más con esta ppt o sea con este pdf porque de ahí lo vamos a retomar y vamos a trabajar con él por lo mismo le voy a subir este ppt en unos minutos más después del break el primer break y vamos a hacer ese trabajo que les digo pero previo a ese trabajo vamos a hacer un trabajo que vaya se va a llamar la tarea número uno y que va a estar enfocado en generar un mapa de proceso y después vamos a generar estos niveles de intervención para señalar y aprender cómo se describe ese ítem mantenible es lo que tengo preparado el día de hoy tenemos mantenimiento según John Mowry que podemos decir que es el padre del RCM en su libro RCM2 le conté que hizo el RCM1 en primer lugar y el mismo dijo que había muchos errores y omisiones y genera el RCM2 en donde ahí da respuesta obviamente a todas las omisiones y corrige algunos errores que el mismo había dicho que había cometido él en primer lugar define el mantenimiento en aquel año como las actividades para asegurar que los activos físicos continúen haciendo lo que sus usuarios quieren que hagan ¿ya? entonces él hace mucha referencia mucha referencia a la función principal ¿ya? no sé esa función principal para John Mowry es muy importante porque eso es lo que tú quieres que tu equipo tu activo físico quieres que desarrolle ¿ya? y quieres que lo desarrolle con cierto estándar de desempeño por lo mismo nos enfocamos ¿cuál es el estándar de desempeño de nuestro equipo? ¿ya? el estándar de desempeño muchachos es lo que le hablé anteriormente si esta correa transportadora tiene que llevar el material del punto A al punto B ¿ya? ¿a qué velocidad lo tiene que llevar? ¿cuánta es la carga máxima que tiene que transportar? si es que un camión ¿de qué punto a qué punto tiene que transportar el material? ¿cuál es la carga máxima que tiene que transportar? si fuese una bomba ¿cuál es el caudal que tiene que bombear esta bomba y según el tipo de fluido que tiene que transportar? etc. siempre un estándar ¿ya? si es un proceso productivo bueno este este equipo tiene que moler ¿ya? nuestro molino tiene que moler ¿ya? tantas toneladas por hora y tiene que entregar tanta granulometría el tamaño va a tener que ser de tanta granulometría ¿ya? todo eso tiene que quedar redactado para saber si mi equipo va a estar en falla o no ¿por qué? porque nosotros vamos a generar acciones ¿ya? acciones para asegurar que los activos físicos continúen haciendo lo que los usuarios quieren que hagan ¿ya? entonces acá dice los requerimientos de los usuarios van a depender de dónde y cómo se utiliza el activo nuestro contexto operacional ¿ya? ojo que puedo tener un equipo que genere 500 toneladas por hora ¿ya? y en una gran planta eh usan las 500 toneladas por hora pero en otra planta ¿ya? eh compraron este equipo grande pero el proceso agua abajo no está diseñado todavía para las 500 toneladas por hora está diseñado para 280 toneladas por hora entonces este equipo ¿ya? su estándar va a ser de 280 no de 500 no le puedo pedir 500 si todo este proceso para allá ¿ya? va a ser de 280 y les comenté a ustedes en algún momento me dicen el libro si pueden leer el libro la meta ¿ya? también lo pueden encontrar en alguna biblioteca y también ya está hace tiempo en internet ¿ya? la meta ¿ya? y ahí ahí yo les comenté parece a ustedes no lo recuerdo muy bien si fue usted o el grupo del día lunes o martes ¿ya? que este viejito encargado el gerente de operaciones de una empresa ¿ya? se da cuenta que que tenía una serie de niñitos que lo acompañó a su hijo a estos temas de Boy Scout ¿ya? y tenía que llegar del punto A al punto B ¿ya? y dijo bueno voy a llevar a los niñitos y había uno que era un poquito más rellenito y además su mamá era muy preocupada de ella de él y lo cargó con una mochila gigante ¿ya? entonces comenzaron a caminar todos los niñitos iban con una velocidad bastante acorde ¿ya? él se dio cuenta que en cinco horas iban a llegar antes de que oscureciera y pero tenía que llegar con todo ¿ya? y se da cuenta que este individuo no iba a hacer esta caminata de cinco horas no se iba a demorar cinco horas sino que se iba a demorar siete ¿ya? no me recuerdo los números me estoy acordando así más o menos en el contexto general ¿ya? entonces él dice ah mira mi línea de producción porque él lo lleva al problema que tenía él en su línea de producción mi línea de producción no puede avanzar más rápido de lo que avance el que sea del activo que es más lento ¿ya? entonces si este activo es lento lo otro por más que vayan rápido no voy a lograr mi objetivo porque su objetivo su meta era que llegaran todos ¿ya? él era responsable del grupo él no podía llegar y decir oye no lo dejamos atrás porque se lo come un oso en el parque de los dos me recuerdo parece que este este caminata ¿ya? y ahí él hace el estudio de las restricciones que es muy usado en en operaciones ¿ya? en en el estudio el teorema de las restricciones ¿ya? que no podemos avanzar más rápido de lo que es nuestro equipo ¿ya? cuello de botella por ejemplo nuestro equipo cuello de botella y ahí él toma algunas mejorales reparte la carga hace que este niñito vaya con menos carga y ahí dice ah mira yo puedo apoyar este de esta manera puedo mejorar mi proceso productivo dentro de mi sistema ¿ya? operacional y lean ese libro bastante interesante se lo recomiendo tal como ese mate a su vaca sagrada un buen muy buen libro entonces tal como indicaba John Mowry los requerimientos de los usuarios van a depender de dónde y cómo se utiliza el activo y ese va a ser el contexto operacional muy utilizado cuando nosotros vamos a trabajar en un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad si o si tenemos que desarrollar un contexto operacional ¿ya? esto lleva a la siguiente definición formal del mantenimiento centrado en la confiabilidad ¿ya? esta es la definición propiamente tal que tiene el mantenimiento centrado en la confiabilidad es un proceso ¿ya? utilizado para determinar qué debo hacer qué debo hacer para asegurar que cualquier activo físico cualquier activo físico ahí hacen la referencia estamos hablando de equipos nuestras máquinas continúen haciendo lo que sus usuarios quieren que hagan nuevamente en un contexto operacional actual ¿ya? como les comenté puedo tener mi equipo que tiene la capacidad de 500 toneladas por día y este mismo equipo 500 toneladas por día pero este por alguna falla está generando solamente 400 toneladas día y este por operación por restricciones me genera 250 toneladas día este equipo está con un buen funcionamiento en cambio este está con un mal funcionamiento ¿por qué? porque el diseño a mí me permite máximo 250 toneladas estamos en proceso de cambio etcétera pero ese proyecto es de aquí a 5 años ir cambiando los equipos para aumentar el proceso pero por mientras no por mientras yo tengo que evaluar mi equipo con 250 toneladas y si las cumple el equipo está en un buen funcionamiento en cambio acá no acá me dice oye aquí tenemos un problema porque el usuario quiere que genere 500 toneladas y no lo está generando entonces voy a tener que generar algún proceso para determinar qué debo hacer qué tengo que hacer qué actividades tengo que hacer para que este equipo me genere las 500 toneladas diarias y a eso nosotros le llamamos el mantenimiento centrado en la confiabilidad una serie de actividades con el fin de lograr que mi equipo vaya generando lo que los usuarios quieren que haga un poco de historia de manera rápida tal como les comenté delante yo les hablé de este periodo del término de la segunda guerra mundial en este periodo desde desde prácticamente la revolución industrial desde la revolución industrial hasta el fin de la segunda guerra mundial se habla de esta primera generación que una generación de mantenimiento correctivo que solamente se preocupaba de mantener mediante reparaciones manteníamos y restaurábamos mediante reparaciones era reparar solamente era reparar una falla en el periodo obviamente de estos siete años aproximadamente que duró la segunda guerra mundial con todo el contexto obviamente desde el levantamiento de la fuerza nazi etc hasta el día de la división de alemania ese periodo sobre todo la milicia la milicia norteamericana empezó a hacer este análisis que les dije delante que habían se dieron cuenta de que muchos muchos componentes componentes tenían desgaste muchos de estos componentes iban generando una distribución de desgaste de esta manera en donde en algún momento de su vida el desgaste se aceleraba se aceleraba y fallaba entonces se dieron cuenta y desarrollaron un trabajo ya más estadístico con diferentes modelos y con diferentes componentes y determinaron que ellos podían adelantarse a esa falla ¿por qué? porque ya no estábamos hablando de que un equipo fallara y tenía problemas de que el proceso productivo no estuviese funcionando ahí ya estaba hablando de armamento militar si no estaba funcionando era vida o muerte ganaba el contrincante o ganaban ellos ellos no podían estar ahí oye vino un buque nazi muevan el equipamiento no hay una falla eso significaba de inmediato que ellos tenían que prepararse entonces de que sus componentes estuviesen en buen funcionamiento cuando ellos lo quisieran ese tema que indicaba su compañero aprieta el botón y ya está disponible a ellos necesitaban la disponibilidad completa y por ende yo prefería invertir y decir oye tomo este componente lo voto oye pero me cuesta tanto ya pero prefiero que me cueste tanto frente a una pérdida de un buque de vida de la guerra etc entonces acá en este periodo que duró más o menos hasta los 80 a finales del 80 es la actividad que se llama preventiva que está más asociado a la relación de tiempo de tiempo y falla ahí se empezaron a generar las las primeras tareas preventivas la lubricación la limpieza los ajustes los cambios menores por tiempo aparte aparte ya a finales de los 60 y a principios de los 70 nace el TPM por ejemplo en Japón y en los 70 prácticamente todas las empresas japonesas estaban implementando el TPM pero a nivel internacional ya el auge del TPM fue a inicio de los 80 entonces aquí se genera una una nueva filosofía de mantenimiento que habla de el mantenimiento bajo condición con visión y que apunta eso que el equipo te va a dar señales de su condición te va a dar señales de que oye no me siento bien por lo mismo me está subiendo la temperatura ah ahí hay una condición ahí hay una variable que tiene que ser estudiada y controlada oye no me siento bien y empieza a vibrar ah ahí hay una variable que yo puedo ir controlando el equipo no está muy bien y no genera el caudal requerido ah ahí hay otra variable entonces nos empezamos a preocupar de las variables que me están dando una señal una condición según la condición anormal yo generaba un cambio entonces con ese trabajo de la tercera generación nosotros nos fuimos acercando acá nosotros nos fuimos acercando acá cada vez más cerca de la falla ya no hacíamos el cambio aquí sino que veíamos algunas variables ah mira aquí se está viendo que el equipo está teniendo un alza de temperatura ah ya es hora de cambio esta alza de temperatura la hemos la hemos controlando la hemos ido controlando hace tres semanas y nos damos cuenta que hace tres semanas ya se empieza a ver una gradiente de crecimiento de la temperatura constante por ende se requiere el cambio hemos empezado la vibración y nos damos cuenta que requiere cambio don Rodrigo si yo no tengo claro a que se refiere con TPM ah te lo indico de inmediato me indico de inmediato el 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 TPM el TPM es una nace como una filosofía nace como una filosofía oriental y el TPM su su traducción hoy en día y en ese tiempo porque TPM ah TPM eh hoy en día ya es una metodología de mantenimiento que es el mantenimiento productivo total ¿eh? el TPM es el mantenimiento productivo total y el TPM tiene una identificación usted cuando escriba TPM en internet va a ver que el TPM está asociado a algunos pilares ¿eh? y Comaxu maneja muchos de esos pilares ¿eh? por ser obviamente una empresa de origen japonés ¿eh? tiene una base la base la base del TPM ¿eh? son las cinco S ¿eh? y estos pilares que son nueve pilares ¿eh? eh tenemos aquí que soportan el techito este y el techito es el TPM pilares como el mantenimiento planificado pilares como el mantenimiento autónomo la polivalencia de los trabajos ¿eh? eh la prevención del mantenimiento tarea enfocada son varios pilares ¿eh? que de alguna manera nace a partir de ahí nace todo lo que es CAICEN LIN las 5S etcétera es como el precursor de de todo lo que trabaja hoy en día Comaxu ¿eh? Comaxu mantiene como una un estándar una filosofía de trabajo de seguridad por ejemplo y viene de la base del TPM ¿eh? hay algunos autores y varios ¿eh? que dicen que el TPM y específicamente la 5S cuando los norteamericanos lanzaron las dos bombas atómicas al territorio japonés ¿eh? y los japoneses firmaron la rendición y llegaron y llegaron a algunos acuerdos en donde los norteamericanos eh debido a que se habían rendido frente a los norteamericanos eh los norteamericanos los eh llevaron a a fortalecer su industria interna y y por ejemplo Toyota ¿eh? que era un empresario que hacía telares que creó como las primeras máquinas de generar tela ¿eh? pero en su sueño era que en Japón se desarrollara el primer automóvil y eh con esta invitación que hicieron los norteamericanos a muchos empresarios para que visitaran las empresas eh norteamericanas muchos de muchos autores indican que cuando visitaron la Ford ¿eh? visitaron la Ford ahí sacaron mucha enseñanza de de las empresas norteamericanas de automóviles y en más la mejoraron y ahí se estima que Ford ya trabajaba con la 5S no le habían dado el nombre de la 5S pero ya trabajaban con la 5S y toda esa enseñanza y todo lo que vieron ahí los japoneses lo llevaron obviamente a su industria logrando por ejemplo Toyota los primeros autos japoneses que lamentablemente no fue el papá el hijo de Toyota desarrolló finalmente la empresa de automóviles ¿ya? y ahí el crecimiento de Japón fue exponencial esa es la historia del TPM ojo lo vamos a ver en en el próximo semestre porque es todo una un trabajo que de la elaboración del TPM y la implementación del TPM normalmente una empresa se demora entre 3 a 5 años en implementar el TPM tiene que seguir ciertos pasos fue como el trabajo de título del día de ayer que invité a sus compañeros y algunos participaron ese alumno estaba hablando de del del TPM de la aplicación del TPM en el proceso de Cachantún ¿ok? obviamente quedó corto con la historia Rodrigo porque la historia del TPM es mucho mayor hay muchas empresas es una marca registrada partiendo una marca registrada hay una una organización un organismo nipón que si uno quiere implementar el TPM ellos llegan te dan las diferentes etapas como se tiene que implementar y después te van evaluando y te evalúan con un indicador que es muy bueno que es el OEE porque es un indicador que apunta la productividad no a la producción porque la producción puede ser 50 toneladas al mes pero la productividad me dice que mi que mi productividad en esa misma empresa fue de un 80% o sea profe tuve 20% más que pude haber generado correcto porque tu productividad no es el 100% algo está pasando y ahí el OEE se enfoca en la disponibilidad en la tasa de calidad y en la eficiencia de tu equipo entonces ahí este OEE es muy importante porque agrupa las diferentes áreas de la empresa ¿alguien iba a hablar algo? ya pensé que alguien había pedido la palabra todavía no sí todavía ya entonces muchachos el 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 TPM da para mucho y muchas empresas de asesoría han generado trabajos de de implementación de proyectos de mejora de mejoramiento continuo que es la copia feliz del TPM le ponen otro nombre hay empresas inglesas que que trabajan con el Lost Tree Lost Tree que que es la copia del TPM hay una empresa rusa no me recuerdo el nombre de como lo lo llaman ellos pero es la copia del TPM ¿no? en la copia del TPM entonces en esta generación se hablaba de la condición luego pasamos a la cuarta generación a la cuarta generación que podríamos decir que aquí se empezó a implementar el predictivo que en la tercera generación era más visual de ver de sentir yo yo sentía que aumentaba la vibración yo iba con un termómetro un infrarrojo y veía que aumentaba la temperatura y hacíamos cambios aquí ya empezó más la tecnología de la instrumentación para medir la diferenciación de una situación normal con una anormal pero además se empezó a implementar el mantenimiento basado en el riesgo asociando a qué al medio ambiente a la seguridad a no tener problemas con la comunidad aledaña y se genera entonces el RBM el mantenimiento basado en el riesgo compromiso de todos los departamentos aquí ya al principio de los 90 y sobre todo ya a mitad de los 90 las empresas entienden que el mantenimiento no es este mal necesario es el mantenimiento va a ser una fuente de beneficio para la empresa hablamos de la calidad total no solamente en en la mantención sino que en la producción recuerde que en este tiempo no sé si han escuchado el JIT el Just in Time que la empresa las mismas empresas estas que fueron a ver lo que hacían los norteamericanos los norteamericanos en su línea de fabricación eran muy rígidos la línea de fabricación probablemente Félix le habló de esto o el próximo año le va a hablar de esto las líneas de producción que tenían los gringos los norteamericanos eran muy rígidas y por lo mismo si tú querías si el público quería el opala tanto de color rojo bueno teníamos que esperar unos tres años porque la producción iba a ser solamente opala negro y verde y después dependiendo si ellos veían el mercado decían no cambiamos el cambio los japoneses se adecuaron mucho al cliente entonces acá se decía que la producción norteamericana era que ellos empujaban la producción era un proceso de empujar la producción en cambio los japoneses decían que ellos preferían un desarrollo en donde el cliente jalara la producción si el cliente requería un auto rojo bueno se generaba el auto rojo se cambiaba todo el sistema para que los cambios fuesen rápidos y ahí está por ejemplo una empresa de tabaco que genera Ken y en dos segundos cambia el formato y genera hace rato que no fumo pero no sé cuáles son también de la parte Hilton Blanco Hilton Blanco todavía existen los Hilton le cayó el carnet a mi no encima en ese pero me recuerdo los vísceros los vísceros yo no también son de chile tabaco o son de la compañía la no no recuerdo ya los vísceros de quién son así que las empresas se empiezan a a a preocupar del cliente y ahí empieza este proceso de calidad total y ahí de alguna manera la industria automotriz japonesa fue venciendo a la industria norteamericana en menos de una década y ahí obviamente dígame una consulta el mantenimiento basado en el riesgo ¿qué riesgo específicamente? los riesgos asociados a la a la seguridad de los trabajadores a la seguridad de la instalación a la seguridad de los equipos al medio ambiente a la comunidad a todo lo que genere el riesgo asociándolo a la posibilidad de que ese mantenimiento me vaya a afectar ¿no? los objetivos estratégicos recuerden el riesgo acá no lo vea como que si alguien se va a caer no es cómo podría haber la incertidumbre de no cumplir los objetivos estratégicos ¿no? ahí está basado este perfecto lo está como tomando en el riesgo de que se iba a producir una falla exacto ¿no? eso eso lo está viendo está asociado al riesgo de no cumplir los objetivos ¿alguien más me llamó? sí tal vez tiene que ver con el riesgo a pérdida también toda cosa que hace puede generar una pérdida entonces tiene que considerar ese riesgo sí y por lo mismo ahí se empezaba a analizar el riesgo ¿para qué? para proponer actividades que pudiesen prever y de esa manera mitigar el riesgo o eliminar el riesgo esa era la idea de ya de los 90 ya que hubo una preocupación del tema ambiental con el tratado de Tokio que después los norteamericanos y los japoneses se salieron disculpan los chinos y los norteamericanos se salieron pero hubo un momento en que tenía mucha fortaleza esto yo en un momento pensé de cierta manera que se iba a generar no he leído ningún libro que se iba a generar una quinta generación asociado a la introducción ya de la ISO 55000 que ya toma como la gestión de activos no he visto pero hoy en día hoy en día toma mucha mucha importancia me imagino que más de algunos de ustedes lo han escuchado la la industria 4.0 y obviamente la mantención de esto la mantención de la industria 4.0 que de alguna manera vamos a ir dándonos cuenta que la mantención y va a estar enfocado en una serie de sensores que me van a estar indicando el comportamiento continuo de mi equipo para saber prácticamente en tiempo real cuándo cambiarlo cuándo cambiar un componente cuándo detenerlo antes que se ocurra una falla catastrófica la incorporación y obviamente los bajos precios que han tenido de manera sostenible sensores pequeños sensores que cada vez son más tecnológicos van a ayudarlo en esto por ejemplo mi director de tesis me decía que hoy en día se está tomando mucha información de lo que hacen los diferentes trabajadores porque ya están implementando mucho de lo que es la inteligencia artificial que finalmente estos sistemas van a tomar decisiones entonces ellos la inteligencia artificial va a decir hay que ir a cambiar esto no va a ser una persona a usted le va a llegar por ejemplo va a estar en el taller y le va a llegar una hojita oye hay que hacer esto y eso no lo hizo ninguna persona lo va a hacer un sistema de inteligencia artificial que va controlando constantemente un equipo me acuerdo que en algunas palas de la gran minería para no dar marca estaban trabajando con algunos proyectos como eso para ir ensenzando mediante Streamgate como iba haciendo los esfuerzos en algunos puntos de concentración de cargas que podríamos tener afectado nuestra pala entonces ahí llevar el monitoreo al 100% y así también algunas empresas de metro a nivel internacional no sé si la nacional ahí podría comentarnos nuestro compañero que trabaja en metro a ver cómo va con ese proceso pero si ustedes ponen mantenimiento de la industria 4.0 en Google van a encontrar una serie yo he visto muchos seminarios que ya están enfocando en la mantención de forma de forma remota segundo de forma online 100% y en tiempo real y la introducción ahora de la inteligencia artificial es muy probable que de un tiempo a otro desaparezcan los planners y eso va a estar directamente las decisiones la va a tomar un cerebro artificial va a decir oye hay que ir a desarrollar esta pega todavía tenemos tiempo y todavía tenemos trabajo porque después lo van a desarrollar unos robots esos trabajos de mantenimiento mientras todavía tenemos que hacer así que yo creo que en algún momento se tiene que declarar ya estamos en una quinta generación y ya llevamos mucho tiempo solamente que nadie nos ha dicho que estamos en otra generación ¿Trabajo de título ahí, profe? Ahí hay un trabajo de título exactamente y les recomiendo que hagan algo mira me acaban de mandar un videito de lo que hablé de las palas que ya está siendo controlada la deformación en tiempo real oh genial y ahí van me midiendo la deformación cada cada milisegundo prácticamente ¿no? increíble tal como me indican fácilmente tenemos para WS oh me pillaste ¿qué es un WS? WhatsApp profe ah ya sí gracias Rodrigo ahí me envió él tiene esa información que ya las palas la van monitoreando lo que tiene la deformación cuando están cargando cuando lo están moviendo o sea estamos a paso agigantado y por lo mismo si alguien quiere meterse ahí en la industria 4.0 bienvenido o sea empecemos a trabajar desde ya quizás más de más de investigación en primera instancia los japoneses nos van a llevar por delante lo bueno que hay que empezar a a preocuparnos de esas cositas ya digamos para no no tener más más tristeza lo estamos viendo si no nos ponemos las filas como país como como sociedad vamos a quedar muy atrasados y otra cosa que no es solamente recibir esta tecnología tengo que tener gente que se tiene que capacitar en esta tecnología tengo que tener gente que voy a tener que cambiar su 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 desempeño o sus funciones que tenía y sus y sus competencias y lo voy a tener que reconvertir de aquí a 10 años va a haber un fuerte trabajo de reconversión de la gente o sea el viejito que iba y miraba y decía no si este equipo ah mira y parece que va a haber una fisura porque ya ya eso ya no va a servir ahora va a tener que saber cómo cambiar un sensor cómo cambiar el strain gauge cómo monitorear cómo analizar cuándo hacer el cambio quizá eso no porque eso te lo va te lo va a dar un sistema inteligente que te va a decir que hay que cambiar finalmente a lo mejor la pega a nosotros va a ser ir a limpiar algunos sensores y ese va a ser nuestro nuestro labor de aquí en un tiempo más yo no tiro como a 20 años 30 años pero se vienen grandes cambios o sea eso de los 30 años que todo va a estar así por mientras vamos a ir por etapas pero ya partimos yo creo que ya partimos hace fácilmente esos 3 años atrás y con este tema de la pandemia muchas empresas mineras han tenido mucha información sobre lo que hacía cada trabajador para llevarlo de alguna manera a este sistema de inteligencia artificial ya sigamos bueno nosotros en nuestro proceso productivo vamos a tener diversos procesos productivos y estos procesos van a ser diversos dependiendo la empresa el sector productivo etcétera aquí vamos a decir que se está aquí ese es mi proceso productivo bueno profe me faltan flechas para identificar cómo va bueno ahí ahí luego ahí luego ahí después de este se puede ir a ese a ese a ese a ese a lo mejor este es un arnero que reparte para cuatro molinos terciarios chancadores terciarios luego esos dos se van con este esos dos se van con este y finalmente ahí ahí y terminaba acá entonces lo que todo partió acá arriba con una materia prima terminó en un producto pasando pasando por muchas etapas pasando por muchos procesos entonces yo aquí hice una pequeña referencia a un proceso productivo pero un tema que yo tiene claro que quedé corto con la cantidad de cajitas que hice porque me dice profe eso de ser un 10% de los equipos que yo tengo además tengo equipo en stand-by tengo equipo fraccionado aparte tengo mucho más equipo en esta línea y por lo mismo como hay tantos equipos en tantos equipos yo tengo que generar que va a ser uno de nuestros trabajos próximos que vamos a analizar después de indicadores tenemos que generar unas matrices una matriz de matriz de viticidad lo voy a hacer más pequeñito matriz de criticidad en donde voy a tener que dejar de alguna manera todos los equipos que tengo en mi empresa toda esta gama de activos que usted vio ya los voy a ir enumerando y voy a decir entonces ojo hay algunos equipos que son muy críticos entonces aquí mediante alguna metodología que puede ser que se usa mucho por ejemplo la frecuencia por la consecuencia que es muy válido usar esa voy a generar matrices donde aquí va a estar por ejemplo el activo uno con azul el activo uno el activo dos el activo tres cuatro cinco seis siete ocho en donde voy a darle algunos rangos algunos valores para traducir el equipo uno por ejemplo para mí es un activo que no es crítico y por lo mismo lo voy a dejar en un verde el activo dos es un activo crítico ah bueno lo dejo en rojo el activo tres es un activo no crítico el activo cuatro es un activo semicrítico bueno lo dejo en amarillo bien amarillo y así voy dejando entonces estas matrices activo crítico semicrítico y no crítico o lo mismo voy a decir mira este activo me dio que semicrítico me dio que es crítico este me dio que era crítico y este que era crítico este me dio que no era crítico 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 bueno entonces nosotros ahora tenemos que tomar decisiones que tenemos que decir Prácticamente muchos de nuestro equipo Quedaron en una zona crítica ¿Qué hago con ello? Entonces aquí te dicen Oye, lo que te entregó el proveedor Por más que usted quiera seguir haciendo Lo que el proveedor, el fabricante te recomendaba Por ejemplo, el fabricante te recomendaba Generar actividades de mantenimiento preventiva Cada 100 horas O mientras, digamos que ya cada 100 horas Cada 100 horas Eso lo desarrolló los primeros dos años El fabricante insiste ahí Que usted mantenga esas actividades Pero te das cuenta que has tenido más fallas Pocas veces estás llegando a la mantención preventiva De las 100 horas Sin que el equipo no haya fallado antes Entonces ahí, muchachos Es bueno siempre estar trabajando Con algún indicador Por ejemplo, como el indicador de confiabilidad El indicador de confiabilidad Es un indicador que me dice De forma De forma probabilística La posibilidad de que tu equipo esté operativo Es la probabilidad de que tu equipo esté operativo En un tiempo determinado Bajo ciertas condiciones operativas Entonces, acá nosotros ¿Cuál es la confiabilidad de que mi equipo esté operativo A las 100 horas? Y el resultado Va a ser un numerito Acompañado por un porcentaje Como es una probabilidad El resultado tiene que ser en porcentaje O sea, yo aquí Después de todos estos años Que yo llevaba la data De los tiempos fuera de servicio A los tiempos operativos Nos damos cuenta Que estoy con un 70% Entonces La probabilidad De que mi equipo esté operativo Este equipo De uno A las 100 horas Es un 70% En cambio parece que está acá abajo La confiabilidad A las 100 horas también A las 100 horas Es un 50% Ojo, ahí sí que estamos mal Ahí sí que estamos mal Ahí es prácticamente Tirar una Lanzar una moneda al aire Y algunas veces Sí va a estar bueno Otras va a estar con falla O sea 50% O sea Voy a pensar en hacer una actividad Preventiva Y el equipo De las 100 veces que yo Iba a hacer esta mantención Preventiva 50 veces Ya había fallado Antes Entonces ¿Ese indicador Profe Que usted señala Tiene alguna fórmula? Correcto Teóricamente 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 solamente Vamos a decir Que es igual Que es Euler O exponencial Voy a hacerlo acá Que me quedó Ahí Que es esta fórmula Euler elevado a Menos lambda Por t ¿Ya? Pero Esto Esta fórmula Solamente se da En un caso muy especial Cuando beta Es igual a 1 Y beta Es un parámetro De Wavewood ¿Ya? Pero Para Nuestro Primeros Trabajo En esta Asignatura Vamos a pensar Que siempre Nuestro beta Es igual a 1 Aunque ojo Es como Cuando Veíamos Resistencia Material O estática Que les decía Oye Desprecien el roce Esto es lo mismo Es solamente Teórico Porque En realidad Esto hay que agregar Acá Un beta Un alfa Un gamma Que asocia Wavewood ¿Ya? Pero si Como primera etapa Lo podemos calcular así Lo teórico Va a tener algún Parecido A lo real Un más o menos ¿Ya? Pero después En confiabilidad 2 Vamos a trabajar Con Wavewood ¿Ya? Y vamos A desarrollar ¿Ya? Esto Usted va a desarrollar Esta fórmula ¿Ya? El software Que le dije Que mis alumnos Están desarrollando Apunta a eso Dependiendo Dónde está ubicado Ese beta Me entrega Un valor De referencia De la confiabilidad Por ejemplo ¿Ya? Eso también Lo vamos a ver No en esta En esta asignatura Pero sí En confiabilidad 1 y 2 ¿Ya? Por mientras Pero que entiendan Lo que es la confiabilidad Sí Es un indicador Bastante potente ¿Ya? Pero no es necesario Utilizarlo Para todos mis equipos ¿Ya? La confiabilidad Por ejemplo Gastar tiempo En medir la confiabilidad A una flota De camiones No me es muy No es de alto impacto Como medir la confiabilidad A un avión ¿Ya? Como medir la confiabilidad A este equipo Que está acá Que es Un equipo ¿Ya? Que es un cuello De botella Si falla él Falla todo para abajo O sea Es tanta la importancia De que este Este operativo Que a él Le voy a medir Y me voy a encargar Mucho de la confiabilidad ¿Ya? Como es un equipo Cuello de botella ¿Ya? Yo voy a generar Quizá Acá Un elemento En tal Como les dije Vamos a estar Alimentando Acá Para que cuando Este tenga que ir A una actividad De mantenimiento Aquí vamos Alimentando Al sistema Y así Mi proceso Sigue funcionando Entonces Si el proceso Para abajo Si el proceso Para abajo ¿Ya? Es Tiene una capacidad De 100 Toneladas Por hora ¿Ya? Y este Tiene una capacidad De 130 Toneladas Por hora Voy a trabajar Para este Para este equipo Siempre voy a trabajar Con 130 ¿Por qué? Porque voy a tener Un stockpile Muy grande Para ir guardando material Para que cuando Mi equipo principal Este Este equipo Que está como Un equipo crítico Llegue A un periodo Donde yo tengo que hacer Un mantenimiento preventivo Que me dura 6 horas ¿Ya? El proceso No lo tenga que detener Entonces No se va a detener Porque aquí Nosotros acumulamos Tanto material ¿Ya? Que vamos a estar Alimentando acá ¿Ya? Pero A este equipo Si le voy a medir La La Eh Confiabilidad Entonces ¿Qué esperamos de él? Bueno Para venir Hay unas políticas De mantenimiento Hay unas políticas De mantenimiento Que te van a decir Ojo Mi equipo Este chancador primario Por ejemplo Tiene que tener Una confiabilidad Sobre el 97% Y ahí usted va a decir Ah Entonces RT Va a ser El tiempo Va a ser mi incógnita Porque yo quiero Esto Entonces Mi trabajo Mi trabajo Va a ser En encontrar ST ¿Ya? No lo voy a calcular ahora Pero sí podemos decir Que ST Nos da Que Se genera A las 52 horas ¿Ya? En 52 horas Cumplo el 97% También puede decir Profe ¿Sabes que 52 horas Como incompleto? Dejerlo en 50 Es más fácil Para todos Para ir programando Etcétera O profe Mejor déjelo Cada 48 horas Porque así sabemos Que cada dos días Hay que hacerle Esta actividad de mantenimiento Que dura tanto Ah perfecto La idea es No bajar esto No bajar esto Por lo mismo Ahora Como este era Un equipo Altamente crítico Yo tengo que generar Probablemente Cambios Tengo que generar Estudios Estudios Por ejemplo Para saber Si tengo que cambiar Los tiempos De programación De mantenimiento Si tengo que generar Nuevas actividades De mantenimiento A este le puedo Aplicar un mantenimiento Por ejemplo Centrado en la confiabilidad ¿Ya? Aquí podemos implementar Un mantenimiento Centrado en la confiabilidad Que nos va a ayudar Que nos va a ayudar Ciertamente A cumplir Con estas políticas De mantenimiento Que tenemos Ahora Alguien me puede decir Profe ¿Y esos verdes? ¿Qué vamos a hacer Con esos verdes? ¿Dejamos que sigan funcionando? ¿Y que A la Solamente Correctivo? Yo le voy a decir No, no, no A esto no significa Que los vamos a dejar Que Solo No los vamos a dejar Aislados Y que sigan operando Y a la suerte Ya nomás Del equipo ¿Ya? Sino que A estos equipos Nosotros vamos a seguir Manteniendo Lo que nos dice Que desarrollemos El mandante El fabricante El proveedor Etcétera ¿Ya? Vamos a ver Que nos dice El manual De operación Y mantenimiento Y sigamos Desarrollando eso No nos desgastemos En generar Un mantenimiento A estos equipos Porque Los costos-beneficios No van a ser muy altos En cambio Si nuestros Nuestros Pocos recursos Que tenemos Como empresa Tanto de tiempo Como económico Llevemos ¿Ya? A donde vamos a tener Mayor beneficio Que serían estos equipos Rojos que están ahí Como que yo te preguntara Ya muchachos Tienen que redundar Un equipo Tienen que dejar En paralelo Un equipo Va a comprar un equipo Y tiene la oportunidad De comprar Un equipo Para ese O para ese ¿Ya? Independiente Los costos Y todo Yo le tengo que dar Más importancia A este que está acá abajo ¿Ya? Porque Es un equipo Altamente crítico Y ahí yo lo medí Con el riesgo Yo medí Que el riesgo Que tiene este equipo Me pueda afectar A la seguridad De las personas De los trabajadores Del medio ambiente De la comunidad Aledaña Etcétera Entonces hay que preocuparse ¿Ya? Y hacer Ver si es que Me sirve Económicamente ¿Ya? Hacer acá Un Equipo En stand-by Por si falla Profesor Profesor ¿Eso también aplica Para equipos Críticos Que son Entre comillas Críticos En la temporada Me explico Por ejemplo Una planta De calefactores En invierno Sí Totalmente Porque Pero ahí Uno obviamente Tiene que usar Todas las estrategias De Comercial Económica Y quizá Para eso Me convendría Arrendar Arrendar Un equipo Pero por ese periodo No lo voy a comprar Porque la compra Me va a llevar Mucho gasto Me va a llevar Que tengo que capacitar Gente No ¿Qué voy a hacer? Ah Yo conozco una empresa De estos viejitos Que manejan Este equipo Entonces ya sé Que en invierno Se requiere Mayor Trabajo Yo sé que en invierno Falla más Mi equipo Porque El tema De la temporada De las condiciones Climáticas Entonces ahí Yo voy a contratar A una empresa Subcontractiva Voy a contratar A una empresa Contratista Para que Me genere Unos tres equipos más Y le voy a pedir Además que siempre Ellos tengan un equipo En stand-by Ese va a ser el contrato Pero les voy a exigir X porcentaje De disponibilidad ¿Ya? Entonces ahí Está cubierto Lo que me dice usted Entonces Ahí En caso de que Sé que va a fallar Por las condiciones Por lo histórico Ya yo sé que en invierno Históricamente Falla en este equipo Lo voy a tener ahí Sé que Por histórico En invierno Son Algunos equipos Más exigibles Entonces ahí Voy a Poner Este equipo A la orden ¿Ya? Entonces Eso en definitiva Nosotros tenemos Que primero Ver bien Antes de hacer algo Analizar bien Cuáles son los equipos Críticos Y a esos equipos Críticos Yo empiezo a generar Mantenimientos Nuevos Nuevas técnicas De mantenimiento Análisis Pausa Raíz Investigación De la falla RSM TPM Todo lo que Tuviésemos que hacer Para mejorar Ese proceso ¿Ya? Con lo amarillito También No voy a gastar Tanto Más dinero Pero si tengo que Implementar Actividades Nuevas de mantenimiento Análisis De los tiempos De mantenimiento ¿Ya? Y a los verdes Mantengo No mantengo Mantener Mantener lo que He estado haciendo ¿Ya? No No hacer Nada más Nuevo Sino que mantener ¿Ya? Entonces Una vez que yo Tengo identificado ¿Ya? Mi equipo crítico Con diferentes técnicas Que vamos a ver Más adelante ¿Ya? Yo Selecciono Mi equipo Y ojo 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 Que también Yo puedo tener Mi equipo crítico Pero además Tengo componentes O subsistemas De este gran equipo Que son críticos ¿Ya? Por ejemplo Profe Me tuve que hacer cargo Del mantenimiento De una pala Mecánica Profe De un chancador Pero me di cuenta Que no hay muchas fallas Solamente El El subsistema O el sistema Que más falla El sistema eléctrico En la unidad eléctrica Ah ya Ahí también Usted puede generar Un modelo Para ver Cuáles son Los componentes Los subsistemas Más críticos ¿Ya? Y nosotros Vamos a ver Algunos gráficos De dispersión logaritmica Que nos van a ayudar Para tomar Esa decisión ¿Ya? Siguiendo con esto Entonces Una vez que nosotros Tengamos seleccionado Tanto el sistema ¿Ya? O el O el activo ¿Ya? Que tengo que tener La información técnica Sí o sí ¿Por qué? ¿Cuál es la Idea de esto? Tal como les dije Que para el equipo Que quede En un nivel crítico Generar un nuevo plan Un nuevo plan Un nuevo plan De mantenimiento ¿Ya? Pero para generar Un plan de mantenimiento No solamente Me tengo que preocupar De lo que indiqué Anteriormente ¿Ya? Sino que también Tengo que ver Una serie de consideraciones Por ejemplo Consideraciones A la seguridad A las normativas Internas Que tiene mi empresa Que tiene la empresa Mandante O que tiene la empresa Colaboradora Tengo que revisar Los instructivos Porque recuerden Que yo quiero hacer Un nuevo plan De mantenimiento Y mi nuevo plan De mantenimiento No puede dejar Y pasar por alto El tema de la seguridad ¿Entiendes? Mi plan de mantenimiento Tiene que estar enfocado En la seguridad En normas Medioambientales Por ejemplo También ¿Ya? En En las recomendaciones Ojo Que es muy importante En las mismas Recomendaciones Que me puede hacer Este fabricante Y lo experto ¿Ya? Lo experto Me dice Oye aquí Tienes que enfocarse También en esta actividad ¿Ya? En generar Una actividad De mantenimiento Asociado A estos cambios De tarjeta Electrónica ¿Ya? Ojo Ojo con esto También Tal como Hablamos anteriormente ¿Ya? Revisar El tema De las mejores Prácticas ¿Ya? Revisar el tema De las mejores Prácticas Que se desarrollan En otras Partes De Que mi empresa Por ejemplo Si esta empresa Le presta servicio A todo el territorio chileno Veamos Que están haciendo Allá En la sucursal Del norte Del sur O si mi empresa Es una transnacional Que están haciendo Allá En India En China En Japón En Estados Unidos En Francia Para ver Y analizarlas Y ver Cómo las puedo Aplicar En mi empresa Y en Mi plan de mantenimiento Ojo No repliquemos De inmediato Analicemos ¿No? Yo ya le hablé De esta Matar esa vaca sagrada Porque muchas veces Decimos Copiar Pegar Y es un fracaso ¿Por qué? Porque no se mide El riesgo ¿Ya? Gestión Del riesgo Ahí está Justamente La segunda parte La otra El otro punto Era gestionar el riesgo Si voy a copiar Las mejores prácticas Bueno Analicemos Cuáles son Los posibles riesgos Cómo vamos a mitigarlos Cómo los vamos a eliminar Y por último Veamos Qué nos dice El plan de mantenimiento Anual Pues si aquí Tampoco La idea Que desarrollemos El plan de mantenimiento Desde cero Ya hay experiencias Ya hay Viejitos Que han desarrollado Esta actividad Por mucho tiempo Hablemos con ellos Veamos cuáles han sido Los problemas Que han tenido Cómo podemos mejorar ¿Ya? Cómo podemos mejorar Esta actividad Una vez que ya Consolide Toda esta información Que eso es lo que Yo tengo que ver De alguna manera En su trabajo De título Si usted Desea ¿Ya? Usted desea Tomar como opción Generar un plan De mantenimiento Independiente En base a qué ATP BRCM Usted tiene que Explicarme Todo esto Si su equipo Por ejemplo Muchos de los alumnos Cuando se presentan Y empiezan a redactar Dicen En el equipo Voy a desarrollar Un plan de mantenimiento Porque no hay Un plan de mantenimiento Ojo Una cosa es que No existe Un plan de mantenimiento Y otra cosa es que No lo desarrolla Normalmente ahí tienen Esa confusión ¿Existe un plan De mantenimiento? Sí ¿Lo desarrolla? No ¿Por qué? Lo analizo ¿Ya? Se analizó Que se dejó De hacer el plan De mantenimiento Que entrega El fabricante Porque Era muy costoso Etcétera Porque tenía Muchos problemas De seguridad Que no se Hacía cargo Etcétera Pero una vez Que usted ya tenga Todo esto Esta recomendación De experto Estas mejores Prácticas Este benchmarking Que usted va a desarrollar ¿No? Eh Puede dar paso Entonces A su Estrategia De mantenimiento ¿Ya? Recién ahora Usted va a ir De cabeza A la estrategia De mantenimiento Y tal como hablamos Usted no puede Usted no puede pensar Solamente En una O en otra Estrategia De mantenimiento ¿Ya? Usted se tiene Que hacer cargo De los dos Tipos de estrategias Una estrategia Preventiva Y una estrategia Correctiva ¿Ya? O sea Por ejemplo Aquí Aquí vamos a tener Lo siguiente Aquí vamos a tener La falla Aquí La Falla La falla ¿Ocurrió la falla? Correctivo Voy a prevenir La falla Voy a generar Que esta falla No ocurra Acciones ¿Ya? Y estrategias Preventivas Acciones Y estrategias Correctivas En caso de Que ocurran La falla Si usted me genera Un plan de mantenimiento Como trabajo De título Y me genera Muchas buenas prácticas Asociadas al mantenimiento Preventivo Yo lo voy a felicitar Pero le voy a decir Ojo Está faltando La otra parte La estrategia Y actividades Correctivas Déme algunos casos Usted sabe Que esta empresa Si o si Ha tenido O este equipo Si o si Ha pasado Por alguna falla ¿Ya? Y usted ya las reconoce Por ende Hágase cargo Y dígame Ah, mire Con estas fallas Que son las más repetitivas Profe ¿Cómo puedo saber eso? ¿Y cómo le puedo dar prioridad? Bueno Como usted conoce Tantas fallas Ahí le voy a decir Le sugiero Que Hasta Un pareto ¿Ya? Un pareto Usted puede hacer Donde va a generarme Ahí Eh Las diferentes fallas ¿Ya? Le voy a decir ¿Sabe qué? Su plan de mantenimiento Por último De actividades correctivas Vaya Y enfoques en esta En estas tres En estas tres fallas Más repetitivas ¿Ya? La otra Su trabajo Tampoco se puede hacer Cargo de todo Si estamos claros Pero por último Con eso Ya estamos haciendo De alguna manera Una priorización De malos actores Estos son mis malos actores Estos son mis Más malos actores ¿Ya? Estos son mis Mis fallas más repetitivas Son las fallas Que más Me generan Pérdida ¿Ya? Por ende Me voy a preocupar De esto Como un plan De mantenimiento Correctivo Ojo Como yo ya sé También que me están Generando fallas ¿Ya? También la asocio Con esto Mi loco Si sé que se está Generando mucho Esa falla Aparte de mantener Una planificación Correctiva También voy a empezar A generar Actividades preventivas Para que no se me Generen esa falla Y así La cantidad de fallas Anuales Que había tenido Gracias a Ese componente Ya La voy a disminuir Pero igual Van a seguir existiendo Por ende Voy a tener que saber Cómo actuar Cuando ocurra ¿Ok? Posteriormente Voy a tener Mis estrategias Como comentamos Preventivas Y Y Correctivas Luego tengo que tener Alguna táctica Asociado a Los tipos de mantenimiento ¿Ya? Tengo Un mantenimiento Yo aquí pongo Tres Voy a poner Tres tipos de mantenimiento Pero Piense que hay Muchos ¿Ya? La literatura Da para mucho Y muchos Autores Se han puesto Muy creativos Y puedes leer Textos En donde hablan De 14 tipos De mantenimiento Pero ya Vamos a ver Tres aquí ¿Ya? Más adelante Vamos a analizar Otros más Pero ya tenemos Aquí Tres Voy a tener El mantenimiento Basado en la condición Que esa va a ser Mi táctica ¿Ya? Y cuál van a ser Mi operación Mi parte operativa Mis actividades Bueno Voy a tener que generar Actividades de inspección Voy a tener que generar Quizás Algún Alguna Algún Estudio técnico Económico Para implementación Del monitoreo En línea Eso también me da Para un trabajo De título ¿Ya? La implementación De sistemas En línea ¿Ya? Para medir La condición De De los equipos ¿Ya? Asociado a todo Lo que Están viendo Por ejemplo Con Pablo Y Alejandro ¿Ya? ¿Ya? Alguna Alguna actividad De análisis De vibraciones ¿Ya? El tema Del ultrasonido De análisis De aceite ¿Ya? Indicando Dependiendo Cómo aumenta Cierto Contenido O elemento O contaminante Yo desarrollo Esto Pero todo eso Son Entonces Las diferentes Actividades Que voy a Generar A mi nuevo Plan De mantenimiento Porque acá Yo tenía un plan De mantenimiento Que por ejemplo No se hacía cargo De Las vibraciones Este plan De mantenimiento Nunca me habló De un análisis De aceite Este plan De mantenimiento Me hablaba De inspecciones Sí Pero era Bien Dejaba Harto que decir Las mejoré ¿Ya? Nunca me habló De un monitoreo En línea Por si acaso ¿Ya? Siguiendo Entonces También Voy a tener Que Generar Una Táctica ¿Ya? De un mantenimiento Por periodo Por frecuencia ¿Ya? Y aquí Muchachos Ahí va a depender De cómo Su equipo Vaya a ir Funcione De alguna manera Cómo sea la realidad Por ejemplo Si está a cargo De unos camiones De una flota De camiones De carretera ¿Ya? Usted estaría pensando En que esa actividad Lo hicieran por kilómetro Pero a lo mejor Si está trabajando Con camiones De alto tonelaje Van a La frecuencia Va a ser por hora ¿Ya? A lo mejor Si usted está trabajando En una En un proceso productivo Usted va a Indicar Por fecha ¿Ya? Por fecha Por fecha Por ejemplo La fecha Todos los días Martes Se hace esta actividad Una vez al mes Se hace esta actividad Una vez al año Se desarrolla Esta actividad O cada mil kilómetros Yo desarrollo Esta lubricación Cada diez mil kilómetros Cambio el filtro ¿Ya? Cada Cada vez que cambie el turno Tengo que desarrollar Esta actividad de limpieza Y la describo Describo Cómo se tiene que hacer La limpieza Describo Qué estoy buscando En esa limpieza Describo Por qué hay que hacer Esa limpieza Qué puedo aprovechar De buscar Cuando estoy haciendo Esa limpieza Esa limpieza Muchachos No es para que Todo O sea Si Es para que brille Y todo Se genere Un ambiente De trabajo Limpio Pero también Me va a servir Para buscar Posibles fuentes De contaminación Que puede ser Una fuga Por ejemplo De aceite Si está todo sucio Imposible Realizar eso Un cambio de pieza Es que puede ser Una vez al año Dependiendo Cómo calculamos El tema De nuestro equipo También puede ser Por hora Cada 5000 horas Vamos a cambiar Una pieza 5000 horas De operación Etcétera Y por último Voy a tener Y con esto Nos vamos A tomar Un break Tengo también Una estrategia Correctiva Como le indiqué Y una táctica Que es una táctica De mantenimiento Urgente Planificado Ocurrió La falla Hay que correr Y lo importante Que esté planificado Que sepa Cómo actuar Que no tenga Que perder tiempo En diagnosticar La falla ¿Por qué? Porque esa pica Ya la hice Obviamente También voy a tener Actividades Que no van a estar Planificadas Porque probablemente El equipo Primera vez Que ocurre Esa falla Entonces ahí Voy a tener que Corregir esa falla Reparar esa falla Pero tengo que hacer Un análisis De esa falla Recuerde Que cuando vimos Las primeras Clases De gestión De activos Nos hablaban De los recursos Y los activos Y las capacidades La capacidad De aprender La capacidad De que la empresa Tiene para ir a aprender Generando un aprendizaje De lo que está pasando De lo bueno Y lo malo Si aprendió Una buena Generó Un buen Plan de mantenimiento Bueno Hace un aprendizaje Que lo puede Empezar a analizar Si lo puede replicar Pero también Si se da cuenta Que ocurrió Algo malo Yo aprendo La empresa Aprende Y generamos Obviamente Una planificación Para que la próxima Vez que ocurra Nosotros ya Lo tengamos Identificado Y es cosa De que Vaya A mi RP A mi software De planificación Empresarial O mi software De control Y administración De mantenimiento Y ahí Este planificado Todo mi plan De mantenimiento Por ende Oye Ocurrió esto Esta es la actividad Tanto Código Tanto Ahí está La orden De trabajo Así se tiene Que actuar Estos son Los componentes Los repuestos La herramienta Que tiene que llevar Estos son Los insumos Que tiene que ir a buscar A la bodega Estos son Los repuestos Que tiene que ir a buscar A la bodega Así se tiene que actuar Estos son Las pautas De seguridad Los AST Etcétera Ya tiene que estar Todo escrito Y con eso Podemos estar pensando Entonces En un plan De mantenimiento Que partió Desde acá Partió desde acá De la elección De un equipo Crítico De mi proceso Así que muchachos Primera Voy a Voy a dejar De grabar Para que grabación Creo que Sí, si me están Escuchando Ya muchachos Gracias Tenemos Tal como le había Comentado El análisis De una Curva Muy utilizada Por El área De mantenimiento Y esta curva Muchachos Se llama La curva De bañera De la bañera O la de curva De Davis Esta curva Nace en su periodo Por unos ensayos Que se hicieron Para ver La La mortalidad Ya Que existía En 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 unos Sujetos De estudio Que en este caso Fueron roedores Que se fueron Analizando En qué periodo De vida Existía La mayor Tasa De muerte Entonces Se Se hizo El estudio Y se indicaba Que los roedores Al inicio De la primera Semana Sobre todo En la primera Semana Había Mucha muerte De De estos roedores Se generaban Mucho Mucho Muerte Por Ablastamiento Porque Ustedes además Que han visto Alguna Capítulo De Discovery O algún Programa De naturaleza Que si La mamá Ve que el roedor Viene Más débil Que los demás Lo 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 asesina De inmediato Etcétera O el papá Una guerra Entre clanes Un sinfín Y se dieron cuenta Que había Muchas muertes Infantiles Al inicio Los primeros Certámenes Igual Profe Como los primeros Certámenes Mucha muerte Inicial Posteriormente Se Se Fue Determinando Que había Una constante De muerte Por ejemplo En la primera Semana En la primera Semana Habían Veinticinco Roedores Muertos En la Siguiente Semana Habían Quince Posteriormente Semana A semana Se dieron cuenta Que siempre Cinco Muertes Semanales Y después Llegaba un momento Que se volvía A incrementar Esta tasa De muerte A esto Se le llamó La zona De muerte Infantil A esta zona Se le llamó La zona De vida Útil Y finalmente La zona De muerte Por envejecimiento Los Mantenedores Los mecánicos Asumieron Este desafío Y se dieron Y se dieron cuenta Que algunos Equipos Algunos equipos Tienen este Comportamiento Es más Se estima Que el 4% De los Diferentes Activos Físicos Que hay En una Empresa Tienen este Comportamiento Yo no podría decir Profes Muy poco Entonces ¿Para qué Se explica Esta curva De la bañera? La curva De la bañera Se explica Debido Que tiene Las tres Tipos De Curvas Que se pueden Originar En las Otras Disposiciones Que yo le comenté Tenemos una Curva Decreciente Tengo Una curva Constante Y tengo Una curva Decreciente Y usted va a decir Pero profe ¿De qué? De lo que vamos a ver A continuación En primer lugar Tengo que Reconocer Cuáles son Mis ejes El primer eje Es un eje Muy importante Para nosotros Y es más Ya lo vieron En algún momento Cuando yo les dije Mire esto se calcula De la siguiente manera La confiabilidad Es Euler Elevado a Menos Lambda Ah Profe Veo Lambda Ahí Exacto Ahí está Lambda Multiplicado Por el tiempo ¿Qué tiempo? Ese tiempo Que usted va a preguntar Y ese Lambda Va a ser Asociado Al periodo De vida Donde estemos Trabajando Por ende Esta ecuación Yo les dije Que era teórica Y se Asocia solamente Cuando su equipo Está en un periodo Ya de madurez O de vida Udia ¿Sí? Más o menos Estaba muy bien Entonces En este periodo Profe Tengo una Para asustar Dígame Eso La medida De Lambda Y La R Ya La La unidad La unidad De Lambda Es Lambda Lambda Es Es un valor Dividido por Fallas Dividido por Un tiempo Fallas Dividido por Un tiempo Ahora Debido Debido que Fallas Es Muy Extraño Poder Operarlo Se utiliza Lo siguiente Uno Dividido por Hora Entonces De alguna Manera Ese numerito Me va a decir Cuantas fallas Hay En una Hora Normalmente Los valores De Lambda Van a ser De 0,005 0,0002 Son Varios Cerros Que acompañan Porque Si me diera El Lambda Igual A 2 Estaríamos Diciendo Que tuviese Dos fallas Por Hora En mi Equipo Irrisorio Entonces Siempre Queda Como 0,005 Lo bueno Que si yo Multiplico Ese Lambda Por La Cantidad De Hora Que Tiene Un Año Yo puedo Decir Ah Mira Más Menos Estas Son Las Cantidades De Fallas Que Tiene Mi Equipo En Un año O Si Lo Multiplico Por 720 Que Son Las Hora Que Tiene Un 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 Mes Y RT Que Sería La Confiabilidad Muchachos Siempre Siempre En Porcentaje Va a ser El valor De La Confiabilidad De RT Como les dije Nosotros Más adelante En la Otra Asignatura Nos vamos A enfocar En Otro Cálculo Asociado Y Con Otra Ecuación Asociada Por Ejemplo Vamos A ver Si Estamos En 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 Vida Útil Pero Con Un Beta Con Un Beta Que De ahí Se lo Voy a Comentar Diferente A Uno Esto Se eleva A Beta Por Ejemplo Como Si estoy En La Zona De Rodaje Se utiliza Otra Ecuación Disculpe Si estoy En La Zona De Rodaje Aquí O Si estoy En La Zona De Desgaste Se utiliza Otro Beta Pero En Definitiva En Mi Eje Y Va a Estar La Tasa De Falla En Mi Eje X Voy a Tener Asociado El Tiempo Y Ese Tiempo Va a Ser El Tiempo Entonces Desde Que Su Equipo Empezó Su Funcionamiento De El Día Que Empezó A Funcionar Hasta El Día Que Usted Lo Va a Dar De Baja O Va a Generar Un Overhaul Porque Un Overhaul Significa Que Usted Va a Hacer Tantos Cambios A Su Equipo De Tantos Componentes Que Prácticamente Lo Va a Dejar Como Nuevo Y Se Tomaría Una Nueva Curva De La Bañera Para Ese equipo Entonces Van Haber Algunas Distribuciones Estimadas Formas De Bañera Sino Que Por Ejemplo Vas A Tener Alguna Distribución Que Se Da Mucho De Esta Manera Hay Otra Distribución Que Es Así Hay Una Distribución Que Parte Con Una Taza De Falla Alta Y Después Es Constante Y No Demuestra Este Crecimiento De Falla Entonces Es Difícil Muchas Veces De Saber En Qué Momento Tendría Que Cambiarlo Muchos Equipos Electrónicos Por Ejemplo Tienen Esta Distribución También Vamos A ver Los Diferentes Tipos De Distribución Que Tienen Estos Equipos Asociando Si Es Un Equipo Más Mecánico Más Eléctrico Etc Pero Primero Entendamos Que Se Explica La Curva De La Bañera Porque Tiene Estas Tres Curvitas Asociadas Bueno El Área Mantenimiento Le dio El Nombre A la Primera Zona Ya Llamada La Zona De Rodaje Lo Interesante De Esta Zona De Rodaje Que Las Fallas Se Pueden Identificar Claramente Porque Normalmente Estas fallas Están Involucradas En El Diseño Estas fallas Son Fallas Por Montaje Porque Quedó Mal El Montaje Porque El Diseño No Fue El Más Exacto Porque La Operación Muchas Fallas De Operación Porque El Equipo El Operador Recién Está Conociendo El Equipo Se Generan Muchas Fallas Por Operación Pero También Muchas Fallas Por Mantención Porque Los Viejitos De Mantención Tampoco Conocían Este Equipo Alguien Me puede decir Profe Si Al Viejo Que Iba Operar El Equipo Lo Mandaron A hacer Un Curso Como Por Tres Meses A Alemania Australia Estados Unidos China Japón No Sé Donde Hubiese Sido El Provedor Y Tiene No Sé Cuántas Hora De Simulación Obviamente Que Manejar Un Equipo En Un Simulador Refuerza Conocimiento Refuerza Conocimiento Pero Tampoco Van a Hacer Las Condiciones De Operaciones Reales Este Viejito Lo Dejaban Ahí En La Sala De Simuladores En Un Buen Ambiente Grato Encima Estaban Conociendo Otro País Ahora Lleven A Este Mismo Viejito Que Tienen Que Operar El Equipo A 3.800 Metros Sobre El Nivel Del Mar O 4.500 Y Así Podemos Sumar Unos Metros Más Entonces Las Condiciones Cambian Totalmente La Diferencia Entre Estar Haciendo Tu Curso De De Simuladores Y En La Noche Salir A Conocer La Ciudad En Una Ciudad Nueva Con Muchas Luces Muchas Emociones Mucho Mucho De Todo En Muchas Luces Rojas En Donde La Pasó Muy Bien Pero Ahora Llevémoslo Eso Mismo Muchas Muchas Luces Rojas Que Lo Motivaban Día A Día Al Hombre Pero Ahora Ya Tiene Que Operar Un Equipo En Donde Él Sabe Que Va Estar Siete Días En Un Turno De Doce Por Doce En Donde Lo Único Que Ve Son A Sus Compañeros No Hay Mucha Emoción Entonces Las Condiciones De Amsterdam Por Ejemplo Las Condiciones No Son Las Mismas Las Condiciones No Son Las Mismas Entonces Estamos Un Poco Más Estresado Estaba Un Poco Más Deprimido Tiene Los Temas Asociados También Que Podemos Ver Propios De La Personalidad Propio De La Casa De Los Problemas De Hogar Etc Y Por Lo Mismo Ese Vigito Más Que Manejada Espectacular Los simuladores Va a tener Muchas Fallas De Operación Y Eso Súmale A Los Mantenedores Que También Van A Tener Que Hacer Actividad Un Equipo Que Es Nuevo O Quizás Es Muy Tiene Algunos Cambios Y Esos Pequeños Cambios Involucran Ese Aprendizaje Se Tiene Que Desarrollar Probablemente Ese Aprendizaje Se Podría Generar En Unas Cuatro Semanas Pero También Puede Ser Un Par De Meses Si Es Que Imagínense Que No Hubiese Llevado A Este Viejito Ahí A Amsterdam A Hacer Las Capacitaciones Los Simulacros Serían Mucho Más Tiempo Esta Zona De Rodaje Entonces Acá Nosotros Tenemos Que Estas Fallas En La Zona De Rodaje Se Deben Principalmente A Defectos De Materiales De Defectos En Montaje En Fallas En La Operación Y Mantenimiento Incorrecto A A A Los A Los Mantenedores No Se Le Llevó A Ningún Lado Sino Que Llegó Un Viejito ¿Ya? Hacerle Un Instructivo Más Menos De Mantenimiento Y Le Dijo Mire Léanse Este Manual Y Ahí Estuvieron Los Mantenedores Más Aburridos Mientras El Otro Seguía Subiendo Fotos De Su Viaje Ahí A Bélgica Amsterdam A Vaya Saber Donde Lo Mandaron A Capacitar Entonces Obviamente Tener Un Manual Y Tener El Equipo Se Generan Muchas De Estas Fallas Que Yo Les Comento Que Son De Rodaje Pero Obviamente Se Empieza A A Aprender La Empresa Sabe Que Va A Venir Este Proceso Cuando Se Implementa Un Equipo Nuevo Una Alta Tasa De Falla Inicial Y A Eso Le Llamamos Zona De Rodaje Y En Esta Zona Muchachos Yo No Puedo Calcular Mi Confiabilidad De Esta Manera Porque Esto Es Teórico Esto Cuando Beta Igual A 1 Beta Igual A 1 A Asociado A Weibull Que Insisto Lo Vamos A ver Más Adelante No Es Un Curso De Weibull Este Por Eso Está La Asignatura De Confiabilidad 1 Y 2 Pero Es Bueno Que Ya Esté Escuchando Estos Conceptos Posteriormente Tenemos Cuando Nuestro Equipo Ya Está Maduro En La Zona De Vida Útil Ahí En La Zona De Rodaje Nos Quería Solamente Aplicar Técnicas Correctivas ¿No? ¿Verdad? Muy Bien Muy Bien Y Ahí En Esta Diapositiva Que Está Animada También Les Propongo Algunas Actividades Propiamente Tal Dependiendo Dónde Estamos Porque Que tal Como dice Su Compañero Yo Podría Decir Mira Hemos Tenido Tres Fallas Y Las Tres Fallas El MTBF El Tiempo Promedio El Tiempo Promedio Entre Fallas Ha Sido Sido 50 Hora 50 Hora 50 Hora Y Han Sido Tres Fallas Hasta El Momento Si Yo Tomo La Decisión Y Digo Ah Entonces Vamos A hacer Mantenimiento Preventivo A las 40 Hora Tenga Lo Más Que Claro Que Tomo Esa Decisión Y La Próxima Falla Va a Ser A las 10 Hora ¿Por qué? Porque Hay mucha Inestabilidad En los tiempos En esta zona De rodaje Se pueden Generar Fallas Cada 15 Hora Como Cada 3 Hora Como Cada 24 Hora Cada 50 Hora ¿Por qué? Porque Usted Llegó Empezó A operar El equipo Se Pegó Ahí Un Chanca Cazo Con Otro Equipo A Taller Reparan Aprovecharon De Hacer Alguna Otra Actividad Esa Idea De Hacer Alguna Otra Actividad Quedó Mal Hecha El viejito Toma El equipo Sale Y A mitad Del Camino No había Pasado Ni Media Hora Quedó Botado Porque Algo Se Hizo Ahí Movieron Algo Ya Le Dijeron Oye Viejo No Hagan Esto Pero Parece Que Esto Se Parece Al 9 8 Con El 9 5 Ah Listo Así Es Hacía Antes Hagan Hacía 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 No Podemos Establecer Tiempo Para Las Actividades Preventivas En Este Tiempo Con Lo Mismo Lo Que Comenta Su Compañero En Toda La Razón Pero Después Ya Llega Un Momento En Que Las Fallas Van A Ser Constantes No Significa Que Siempre Una Por Ejemplo Esto Va Ser Por Semana La La Semana 300 De Operación Del Equipo No Significa Que Todas Van A Hacer Cinco Fallas A La Semana Van A Haber Semanas Que Usted Va A Tener Cinco Como Otra Va A Tener Seis Como Otra Va A Tener Dos Como Otra Va A Tener Siete Como Otra Va A Tener Cinco Y Así Pero De Alguna Manera Ya Es Constante No Es Esta Bajada Y Por Lo Mismo Tengo Que Controlando Esta Información Porque Weibull Me Va A Dicir Mira Ojo Tu beta Está Variando Más Menos Está Variando Entre 0 95 A 105 Ya Podemos Decir Que Estamos En Una En Beta Igual A 1 Obviamente Igual Este Beta Me Permite Una Mayor Variabilidad Pero Ahí Lo Lo Importante De Eso Cada Vez Que Ocura Una Falla Porque Yo Voy A Tener Una Tablita De Los Tiempo Operativo Y Los Tiempo Fuera De Servicio Tanto Pero 100 Horas Tanto Tiempo Estuvo Fuera De Servicio Tanto Pero Tanto Estuvo Fuera De Servicio Tanto Tiempo Operó Tanto Tiempo Estuvo Fuera Servicio Tanto Pero Tanto Estuvo Fuera Servicio Y así Cada vez Que Yo Voy A Pasar Un Día Más Va A Ir Variando Mi Beta Va A Ir Variando Mi Tasa De Falla Va A Ir Variando Mi Confiabilidad La Confiabilidad No No Rígida Tal Como les Dije Si El 2018 Su Confiabilidad A Las 100 Horas Era De 80% No Significa Que El 2020 Su Confiabilidad A Las 100 Horas Sea De 80% Puede Ser De Un 60% ¿Cómo? ¿Cómo? Puede Ser También De Un 89% ¿Qué Me puede Decir Pero ¿Qué Pasó? ¿Por qué Mejoró La Confiabilidad? Porque Usted Maduró Usted Empezó A Generar Nuevas Estrategias De Mantenimiento Usted Mejoró Los Tiempos De Respuesta Las Reparaciones Usted Logró Logró Que El Equipo Estuviese En Funcionamiento Por Más Tiempo Se Puede Dar Estos Cambios Tanto De Forma Positiva Como Negativa Obviamente Va a Llegar Un Momento En Que La Confiabilidad Va a Bajar Va a Bajar Va a Bajar Y Eso es Claramente Pero Por Mientras Estamos Bien Esto Lo Vamos A Ver Esto Es Lo Que Yo Les Comento Que Estuvimos Desarrollando La Zona De Vida Ótima Fallas Originadas Por Cambios En El Funcionamiento Están Normalmente Causadas Por Condiciones Operacionales Y Técnicas Y Aquí Lo Importante Es Que Son Dadas Por Fallas Aleatorias Entonces Aquí Como Las Fallas Son Aleatorias No Las Logro Identificar No Logro Identificar Si Esta Falla Fue Por El Sistema Por La Unidad Hidráulica O Fue Por Un Componente O Fue Por Un Ítem O Fue Por Un Ítem Eléctrico O Electrónico Me Es Difícil Me Es Difícil Saber Cuál Es El Origen No Acá Sabíamos Más Menos A Que Hacía Referencia Esta Falla Y Por Lo Mismo Ya Tengo Que Empezar A Generar Los Análisis Causa Raíz Para Ir Mejorando Esto Aquí Ya También Puedo Ir Analizando Mira Tanto Tiempo Está Mi Equipo En Funcionamiento Y Ocurre Una Falla Demos Tiempo Acá Aquí Ya Puedo Hacer Mantenimiento Preventivo Otra Cosa También Que Puedo Hacer Acá Me Voy Dando Cuenta Que Aquí Se Originar Problemas Por Diseño Entonces Después Ya Pensé En Haber Reparado Algunos Pero Van A Haber Otros Problemas Que Aquí Yo Puedo Empezar A Generar También Modificaciones Al Diseño Del Equipo También Puedo Hacer Cambios De Proveedores Mejoramiento De Algún De Algún Componente Mediante Un Tratamiento Térmico Para Mejorar Su Performance Etcé Aquí Va A Al Inicio Obviamente De Deño A Esta Altura Es Puro Más Pérdida Que Otra Cosa Porque Ya Tiene Muchos Componentes Su Equipo Ya Tiene Muchos Componentes Que Están En Periodo De Desgaste Entonces Ya No Me Sirve Estar Generando Quizás Actividades Que Me Que Me Permitan Mejorar Lo Mejor Yo Tengo Que Tomar El Equipo Y Hacer Un Cambio Completo Y Eso Lo Llamamos Un Overhaul El Paso Siguiente El Último La Última Zona Que Ya Hablamos De Que Mi Equipo Entró En Una Zona De Desgaste Pero Lo Que Entró En Una Zona De Desgaste Es La Suma De Muchos Por Corrosión Por Cavitación Por Diferente Mecanismo De Desgaste Que Se Pueden Ir Dando Y Obviamente Va a Llegar Un Momento Que Sin Llegar Duda Este Probablemente Partió Acá Pero Este Va a Estar Mucho Más Allá Me Va a Llegar Un Momento Que El Equipo Va Estar Más En El Taller Que En Operación El Más En El Taller Que Operando Vamos A ver Que Aquí La Disponibilidad De Nuestro Equipo Era Un 98% Y Aquí La Disponibilidad Del Equipo Está Cercano Al 50% O sea Pasa Más En Pana Que En Operación Y Ahí Ya Tenemos Que Tomar Decisiones Por Ejemplo Aquí Ya Debimos Haber Tomado Alguna Decisión Y Ya Podemos Haber Tomado Una Decisión Y Esa Decisión Claramente Está Enfocada En Algún Overhaul O Finalmente En Un Cambio De Un Nuevo Equivo Porque Ya Cumplió De Alguna Manera El Tiempo De Vivo Exactamente Exactamente Aquí Ya Pero Ojo Porque La Vida Útil Probablemente El Proveedor Te Dijo Que Va A Estar Hasta Acá El Proveedor Te Dijo Mira La Vida Útil De Ahí Se Ve La Necesidad De Comprarle Otro Equipo Pero Por Lo Mismo Uno Lleva El Control Porque No Le Tienes Que Creer Todo Al Proveedor Y Uno Dice No Si Todavía Este Equipo Da Si Lo Hemos Cuidado Hemos Invertido En La Mantención De Este Equipo Por Ende Fácilmente El Proveedor Me Dijo Que Tenía Die Años De Vida Útil Yo Ya Voy En 15 Años Y El Equipo Recién Está Mostrando Sus Primeras Fallas ¿Por qué? Porque Lo He Mantenido Entonces Este Va A Ser Su Vida Útil Real Esta Es La Vida Útil Comercial Que Te Da O También La Vida Útil Que Te Entrega El Servicio Puesto Interno Pero Ese Tema Es Más Que Nada Para Todo El Tema De La Depreciación Que Uno Hace Para La Tema De Contabilidad Para El Tema Del Flujo De Caja De Los Pasivos Y Todo Lo Que Uno Ustedes Vieron Ahí Con El Profe Durán Que También Se Estipula La Depreciación Según La Vida Útil Que Te Entrega El Servicio Puesto Interno Pero En Lo Real Lo Equivo Va a estar Desde Aquí Hasta Acá Y Si Uno Reinvierte Y Dice Que El Equivo Ha tenido Un Buen Comportamiento Y Prefiero Mantenerlo Y Desarrollemos Un Overhaul Probablemente Vas a Tener El Equipo Por Unos Siete Años Más Sin Ningún Problema Después Ya No Va a Haber Overhaul Que Aguante Porque Van Haber Muchas Piezas Que Ya No Se Están Fabricando Y Ahí Es De La Zona Desgaste Tal Como Indica Acá Las Fallas Asociadas Al Desgaste De Los Elementos Constitutivos Del Equipo Lo Que Les Comentaba No Es Que Esté Fallando Un Componente Crítico Sino Que En La Suma De Muchos Componentes Muchos Ítems Empiezan A Fallar Y Normalmente Los Costos De Mantenimiento Empiezan A Ser Mayores Que El Costo De Reemplazarlo Probablemente Tal Probablemente Si yo Sigo Manteniendo Este Equipo Por Un Año Más En Un Año Voy A Gastar Treinta Millones En Mantenciones En No Operación Y El Equipo Nuevo Vale Cincuenta Millones Entonces No hay Dónde Perderse Estoy Gastando Anualmente Treinta Mil Pesos Y Sé Que Después Viene El Segundo Año Que A Lo Mejor Voy A Gastar Más Va a estar Más Viejos Este Equipo Va a estar Más Desgastado O sea Ya Tomemos La Decisión Y Cambiemos Un Equipo Nuevo Y Ojo Ahí También Usted Fácilmente Tiene Actividades Que puede Desarrollar Como Trabajo De Título Asociado A Este Análisis Estadístico Que puede Ir Resolviendo Mediante Estos Indicadores Puede Hacer Como Un Trabajo De Título A Asociado A Estudio De Tiempos De Overhaul A Equipos Equipos Y Lo hace Obviamente Mediante Una Base Fuerte De El Análisis De Wave Wave Era Un mecánico Un Cibermecánico Que Desarrollaba Una Serie De Ensayos De Ensayo A Probeta Que La Traccionaba Y Veía Dónde Se Rompían Y Se Dio Cuenta Que Se Generaban Ahí Una Serie De De Fractura En Algunos Puntos Y Descubrió Esa Distribución Muy Utilizada Por El Mundo Del Mantenimiento Así Que Es Bueno Destacarlo Por Ahí Entonces Tal Como les Comenté Existen Valores Asociados A Beta Es Un Indicador Beta Es Un Parámetro Parámetro De Forma De Forma De Forma Para Weylbul Entonces Si El Parámetro Beta Me Dice Que Tengo Un Beta Igual A 1 Eso Me Señala Entonces Que El El Equipo El Equipo Se En En Un Proceso De Falla Constante De Una Tasa De Falla Constante Me Dice Que Esta Curva Es Totalmente Una Recta De Forma Horizontal Cuando Beta Es Igual A 1 Pero Como les Dije Igual Existen Ciertos Rangos No Vamos A Decir Exactamente Igual A Beta Igual A 1 Porque Me Voy A Beta Igual A 1 0 3 Beta Igual A 0 4 Y Lo Tomamos Como Un Beta Que Estamos Asociando A La Zona De Vida Útil Y Por El Otro Lado También Si Mi Beta Es Menor Por Ejemplo 0 8 Estoy Claramente En Una Zona De Rodaje Si Estoy En 2 8 Estoy Ya En Una Zona De Desgaste Si Usted Mantiene Esta Información Aquí Usted Podría Dicir Oye ¿Por qué El Proveedor Me Está Diciendo Que Hay Que Hacer Un Overhaul Si Ya Estamos Recién Con Un Beta Igual A 1 8 Me Falta Mucho Todavía Para Llegar Al Límite Como Beta Igual A 2 Beta Igual A 3 Y Ahí Estar Pensando En Overhaul Porque Recuerde Que El Proveedor También Va A Querer Ahí Ese Negocio Si Ese Negocio El Overhaul Lo Va A Ser Su Proveedor El Fabricante Etc Entonces Dado Los Datos De Forma Eficiente Y Tal Como Indicaba Su Compañero En La Zona De Rodaje La Literatura Indica Que La Mejor Opción Es Concentrarnos En Una Estrategia Correctiva En Esta Zona De Rodaje Por Ende Si Mi Beta Es Bastante Bajo Ahí Me Preocupo De Esta Zona De Rodaje O sea Me Preocupo De Que En Esta Zona De Rodaje Vaya Generando Actividades Correctivas Con La Idea Si Obviamente Obviamente Vamos a Generar Esta Información Aquí Esas Actividades Correctivas Que Vamos a Estar Desarrollando Tenemos Que Generar Análisis Causa Raíz Con 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 Fin De Apoyar El Diagnóstico De Falla Y Obviamente Me va a Ayudar A Disminuir Los Tiempos De Diagnóstico De Falla Y También Me va a Ayudar A Generar Actividades Correctiva Y Preventiva Hacia El Futuro Esta Es la Zona Donde Yo Tengo Que Aprender También A Esto No Puedo Dejar Esa Posibilidad De Hacer ACR Aquí Al Final No Aquí De Alguna Manera Me Tengo Que Preocupar Para Que Este Aprendizaje De Tantas Fallas Se Pueda Prever Al Futuro La Parte De Mejoras Luego Viene La Actividad Es Preventiva Y La Actividad Es Dígame Creo que Era ACR 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 Le decimos De inmediato Vamos a Escribirlo Acá ACR ACR Significa Análisis Causa Raíz El Análisis Causa Raíz Está Enfocado A Determinar Las Causas Ya Determinar Las Causas Orígenes De Las Fallas Es La Función Principal Que Tiene Una Metodología De Análisis Causa Raíz Yo voy A Generar Un Análisis Causa Raíz Para No Estar Repitiendo Siempre Solamente Reparaciones Sino Que Me Voy A Enfocar En La Respuesta A La Causa Origen Que Me Genera Esa Falla Si Yo Logro Eliminar Esa Causa Origen Esa Falla No Se Va A Producir Nunca Más ¿Cómo Puedo Eliminar Esa Causa Origen Bueno Detectando Ahí Las Posibles Acciones Preventivas Que Debería Generar A ese Elemento A ese Item A ese Componente Para Para que No Ocurra Esta Falla De Mi Equipo Ese Esa 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 De nada Entonces El Análisis Causa Raíz Lo Vamos A iniciar Acá Pero Vamos A quedar Corto Porque Se Van A generar Fallas Pero Recuerde Que Decíamos Acá En La Preventiva También Se Generaban Fallas Aleatorias Fallas Aleatorias Y por lo mismo También van a generarse Fallas Que no conozco Y por lo mismo Tengo que generar Ahí Análisis Causa Raíz Porque Estas Fallas No se Me pueden Estar Repitiendo Constantemente Y Si no Me queda Otra Opción Que Esa Falla Se Repite Bueno Por lo Menos Inmediato Don Felipe Si No puedo Detener Ese Origen De Esa Falla Por último Tratar De Mitigar Los Efectos O Eliminar Los Efectos Don Felipe Don Felipe Me podría Escribir Me podría Escribir Mejor La pregunta Porque se Escucha Como Con mucho Eco Y se Escucha Muy mal No le Entendí Su pregunta ¿Me la puede Escribir Ahí en el chat? Y así La leo Aunque se Escucha Como que No se Le entiende Nada Partiendo Entonces Tal Como le Estaba Comentando Aquí Se Van A Generar Fallas Que Son Nuevas Pero Aquí También Se Van A Generar Fallas Nuevas Que Son Propiamente Tal Del Equipo No De Operación De Fallas Técnicas Del Equipo Que Vamos A Tener Que A 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 Comenté No Después Voy a Comentar Lo Otro La En La Zona De Desgaste Ya Tendría Que Estar Pensando Más Que Mantenimiento Preventivo Porque En La Zona De Desgaste Vamos A Tener Lo Mismo Que Habíamos Pasado Inicialmente Con Estas Fallas Que Se Generaban Sin Conocer Los Tiempos Ahí Me Escribió Me Pregunta Don Felipe Si Existe Una Matriz Para El Análisis De Causa Raíz No Sé Si Matriz Pero Si Existen Muchas Metodologías Existen Muchas Metodologías De Análisis Causa Raíz Por Ejemplo Está El ICHICAWA Con Su Técnica De La 6M En Donde Verificamos Los Materiales El Método La Máquina El Medio Ambiente La Mano De Obra Las Mediciones Y Por Esas Grandes Causas Empiezo A Buscar Subcausas Es Un Trabajo Bastante De Alguna Manera Que Tiene Que Desarrollarse De Manera Grupal Un Análisis Causa Raíz Por Más Que Usted Está Interesado En Usted Está Interesado En Un Plan De Mantenimiento En Base Análisis Causa Raíz Para Equipo Tanto Usted Va A Tener Que Mostrar Que Usted Generó Usted Fue Un Facilitador Usted Actuó Como Facilitador Para La Elaboración De Muchos Análisis Causa Raíz Pero Usted No Lo Hizo Solo Usted Esto Lo Desarrolló Con Su Gente Con Eléctrico Con Mecánicos Con Supervisores Con Se hace un Trabajo Grupal En Búsqueda De Las Diferentes Opciones Que Se pudieron Haber Generado Para Esta Falla Entonces Ahí Está Involucrado Mucha Gente Se Involucra Un Sinfín De Personas Y Ahí Muchachos La Idea Es Que Vayan Desarrollando Estrategia De O Más que nada Estrategia Acciones Correctivas Como Preventivas Entonces Se van Haciendo Entrevistas Por Ejemplo Va a haber Un grupo De Seis Personas Estas Seis Personas Igual Entrevistan Por Ejemplo A Los Diferentes Operadores Que Ha Tenido El Equipo Entrevistan A Los Diferentes Mantenedores Que Ha Tenido El Equipo Entrevistan A Un Mijito Que Estuvo Justo Cuando Ocurrió Una Falla En El Equipo A Proveedores Etcétera Y Ahí Se Va Desarrollando De Buena Manera Un Análisis Causa Raíz Don Felipe Me pregunta ¿Cuál Es el Tiempo Prudente De Mantenerse En La Zona De Rodaje No Hay Un Tiempo Establecido Pero Si tú Ya Te Pasas Más De Un Mes Creo Que Ya Es Nefasto Pero Ojo Que Hay Empresas Como Les Dije Que Están Fácilmente Tres Meses Y Siguen Estando En La Zona De Rodaje Y Es Porque No Están Generando Aprendizaje No Hay Un Tiempo Establecido Y La Prudencia Es Muy Subjetiva La La Respuesta A Su Pregunta Es Muy Subjetiva Pero Por Mí Por Carlos Valdi No Debería Ser Más De Un Mes Este Período De Aprendizaje Pero Pero Usted Me Puede Pero Si La Empresa Responde Claro Yo estoy Pensando En Eso La Empresa Está Invirtiendo En Esto Si No Está Invirtiendo No Le Damos Pero No Va No Va A Generarse Ese Aprendizaje Y Por Ende No Va A Salir De Esta De Esta De Esta Zona De Rodaje Y Va A Ser Complejo El Mejoramiento Así De Sencillo Por Otro Lado Va A Llegar Un Momento En Que El Equipo Está Fallando Pero No Está Fallando Ya Porque La Gente No Se Va Operarlo Está Fallando Porque Su Equipo Está Llegando A Una Zona De Gaste Como Lo Dije Delante En Donde Empiezan A Frentarse Acá Aquí Está La Falla Entonces Acá Que Nos Dice Preocupémonos De Que El Equipo Pueda Rendirlo Más Hasta Sacar El Mayor Porcentaje Ya De Operación Y De Disponibilidad Pero Eso Lo Voy a Hacer Mediante El Trabajo De Un Mantenimiento Predictivo Que Significa Que Yo Me Voy a A Acercar A Esa Falla Yo Voy a Tratar De Llegar A Falla Y Detener El Equipo Justo Antes De Que Falle Pero Eso No Lo Hago Solamente Por Experiencia Lo Hago Mediante Instrumento Mediante Instrumento Yo voy a Poder Acercarme Y Obviamente Si Me Quiero Acercar Cada Vez Más Al Punto Donde Va A Corrir La Falla O El Tiempo Donde Va A Corrir La Falla Voy Una Cámara Termográfica Haga Con Análisis De Vibraciones Haga Ya Con Un Constante Análisis De Aceite Aquí Con Una Serie De Sensores Monitoreando Obviamente Cada Vez Que Me Quiera Acercar Más A La Falla Va A Ser Más Costoso Porque Voy a Necesitar Mayor Tecnología Mayor Investigación Mayor Desarrollo Para Llegar Acá Aquí Ya No Me Va Servir Solamente Los Tiempo Aquí Ya No Me Va Servir No Sabemos Que Ocurre La Falla Cada Tanto Tiempo Porque Aquí Ya Las Fallas Se Van A Ser Más Repetitivas Y Por Lo Mismo Voy A Notar De Que Poder Extender Mayor Tiempo El Uso De Ese Equipo Pero Obviamente Monitoreándolo Al 100% Y Por Otro Lado Tenemos También Las Tareas Que Están Enfocadas A Modificar El Diseño Alguna Algún Material Con que Está Construido Algún Componente De Nuestro Activo Cuando Hablamos De Modificación No Hablamos De Que Vamos A Modificar Todo El Equipo Sino Que Vamos A Modificar Algunas Partes Algunas Piezas Algunos Ítems A Lo Mejor Generar Un Una Especie De Facilidad Para Desarrollar Actividades De Mantenimiento Porque Muchos Equipos Son Medios Complejos Porque Los Equipos Componentes Que tienen Mayor Tasa De Falla Ese Elemento Que falla Mucho Está Dentro De Un Espacio Casi Imposible De Llegar Y Tengo Que Desarmar Todo El Equipo Para Llegar A Hacer Ese cambio Entonces El Que Diseño Eso Se Preocupó De Que De Un Buen Diseño Pero Muy Poco Mantenible Entonces Cuando Se detiene El Equipo Por Ese Elemento Me Demoro Dos Horas Solamente En Sacar Los Elementos Para Llegar Al Cambio Y Ese Cambio No Significa Menos De 15 Minutos Y Después Dos Hora Más Para Dejar Todo Como Estaba Entonces Ahí Se Tienen Que Idear No Siempre Vamos Poder Rediseñar Obviamente Pero Tratar De Pensar Cómo Podríamos Mejorar Esa Tarea La Idea Es Poder Mejorar Esa Tarea Con El Fin De Aliviar Los Tiempo Involucrado En Este Quehacer Esa Esa Porva De La Bañera Como Les Comenté Esta Curva De La Bañera Tiene Si Lo Empezamos A Analizar Mas exhaustivamente Tenemos Por Ejemplo El libro Mora del 2010, mantenimiento, planeación, ejecución y control, también dice que nosotros podríamos utilizar una serie de distribuciones y funciones para mantener el control de este ciclo de vida que tiene mi equipo. Por ejemplo, en la etapa de rodaje, recuerde, rodaje, me dice, mira, usted puede usar un log normal, una distribución gamma, pero el WaveBull funciona. Para la distribución en madurez, o sea, en vida útil, la función WaveBull también funciona. Y si observa bien, la función WaveBull me funciona para todo el ciclo de vida de mi equipo. Por lo mismo, nosotros de alguna manera vamos dejando de lado el horn, el gamma, el normal, el log normal, y lo trabajamos todo con WaveBull. Esa es la importancia que tiene WaveBull, y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Y ojo, también es reconocido que en la parte de la curva de la bañera de la zona de rodaje, hay un periodo de crecimiento de la tasa de falla, pero luego se mantiene en muchas partes casi constante, con leve crecimiento. Y eso muchas veces tiende a confundir, y dice, ah, fue un error nomás de los cálculos, fue un error de temporada, y ahora ya se está estabilizando la tasa de falla. Obviamente ya no son las cinco fallas que tenía antes, sino que ahora son ocho, ocho fallas semanales, pero no nos da la preocupación. Ojo, ahí ya está pasando usted, ya pasó ya a la zona de rodaje. Este ya es la zona, ah, disculpe, de desgaste. Usted ya está en la zona de desgaste, en este tiempo, en donde ya su beta se empezó a incrementar. Ya su beta está sobre el 1,5, está llegando prácticamente al 2. Luego aquí ya tiene un beta igual a 3,5, fácilmente un beta igual a 4, ya que el equipo, como comentábamos, va a tener más tiempo fuera de servicio que tiempo operativo. Y eso nos va a llevar a analizar de que, bueno, nos conviene entonces determinar el periodo en donde vamos así ya, va hasta acá, demos un cambio, compremos un equipo nuevo, generemos un overhaul, entonces la diferencia entre esta curva, que es la curva más real, aquí nosotros se explica, porque tiene una facilidad de explicar que ya está en una zona de desgaste, pero lo real es lo que se explica aquí. Wadebult con su parámetro alfabete y gamma, que lo va a utilizar en muchas oportunidades ya a partir del próximo año. Las demás son diferentes tipos de distribución, tienen sus características, sí, ya vamos al break, denme dos segunditos y vamos al break. Denme el último segundito. Ya, como me indican, son las 5.40, no sé si tiene razón, mejor tomemos el break, porque después no, ya, mejor vamos al break. Yo he estado contestando también en los break algunos correos que han enviado, ahí algunos ya se fue solucionado, y sigan mandándome solicitudes en caso de que no esté esa asignatura. Ya muchachos, son las 7.40, volvemos a las 6. Ah, disculpe, son las 17.40. Entonces, vamos a poner acá a la hora que vamos a volver, a las 18 horas. Volvemos a las 18 horas. Ya muchachos, que tomen ahí una oncecita. Vale. Entonces, entonces, es el cuidado, ya, que hay que tener, con respecto a lo que le estaba comentando, de que sí o sí tengo que generar mantenimiento preventivo. Si aquí lo dice, haga los mantenimientos preventivos necesarios, y los mantenimientos preventivos necesarios son cambios de aceite, cambios de filtro, cambios de algún rodamiento, cambios de alguna manguera hidráulica, cambio de alguna consola, cambio de alguna placa electrónica, cambio de algún acople, etc. ¿Para qué? Para que este tiempo sea el mayor. Y así mi equipo está en vida útil. Yo no estoy trabajando, no me recuerdo a quién me preguntó, pero yo no estoy trabajando en la vida, en la zona de desgaste con mi equipo minero. Voy a trabajar en mi zona de desgaste cuando ya las fallas sean tan reiterativas, que ya se me hace imposible mantener este equipo, porque el gasto económico ya es demasiado. Ya, muchachos. Probablemente, quizás han escuchado de la curva PF, de la curva PF, pero hay una curva que es la curva DIPF, que ya me habla también de la parte del diseño, que yo les comentaba que nosotros tenemos que preocuparnos de todo el ciclo de vida de nuestro activo. Entonces, esta curva fue creado por ReabilityWeb.com están todos sus derechos ahí. y ellos, aparte de esta zona, de esta curva PF, agregan dos áreas más. Entonces, quería analizarla con ustedes, quería analizarla. Aquí está la resistencia a las fallas que ellos hablan y el tiempo. Aquí hay un tiempo y ojo, va a haber un tiempo que vamos a generar el diseño de nuestro equipo. Vamos a diseñar nuestros equipos y en ese periodo tengo que ir considerando, a medida que vaya haciendo el estudio de mi diseño, tengo que ir considerando algunas temáticas que me posibiliten que mi equipo sea lo más resistente a la falla. No necesito un equipo que solamente esté enfocado en que va a operar. El diseñador tiene que saber que este equipo va a estar en un mundo minero en el cual va a estar constantemente sometido a desgaste, tal como indicó ahí su compañero, va a estar sometido constantemente a impacto, va a estar constantemente sometido a polución. Entonces, en esta etapa de diseño es donde nosotros tenemos que ir incorporando tecnología a nuestro equipo porque va a tener que va a tener que diseñarse para que soporte toda la polución que hay en un equipo o en una empresa minera, en una faena minera, o si estoy en una empresa industrial, va a tener que tener conocimiento de las cargas que va a trabajar, las velocidades que va a trabajar, entonces voy a tomar de alguna manera la compra o el diseño de este equipo con, tal como habíamos hablado anteriormente, con base a una información que va a estar en base a todo lo que fuimos levantando como planes de gestión de activos. ¿Por qué? Porque tengo que reconocer cuáles son mis puntos, cómo está hecha mi organización, cómo son mis stakeholders internos, cómo se hace el trabajo de planeación, cómo el trabajo de las empresas contratistas, cómo se hace el proceso de mejora continua, entonces aquí muchachos, a medida que pasa el tiempo del diseño, yo tengo que ir generando elementos que vayan mejorando la resistencia a la falla, por ejemplo, seleccionando mejores, filtro a mi equipo, a lo mejor en primera instancia se estaba pensando en un filtro X, no vamos a decir la marca, y en un aceite X, pero después se dan cuenta, oye, este equipo tiene que estar en cierta faena, con cierta evolución, entonces, pensemos en mejorar eso, y obviamente los costos se van a incrementar, pero la confiabilidad de la resistencia a la falla también se va a incrementar, yo quiero trabajar acá, para no tener un equipo que pude haber seleccionado un equipo acá con una muy baja resistencia a la falla, significa que lo voy a comprar y ya va a tener fallas técnicas, no operacionales, no porque no conozco el equipo, sino que fallas claramente por el diseño, si yo logro mejorar acá, voy a obtener mejores resultados, bueno, esa es la etapa del diseño, que ahí empujamos a que se vaya generando estas mejoras, y obviamente también esto es un aprendizaje, si nuestro primer equipo tuvo alguna falla, por el diseño propiamente tal, para la segunda generación de equipo va a tener obviamente mucho mejor performance, porque voy a reconocer todos esos problemas que tuve anteriormente, y voy a generar un equipo que va a salir al mercado, que me lo va a comprar mi cliente, mucho más fortalecido, porque ya aprendimos eso, luego viene la parte de la instalación, del montaje, la de la ejecución, en donde obviamente que yo quiero que mi equipo tenga un buen comportamiento, y tenga mucho tiempo sin fallar, ojo, asociando que ya dejé de lado el tema de la falla operativa, etc., aquí ya estamos inversos en que desarrollamos una instalación y un montaje eficiente, y ya aprendimos, vamos a ir eliminando los defectos de procedimiento y proceso, tanto de operación como de mantenimiento, y vamos a estar aplicando constantemente metodologías de mejoramiento continuo, las mejoras continuas que nos decía que teníamos que implementar la ISO 55.001, y nos vamos a hacer cargo de aquello, vamos a hacernos cargo de que mi equipo realmente esté con un proceso de mejora continua. Me pregunten, dice, una pregunta que dice, para estimar el tiempo de falla en la zona de diseño. Recuerde que en la zona de diseño no van a haber fallas propiamente tal, solamente que ahí no vamos a estimar tiempos de falla. Aquí estoy estimando el tiempo que necesito para fortalecer mi equipo para que no tenga falla de diseño. Esto me dice, oye, tómate el tiempo requerido para desarrollar un buen diseño. Este tiempo yo puse acá 15 horas, pero pueden ser bien, 180, no, estoy diciendo así mismo, 500 horas, mil horas de hacer un prototipo, de hacer ensayo, y hasta que fabrico el equipo. Después dice, para estimar el tiempo de falla en la zona de diseño, se tendría que tomar en cuenta las especificaciones del equipo, ahí se están haciendo las especificaciones del equipo estimado, en ese tiempo yo genero las especificaciones de mi equipo, obviamente lo voy a hacer según mi cliente, mi cliente me está pidiendo, me está pidiendo un equipo con ciertas especificaciones, por ejemplo, que tenga la capacidad de 200 toneladas por día, pero acá, pero acá, yo me voy a basar en que para mantener eso, se tiene que generar esta estructura, este diámetro de pasadores, estos diámetros de pernos, yo voy a hacer un análisis estructural, estructural, y ese análisis estructural también va de la mano, cómo va a ser el comportamiento para la mantención de esto, y aquí, tal como dice usted, su mantenimiento, y verlo con el técnico especialista, aquí, en esta parte, no debería quedar en mano solamente de diseñadores, porque los diseñadores de equipo van a diseñar equipos muy, probablemente muy bonitos, pero muchas veces muy difíciles de mantener, van a haber equipos muy, 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 vendibles, por decirlo de alguna manera, porque van a ser un equipo que uno los ve, oh, qué espectacular este equipo, pero falla, y así pueden haber miles de diseños de automóviles que usted puede ver en el mercado, con diseños espectaculares, pero usted sabe que no lo compraría, porque usted sabe que es un auto que tiene muchas fallas, muy panero, además, los repuestos son muy costosos, entonces, esa es la recomendación, que en esta etapa de diseño, lo que quiera nuestro cliente, nosotros lo desarrollemos, pero acompañado de los mantenedores mecánicos, de los mantenedores eléctricos, de todos los reportes que se tuvieron cuando se generó el equipo 3.0, ahora voy a hacer el equipo 4.0, todo lo que aprendí de ese equipo, de las mantenciones, de las fallas que tenía, acá, incorporar esas mejoras, ahí apuntamos, entonces, la instalación, nosotros tenemos que ya preocuparnos de la eliminación, ya, de todos estos defectos en la operación y en la mantención, que tenemos que generar mantenciones confiables y operaciones confiables, aquí, si tengo que seguir invirtiendo en la simulación, en simuladores para fortalecer el aprendizaje, tiene que hacerse acá, aquí tengo que generar aplicaciones de metodologías de mejora continua, los ACR que les estuve hablando anteriormente, aquí tienen que desarrollar diferente análisis causa raíz, asociado a que al análisis, por ejemplo, el RCM, el RCM, el RCM, por ejemplo, apunta mucho a los modos de falla, yo les dije que el modo de fallo es una causa origen, pero también es conocido como una falla potencial, una falla potencial, o sea, que puede generar en algún momento se puede generar esa falla, podemos tenerlo lo más mitigado posible, pero en algún momento se podría generar, por ende, nosotros tenemos que estar atentos a ese modo de falla, que es una falla potencial, y a esto le aplicamos mejoras, le aplicamos acciones preventivas, a eso se involucra el RCM, el RCM está involucrado en darle actividades a estos modos de fallo, para que no se vayan a generar, porque son fallas potenciales, como les comento, entonces aquí estamos en la operación, estamos ejecutando ya nuestro equipo, aquí está el equipo sacando material, transportando material, haciendo cortes, lo que sea nuestro equipo, posteriormente viene lo que les comenté, la zona en donde se va a empezar a generar esta falla potencial, esta falla potencial, que es nuestro modo de fallo que les comenté anteriormente, y ahí la resistencia a la falla, la resistencia a la falla, cada vez empieza a verse más disminuido, porque ese modo de fallo que yo les comenté, o falla cada vez se empieza a acercar más en el momento que ese componente va a fallar, se va a fracturar, se va a romper, se va a solidificar la grasa con que se mueve, etc. Son fallas, va a empezar a aumentar la temperatura, es una falla incipiente que empieza a generarse y termina, empieza esa falla potencial a crecer, a crecer, que involucra, que empieza a disminuir la resistencia que tiene mi equipo a la falla, a esa falla, a ese modo de falla, a esa falla potencial. Entonces, acá, muchachos, para detectar esta falla potencial, para detectar esta falla potencial, tengo que generar, entonces, tareas bajo condición o tareas predictivas. Acá, ojo, vi que está aumentando la temperatura, desarrollamos el plan de mantenimiento. Ojo, aquí aumentó la vibración, desarrollamos el plan de mantenimiento. Aquí hubo un aumento contaminante, desarrollamos esas tareas de condición para saber cómo tengo que actuar. Si tengo clarito eso, perfecto, yo voy a mantener a raya la falla. Voy a mantener a raya la falla. Entonces, esta es la zona P de la falla potencial. Ya pasamos la zona B, la zona Y, ahora ya estoy aquí, en la curva P, donde esta curva se ve incrementada entonces cada vez que voy avanzando en el tiempo y obviamente si avanzo cada vez más y me despreocupo de esa falla porque alguien puede decir, profe, si no tomo en cuenta esta falla potencial, bueno, cada vez que esta falla potencial se generó a las 325 horas, bueno, a las 350, su resistencia a la falla obviamente disminuyó a las 400, ya está acercándose al 80% y de repente empieza a generarse en poco tiempo una disminución considerable de este indicador, de la resistencia a las fallas. En poco tiempo, muchachos, nosotros vamos a generar las fallas. Aquí, por ejemplo, empezó a vibrar pero con una vibración que apenas nos dimos cuenta. Aquí ya está sonando, ya la gente con más experiencia lo escucha, aquí ya lo escucha toda la gente, un sonido y una vibración extremadamente alta y aquí alguien dice, pero ¿por qué nadie lo ha reparado? Y ocurre la falla, ocurre el incendio, que le comentaba yo, ese bombero que va a tener que salir a apagar este incendio porque ya pasamos entonces a la falla propiamente tal. Por ende, ¿qué significa la sigla de DIF? O sea, D-I-P-F. La curva de diseño, instalación, falla potencial y falla. La D es de diseño, la I es de la parte de instalación, del momento de instalación y de ejecución, involucra ambas, tanto la instalación como la ejecución, la P es de la falla potencial y F en la falla. Entonces, llegamos a la falla, ocurrió la falla y ¿por qué no dejo la falla justamente en ese punto? ¿Por qué no dejo la falla justamente en ese punto y la dejo antes? Porque acá, muchachos, porque acá, muchachos, en esta parte, su equipo ya no tiene un buen funcionamiento. Esa falla potencial ya empezó a hacer que el rodamiento se vaya atascando. Ya ese eje ya no gira a la misma velocidad. Ya ese filtro no tiene la capacidad de filtrar lo que corresponde. O sea, aquí, muchachos, ya tenemos una falla. No hemos tenido el incendio. No hemos tenido ese gran incendio porque no tenemos la falla catastrófica. Aquí vamos a tener la falla catastrófica. Aquí va a estar el incendio y nosotros aquí vamos acá y todavía no detenemos el equipo. Todavía decimos no, sigamos nomás. Aquí, por ejemplo, ya me podría causar un accidente, un efecto catastrófico a la instalación, a las personas, al medio ambiente. por qué esperar este punto. Si esa es la gran pregunta, ¿por qué esperamos llegar a ese punto? Y aquí, ¿por qué no actuamos acá? ¿Por qué no actuamos acá? Etcétera. Porque no se lleva un registro, porque no se lleva un análisis, etcétera. Porque no existe una metodología. entonces acá, tal como le indiqué, se genera nuestra falla funcional, aquí, y aquí ya la falla catastrófica. El equipo se detuvo completamente una falla total, una falla total, que obviamente involucra la detención de su equipo, siendo que había fallado un componente, ahora ese componente al fallar detuvo el equipo, y ojo, que al fallar ese componente pudo haber hecho que fallaran otros componentes más. Tuvimos detención del proceso productivo, detuvimos el proceso productivo, no detuvimos solamente un componente, ese componente detuvo, se fracturó, se rompió, detuvo el equipo, y detuvo el proceso productivo completo. ¿Cuánto tiempo estuvimos detenidos? No sé, cinco horas. Esas cinco horas hay que llevarlo a peso. no solamente los costos directos del mantenimiento, sino los costos indirectos, en los costos de no operación. Estuvimos cinco horas sin operar. ¿Qué significa eso? Eso lo tiene que llevar usted entonces a ese flujito de caja. Si nosotros decidimos desarrollar reparaciones, mejoras dentro de esta curva, obviamente si yo me preocupo durante este periodo, este periodo, para generar reparaciones, mantenciones, a medida que yo me vaya acercando más y más, aquí por ejemplo se generó la falla potencial. Aquí ya me va a salir más costoso, porque aquí a lo mejor no pude haber hecho algún ajuste, aquí pude haber hecho alguna lubricación, pero aquí ya los costos se incrementan. A medida que yo me acerco cada vez más a la curva en la zona de falla, estos costos para determinar por ejemplo esa falla acá me es muy costoso, cada vez que me acerco más acá es más costoso. En definitiva, si ya tengo la falla recuerde, no solamente hágase cargo de los costos directos de una falla, vea también los costos indirectos de la falla, que muchas veces son mucho mayores que los costos propios de arreglar el equipo, de reparar el equipo. aquí estoy involucrando todos los costos asociados al que hacer de no estar operando, de un accidente o un accidente a algún trabajador, a algún daño a alguna otra instalación, instalación, porque si no lo reparamos en su momento, aquí justamente me están enviando una fotografía, que estaban batallando con un equipo, el señor Cristian Ortega, que se tuvo que ausentar porque tuvo un incendio, me dicen que ya encontraron la falla y ahora tienen que repararla, vamos a preguntar de ahí cuánto se demoraron en encontrar la falla, ahí me mandó fotito de la pega que está haciendo, asociando a que está en esta zona, ya ocurrió la falla, ocurrió la falla catastrófica, lo mismo, en esta zona generemos actividades proactivas, las actividades proactivas después las vamos identificando cada uno, pero una actividad proactiva es analizar las causas raíces, si yo me detengo acá y genero esas actividades, yo voy a mejorar y nunca voy a permitir llegar acá, porque voy a saber cómo actuar antes, aquí son predictivas, son tareas predictivas con instrumentación y son costosos, hoy en día han bajado los valores de estos equipos, han bajado los valores de estos instrumentos, pero igual sigue siendo caro para la empresa el técnico especialista que sea capaz de decirnos ojo, este equipo no le doy más de 24 horas, este equipo va a fallar en 48 horas, o este equipo cámbianlo de inmediato porque ya no tiene más de dos horas de funcionamiento, tanto sea por ultrasonido, vibraciones, pero ese viejito es costoso porque tiene una serie de certificaciones y ese viejito sabe que nadie más tiene su experiencia y por lo mismo le cobra a la empresa lo que tiene que cobrar, y va a llegar un momento que acá vamos a estar prácticamente, porque recuerden que ya se generó esta falla potencial, nosotros debimos haber actuado acá en una actividad preventiva pero aquí ya se generó esta falla potencial, el equipo ya no está en un buen funcionamiento, muchachos, se activa una falla funcional, una falla potencial y ya su equipo tiene una falla funcional parcial, si no nos preocupamos de esa falla funcional parcial, llegamos acá a una falla total o una falla catastrófica, pero en sí, en esta zona amarilla ya tengo que ir a corregir, porque ya está mi equipo no en un buen funcionamiento, está funcionando, pero no con un buen funcionamiento, eso quiero que entiendan acá, que aquí el equipo sigue funcionando, pero no a la RPM que queremos, no a la velocidad que queremos, no con el caudal que necesitamos, etc. Ah, y finalmente, cuando ya quedó esta falla catastrófica, ahí vamos a hablar entonces de una actividad reactiva, fuimos incapaces, fuimos incapaces de poder dar respuesta a esta, a esta, a estos síntomas, a estos síntomas que nos generaban, que nos avisaban una, otra, y otra vez esta falla potencial, ya, nos avisó mediante un síntoma, y nosotros no la quisimos entender, hasta que ocurrió una falla potencial, y ahí ocurrió esta falla, disculpe, esta falla total, y probablemente una falla catastrófica, y ahí tenemos que tener una reacción, una acción reactiva, dejando afuera todo lo que nos decía el aviso de esta falla potencial, oye, yo voy a fallar, yo voy a fallar, ya, estoy avisando, tengo esta temperatura, tengo esta vibración, tengo este ruido normal, pero no, no nos hicimos cargo, y en definitiva, logramos lo que aquí tienen, una falla totalmente catastrófica, y solamente nos queda ir a reaccionar. Profesor, ¿es falla catastrófica es aleatoria? Asunciado, no, porque las fallas son aleatorias, esa falla catastrófica, cuando se generó esta falla aleatoria, por no dar respuesta, hasta acá abajo, se generó esa falla catastrófica, que involucró, por ejemplo, un accidente medioambiental, un daño a una instalación, un daño permanente a tu equipo, un daño a una persona, a un trabajador, ahí me involucro cuando hablo de esa falla catastrófica. Entonces, la falla incipiente que estaba acá, esta falla potencial, es aleatoria. Un día puede ser por X, otro día puede ser por Y, otro día por Z, totalmente aleatoria. y por lo mismo, tengo que reconocer ese síntoma, ese primer síntoma y decir, ah, verdad que yo hice una actividad proactiva, entonces ya sé a qué se refiere, a qué podría pasar, por ende, ya sé cómo arreglarlo. Y yo voy acá, lo arreglo aquí inmediatamente, antes que los costos empiecen a subir. ¿Por qué los costos empiezan a subir? Porque la reparación va a ser más difícil, primero, y otra cosa, que aquí yo perdí dinero, porque el equipo debió de haber estado funcionando a 200 toneladas por hora, pero aquí ya hizo que el equipo estuviese funcionando a 180 toneladas por hora. Para qué decir acá, porque aquí estuvo trabajando ya a 100 toneladas por hora. O sea, voy perdiendo dinero, y aquí generamos 0 toneladas por hora. Recuerda, cuando hablamos de costos, analicemos tanto los costos directos de una reparación y los costos indirectos de una reparación. Los costos de no producción muchas veces van a sumerir con crece a cualquier costo de reparación. Falló y estuvo dos horas detenido el proceso, fue lo peor. prefiero gastar dinero en mantenerlo y quizá en algún periodo hacer una gran parada de planta y ahí sí que actúo. Eso es con la curva de IPF. Échenle un vistazo, revisen esta página, entrega mucha información, una muy buena página, hay mucha experiencia acá, si tienen LinkedIn también, les sugiero que hay autores que uno los busca en LinkedIn y los puede asociar para que todos los seminarios que ellos invitan uno pueda participar. si ya decidieron estar en este mundo del mantenimiento, les sugiero que lo tomen con fuerza y todas esas invitaciones que hacen a los seminarios es ideal que puedan ir participando. Revisen esa página, por favor. Ya. ahora vamos a hablar de Yuran. Yuran de alguna manera fue muy importante para todos los procesos de mejora continua. Es más, Yuran llevó el diagrama de Pareto y le dio un sentido de mantenimiento. porque Pareto nunca desarrolló su gráfico para temáticas de mantenimiento. Pareto era un economista. Era un economista. Y Yuran dijo, ah, mira, este gráfico que desarrolló este individuo por ahí me me interesa, me interesa, lo encuentro bastante interesante, pero le voy a dar un enfoque más del área de la producción, de la mantención. Obviamente tal fue el primer lugar de la producción. Y además Yuran habla de su triología de Yuran, muy importante, que hace referencia a estas fallas potenciales, estas fallas silenciosas, él le llamó el derroche crónico. Estas fallas silenciosas, estas fallas silenciosas, son esos pequeños modos de fallo que no te detienen en el equipo. No te detienen en el equipo, pero sí le bajan el rendimiento y la eficiencia. En vez de estar generando X toneladas por hora, generas X menos 5 toneladas por hora. Entonces, en vez de que tu equipo esté, vamos a ver, están 200 toneladas por hora, sería lo ideal debido a una pequeña falla silenciosa y lamentablemente esa falla silenciosa la detecta pocas personas, las detectan por ejemplo, Ricardo, una falla de temperatura, una correa, por ejemplo, un poco cristalizada, un rodamiento con una picadura, un rodamiento con un poco de, un poco trabado, radiadores hidráulicos tapados, también, todas esas pequeñas fallas que, sin lugar a duda, no logran detener el equipo, no logran detener el equipo, pero sí, si hago el cálculo de lo real, probablemente ya tengo 200 toneladas por hora, esas 20 toneladas de pérdida, esas 20 toneladas de pérdida por hora, las multiplico por 24, que nos estarían dando 480 toneladas en un día de pérdida, o sea, prácticamente es como que se hubiese estado trabajando dos horas menos en el día, esa 480 toneladas por día de pérdida por estas pequeñas fallas que estamos comentando, si mi empresa no se preocupa de esas pequeñas fallas, tenga claro que no va a ser la única falla, va a venir otra falla más y ya no va a ser 180, ya no va a ser 180, vamos a tener 160 toneladas por hora, porque se van a empezar a acumular estas fallas y con suerte, con suerte en algún cambio por ahí de aceite, vamos a hacer alguna mejor y va a volver aquí a 68, pero si la empresa trabaja de esa manera tenganlo por seguro que se están generando muchas pérdidas silenciosas, y si yo multiplico estos 200, 480 toneladas por hora por los 30 días del mes ya tengo 14.400 toneladas que no fui capaz de producir por esta falla silenciosa, ¿de qué se preocupa la empresa? ¿de qué se preocupa la empresa? Bueno, la empresa se preocupa de esta falla, de la falla ruidosa, de la falla ruidosa, que no es tan malo, insisto, no es tan malo preocuparse de esas fallas ruidosas, hay que repararlas, son fallas que son muy poco frecuentes, por lo mismo él dice que son pérdidas esporádicas, que es la detención total del equipo, y ahí todos apagar el incendio, corremos a apagar el incendio, ¿no? Solucionamos esa falla, lo que están acá los muchachos que me mandaron por ejemplo esa fotito, solucionaron, y una vez que desarrollaron la solución, la reparación, generaron entonces que volvió al estado normal, pero ojo, no lo dejaron acá, ¿por qué? Porque repararon esa falla solamente, sigue existiendo este derroche silencioso, entonces ustedes que ya pasaron por una asignatura de matemática, que harto les costó, si nosotros sacamos la curva, el área bajo la curva, disculpe, el área bajo la curva, o sea, esto que es mensual, llévelo algo anual, y obviamente tengo muchas toneladas de pérdida y después veamos qué significa una tonelada en lucas, si esa tonelada, si esa tonelada, una tonelada, me significa 250.000 pesos por lo bajo, yo anualmente por 12, yo estaría perdiendo en tonelada 172.800 toneladas anuales, y si lo multiplico por 250.000 pesos, mejor por 25.000 pesos, porque mi calculadora ya no me daba tanto cero, son 4.320 millones de pesos, entonces no es menor lo que se pierde, entonces Durán empujaba a eso, a que nos preocupáramos de este derroche crónico, y que obviamente también nos preocupáramos de las pérdidas por adidas, y él decía, a ver, si ustedes incorporan procesos de mejora continua, si ustedes mejoran procesos de mejora continua, ustedes van a lograr bajar esto, ustedes van a lograr detener esas fallas crónicas, pero eso se tiene que hacer de muchas maneras, primero convencer al personal que ese sonido extraño que escuchan de la bomba, ese sonido extraño que escuchan de ese equipo, esa vibración que la escucharon, la sintieron por primera vez hace seis meses, pero ellos dieron el aviso, nadie nos tomó en cuenta, al segundo mes esa vibración seguía ahí, después para estos viejos prácticamente ese equipo, lo normal es que funcione con esa vibración, y eso les pasa a ustedes constantemente en la empresa, usted pregunta, oye, ese equipo ¿por qué funciona así? No, si ese equipo siempre ha tenido esa falla, eso, profe, profe, dígame, lo escucho, me tocó, me tocó un caso así, ver un, un reductor, de una correa transportadora que estuvo como un año con una manguera de aire, para, para enfriar, ahí tiene, ahí tiene, no vamos a decir el nombre de la, de dónde era, ya, pero claramente, como dice Mario, yo, yo les comenté, es que vieran ese videíto de, de los monos que iban por una banana, ¿ya? Y el primer mono que trataba de ir por la banana, salía alguien, los mojaba, ¿ya? Y los mojaba todo, después volvían a poner la banana, iba el segundo mono a tomar la banana, y los mojaban otra vez, ¿ya? El cuarto mono fue a tomar la banana, y antes de que se subiera a la escalera, todos le pegaron, para que no se le ocurriera subir la, la escalera, ¿ya? Después, tomaron a todos los monos, ¿ya? Y, ah no, fueron cambiando, un mono por un mono nuevo, el mono nuevo llegaba, veía la banana, le iba a buscar, y todos le pegaban, después cambiaron a todos los monos, y así, uno a uno, uno a uno, y ves que pasaba, eh, lo, les pegaban, pero es más, nunca más mojaron, nunca más mojaron a estos monos, se llama la moraleja de, me imagino de los monos, ¿sabes? Para, no quedas tan mentiroso, se busca lo de inmediato, ¿verdad? Se busca lo de inmediato, la moraleja de los monos, creo que se llama, eh, en YouTube, eh, moraleja, moraleja, de los monos, y las bananas, este, ¿cuánto? Ah, no, es cortita, a ver si eso lo puedo compartir, déme dos segundos, acá, y tengo que compartir el audio, porque si no, permití compartir el audio, esta, esta, un grupo de científicos, puso a cinco monos, en una jaula, en el centro, pusieron una escalera, y encima de ella, unos plátanos, cuando un mono subía la escalera, para sacar los plátanos, los científicos, estiraban agua, a los que estaban en el suelo, después de un rato, cuando un mono ya subía la escalera, los otros lo agarraban a compras, después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos, entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo, fue subir la escalera, siendo botado rápidamente, y agarraba a compras, después de más golpes, el azul ya no subió a más la escalera, cambiaron a un segundo mono, y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero, que participó en la pelea, entusiasmado, cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último, también lo cambiaron, entonces los científicos, se quedaron con un grupo de cinco monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle, al que intentaba subir por los plátanos, esa era la moraleja de los monos, pero, ¿qué apunta? ¿Qué apunta? Un paradigma. Exactamente, los paradigmas, esa moraleja, es que, la gente se empieza a acostumbrar, de lo rutinario, entonces, si el equipo funciona así, si la correa suena así, desde que llegué yo, funciona así, y eso se lo dijo un viejito que estuvo ahí, no, es esta cuestión de que estoy, que suena así, y nos acostumbramos, nos seguimos acostumbrando, y después vemos un poco más de, de facilidad, meterme a hacer un análisis, de, de por qué está ocurriendo, no, me da, para qué, si, es parte del ambiente, ¿no? Exactamente, la empresa sigue ganando dinero, ¿para qué? Ah, nos acostumbramos, lo rutinario, y esto, lo dejamos afuera, los procesos de, de mejora continua, que, obviamente, tampoco tiene que venir directamente de los trabajadores, tiene que haber un ambiente, de mejora continua, tiene que haber, una instancia, en que la empresa, te premie, te empuje, te motive, a trabajar por una mejora continua, ¿no? Profe, por eso es importante matar a las vagas sagradas. Ojo, también, es importante eso, porque, son viejitos que, o personas, que siempre, te van a decir, oye, de metalla, hice esta cuestión, siempre ha sido así, ¿no? Ojo, también en el libro, también en el libro, hacen referencia a esto, los paradigmas que cuestan echar abajo, por ejemplo, si una empresa quiere implementar el TPM, lo primero es votar esos paradigmas, ¿no? Lo primero es decir, ya muchachos, a ver, ¿qué? ¿Ustedes ven en algún equipo que tenga un ruido extraño? No, total, a ver, pensemos bien, están, y ahí empujones, sale como el primero, ¿saben qué? Este ruido, yo trabajaba en otra empresa, y esta máquina no tenía ese ruido, y ahí empiezan poco a poco, a esta, este, votar estos muros de paradigmas, que hacen que las empresas no, no mejoren continuamente, ¿no? Y, y por lo mismo, la empresa tiene que motivar a sus trabajadores, que lo, que desarrollen, la gerencia no va a encontrar esos detalles, ¿ya? La gerencia, en la gerencia no está esa respuesta, la respuesta está en la gente de operación, en la gente de mantenimiento, ¿ya? En la parte de seguridad, y ahí es donde hay que encontrar, ¿ya? Este, este valor de ir rompiendo estos paradigmas. Entonces, Yurán decía, mira, para romper eso, generé un, una serie de pasos. Primero, la planificación, ¿no? Son tres pasos, obviamente, si fue algo en la tecnología de Yurán. Primero, la planificación. establezcamos cuáles van a ser nuestras metas de calidad, identifiquemos a nuestros clientes, ¿ya? Tanto cliente externo y muchas veces cliente interno, ¿ya? determinar las necesidades de nuestro cliente interno y externo que quiere, cómo quiere el evento, cómo quiere el equipo, qué disponibilidad quiere, etcétera. Desarrollo de las características del producto o servicio, ojo ahí, que nuestra empresa es de producto, yo quiero que ningún producto me sea rechazado, ¿ya? Porque si un producto es rechazado, yo tengo que volver a, a trabajarlo, ¿ya? Mira, aquí, a propósito de, de la respuesta, me comentaban, acá este alumno que estuvo, solucionando este problema, me dice que, yo le pregunté cuánto tiempo se demoraron en encontrar la falla, y me dice, desde las 14 a las 18 horas, chequeando conexiones y mangueras de circuito de refrigeración, del camión transportador, voy a, no voy a comentar de, de dónde es, ¿no? Ahora, realizando vacío al circuito para luego realizar la carga refrigerante, ah, la falla era una manguera del lado de baja del circuito de micro rotura, ¿no? Entonces, se decía que estuvieron cuatro horas, cuatro horas, buscando la falla, diagnosticando la falla, y ahora ya se pusieron a, a reparar, ¿no? Lo que comentaba muchas veces, los tiempos de, de diagnóstico de la falla, ¿y es por qué? Porque, esa empresa, probablemente, ya le ocurrió hasta fallante, ¿no? y quizás no eran estos mismos viejitos que les tocó reparar, ¿no? ¿Por qué? Porque después de esta reparación, nadie se, la empresa no se encarga de hacer un análisis de lo que ocurrió, de cómo actuar en una posible repetición de esta falla, entonces ahí hay, hay mucho que hacer, hay, hay mucho que levantar, eh, hay mucho, hay mucho material para un trabajo de título, ¿ok? Entonces, la planificación, desarrollo de proceso, establecer controles, ¿ah? Una vez que nosotros planificamos, y vamos a establecer estos controles, vamos a desarrollar los nuevos procesos, ¿ok? Vamos a mejorar, vamos a desarrollar esta mejora, ¿ok? ¿Por qué? Porque sé que mi cliente requiere un equipo, un producto, un servicio de buena calidad, ¿ok? Las metas de calidad son indispensables, ¿ok? Pasamos al control, tengo que ir evaluando el rendimiento, ¿por qué? Porque si no evalúo el rendimiento, yo voy a creer que siempre estoy trabajando a 200 toneladas por hora, ¿ok? ¿Por qué? ah, mientras que esté funcionando, ah, sí, además que está, ¿cómo va a estar trabajando a menos si el diseño es de 200 toneladas por hora, ¿ya? Y no, no, como lo indicamos, ese sonido extraño, ese ruido anormal, ¿ok? se está generando pérdida, ¿ya? Y así vamos evaluando el rendimiento, ¿ya? Comparemos rendimiento con las metas de calidad, actuación sobre la diferencia, vemos si, oye, un mes me dio esta producción y en otro mes esta otra producción, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar frente a esta diferencia que en un mes ya logré 24.000 toneladas? ¿Ah? ¿Ah? El siguiente mes, eh, llegamos a las 19.500 toneladas, ¿dónde está el error? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde está ese sonido extraño, ese sonido anormal, esa temperatura extraña? Tal como indicaba a sus compañeros, veamos cómo están los radiadores, ¿ah? ¿Están sucios? ¿Ah? Revisemos las mangueras, revisemos esa fuguita, limpiamos el equipo, a lo mejor si limpiamos va a ser más fácil determinar, ¿ah? ¿Dónde está esa fuga? ¿Eh? ¿Dónde está esa rotura? Etcétera. Y por último, la mejora, ¿ah? La mejora, necesitamos siempre, necesitamos siempre, demostrar la necesidad de un mejor, de una mejora continua, ¿ah? Establecer la infraestructura necesaria para que podamos desarrollar esto, ¿ah? Identificar el proyecto de mejora, ¿ah? Aquí, al generar un proyecto de mejora, se tiene que ir armando paso a paso, ¿ah? Démonos el tiempo necesario, tres semanas, para generar un buen proyecto, porque ese proyecto involucra, eh, todo lo que usted vio en gestión de proyectos, ¿ah? De alguna manera, tengo que ir generando un buen proyecto, para que, eh, ir viviendo los riesgos de este proyecto, recuerde la gestión del riesgo, ¿ah? y por lo mismo, ¿ah? Eh, necesito desarrollar un buen proyecto, ponerle valores, eh, de, de costos que me va a llevar esta mejora, y finalmente, los beneficios que me va a traer, ¿ah? Un proyecto de mejora continua, muchachos, tiene que ser casi, como un proyecto, de, de, de inversión, ¿ah? Un proyecto de inversión, yo voy a hacer un flujo de caja, ¿ah? En un proyecto de inversión, voy a ver, si me es factible técnicamente, si me es factible, eh, económicamente, lo mismo en un proyecto de mejora continua, ¿ah? Entonces, no, en una empresa no puede pensar que va a venir un trabajador y decir, aquí está mi proyecto de mejora continua, aquí está, listo, ordenadito, no. Y por lo mismo, se tiene que generar un área, una unidad, un departamento, que se llame mejora continua, en donde un trabajador tenga una idea de mejora, esa idea es la que vale, y la otra parte se va a encargar esta unidad, ¿ah? Pero, esa empresa tiene que procurar de entrevistar a este viejito, ¿cuál es su propuesta? ¿Cómo se puede llevar a cabo? ¿Qué encontró? Y ahí los que van a trabajar son estos viejitos de ese departamento, ¿ah? Establecer equipos de trabajo y proporcionar los recursos, obviamente, y volver a establecer los controles, porque una vez que yo implemente esta mejora continua, tengo que ver si se implementó bien y me trajo los beneficios que yo dije que me podría traer, porque no vaya a ser que no me preocupe, lo implementé, y el remedio sea mejor que la enfermedad. ¿Qué pasa mucho? Si es que no se generan controles. Ojo ahí. Ojo ahí. Este es Yurán. Este es Yurán. Yo, de alguna manera, no lo expliqué anteriormente, aquí hacía referencia al eje Y, pero es la pérdida en dinero por falla. Y si ese tiempo es cada vez más grande, pierdo más dinero, porque el área bajo la curva, es mucho lo que tengo acá, pero a medida que yo vaya mejorando, ¿puedo llegar hasta un nivel de mejora en donde tenga cero pérdidas? Sí, es factible. Quizá algunos días voy a tener cero pérdidas, pero otro día ya ocurrió una falla, ya voy a tener, pero por lo menos voy a estarlo controlando, va a estar controlado esa pérdida. ¿Rofi? Sí. Cuando el dinero del equipo en sí que está produciendo es mayor al gasto, por ejemplo, que acá hay un chancador que pierde aceite, ya sea 250 litros prácticamente cada dos semanas, y solamente la intención que le hacen es volver a rellenar este aceite. ¿Por qué la pérdida ahí en dinero no afecta mucho al mantenimiento? En este caso, que es la causa raíz que nosotros deberíamos buscar como mantenedores, y no es posible efectuar este trabajo. ¿Por qué no es factible hacer ese trabajo? Porque la empresa mandante no lo permite, o sea, ellos están produciendo, produciendo, y no nos dejan por el tema de Lucas parar el equipo y buscar este causa raíz en este momento. Ah, sí, te entiendo. Bueno, no, ahí ya ellos tienen un paradigma terrible, o sea, difícilmente ellos están pensando en esta pérdida. Ellos dicen, mira, esta pérdida es tanto que me desarrollé un trabajo para mejorar esto, es muy riesgoso porque capaz que no lleguen a ninguna resolución, a ninguna mejora. Entonces, a ellos les está pasando lo que les pasa a los bonitos. Quizás esperen y que sigan habiendo mayor idea, y que la empresa en algún momento, en una gran parada de planta, espero que ahí pueda haber escuchado todas las voces que les decían, ojo con este equipo, ojo con este equipo. Me imagino que esa pérdida no está afectando a contaminar nada, porque si está afectando, está generando alguna contaminación, ahí también tiene que ser una empresa responsable, pero, si ya lo han dicho de todas las formas, yo creo que primero van a tener que romper ese paradigma que tiene la empresa. Creo yo que ellos ya hicieron el cálculo económico y prefieren ir perdiendo esos 250 de litro, 250 de litro semanales, que de tener el equipo por dos días, que se podría hacer una mejora. No sé el nivel de proyectos que le han transmitido, que le han entregado también a la empresa, a lo mejor han sido proyectos de solamente idea. No, mira, podríamos desarrollar esto. A lo mejor se tiene que entregar el proyecto, obviamente, tal, con todo el análisis técnico y económico. Yo creo que ahí hay un buen tema de investigación y de mejora, sin lugar a duda, porque lleva de cada litrito de aceite y su pérdida, pero también contráctalo con dos horas de detención de este equipo, y lo que significa esas horas de no producción. Porque si se detiene ese equipo, se detiene... ¿Por lucas que llevan a plata? Exacto. Exacto. Entonces, esas dos horas de producción, ¿cuántas lucas a la empresa le...? Yo digo dos horas para hacer este proyecto de mejora. A lo mejor son dos días. Eso también tenemos que saber. Frank, lo primero es decir, ¿cuál sería el proyecto de mejora? Ya, mira, mi proyecto de mejora es que tomar este aceite y generar un sistema de bombeo interno para que vaya recuperando este aceite y luego se siga inyectando mediante los inyectores de aceite al interior, etc. Y eso a mí me sale fácilmente ocho millones generarios. Ocho millones. Pero necesito el equipo por dieciocho horas. Y ahora, en primer lugar, analicemos qué significa una hora de detención. Si tú sabes cuánto es una hora de detención de tu proceso productivo, sería muy buena información porque así están evaluando ellos el por qué no tocar y no hacer este proyecto. Al menos, como te digo yo, que en algún momento ya se tenga el proyecto conocido y se diga, mira, ya en tres meses más se viene la parada de planta y ahí podríamos implementar este proyecto. Pero habría que entregar el proyecto ya listo, hasta licitado, para que ese día los viejos estén esperando ahí que empiece la parada de planta y actuar de inmediato. Entonces, ahí te podrían creer. Ahí les podrían creer. Con ideas, ya te van a decir siga trabajando en la idea, pero desarrollala totalmente. Y si me pongo en el lado del... ¿Algún equipo que le pasó, señor, en mente? ¿Cómo? ¿Profe? ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Algún equipo que le ha sucedido en las mismas condiciones? ¿De algún ejemplar parecido? Ah, sí. Ver cómo... Pero me imagino que no tiene, Fran, no tiene otro equipo parecido ahí. Es como un equipo bastante crítico y único, me imagino. Pero si hay otro, ver cómo lo están... ¿Jú? Sí, es que es un chancador, Simon, de la planta terciaria. Entonces, el otro día estábamos investigando el tema de por qué botaba aceite y investigando, claro, pues concluimos que eran 250 litros cada dos semanas. Y mi pregunta era el por qué no reparaban esta situación. Y la respuesta, bueno, de mis mayores en este caso fue que nosotros por no tener un departamento de planificación o de confiabilidad, no podemos intervenir en dar idea o en dar una mejora al equipo. Pero he hablado con personal andina en este caso. Y, claro, ellos me dicen que por el tema de Lucas no lo hacen porque parar el equipo no afecta, afecta mucho el tema de Lucas que no va a producir. Entonces, como es una línea en serie, claro, va a parar todo el proceso y no va a generar plata que en este caso es lo que le importa la producción. Se sale más barato el aceite. Sí. Sí. Y lo otro que por lo que mencionaba el compañero profe tampoco tienen identificado la causa rey. solamente saben que bota 250 litros o... Pero a lo mejor en la investigación se van a dar cuenta que la máquina no es solamente cambiar un empaque tabura o alguna pieza y la reparación puede elevarse los costos de reparación y además el tiempo de introducción o la indisponibilidad de la máquina. Los costos de no producción que finalmente yo creo que eso es lo que detiene cualquier proceso de mejora y eso yo creo que primero se tienen que convencer de Andina de que en un periodo de alguna parada de planta tener listo un proyecto porque no lo van a hacer para detenerlo y hacer este proyecto eso tenganlo claro que tal como lo han dicho todos acá es más rentable estar pagando esos 250 litros y van a seguir van a seguir así no 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 ahora no sé si si existe la posibilidad de desarrollar ese proyecto porque a lo mejor aquí dice oye aquí usted no se meta si esto lo vemos nosotros muchas empresas mandantes son así y finalmente también si nos ponemos más quinquilloso entre ver quién está a cargo de la el proveedor de ese de ese aceite y la negociada que que hay ahí de de venta de aceite ojo que ahí ya no son solamente paradigmas ahí también si uno empieza a escarbar un poquito ve más allá hay de repente malas prácticas y por más que tú tengas muy buena idea de decir ya hace la idea ah gracias aquí me trajo el proyecto se guarda y ahí va a seguir botando el aceite y es un buen negocio para alguien quizás no lo estoy no estoy diciendo que sea así pero muchos muchos proyectos quedan detenidos por eso mismo profesor dígame bueno ahí tratando de de cuánto se va de agregar un poquito más a la discusión del problema lo que pasa es que esa planta va a ser en un año más va a desaparecer porque se va se está construyendo y entra en operación el próximo año la planta 3500 que es un chancador nuevo y todo un sistema de conminución nueva entonces gastar en reparar un equipo que ya está obsoleto verso la planificación de una planta nueva es mejor gastar las lucas de los 250 litros cada dos semanas que investigar y ver las fallas correcto obviamente hay que ver toda la arista en estos procesos y si esa planta o esa línea de producción ya le tiene un horizonte tiene un horizonte de 500 días 700 días no vale la pena no vale la pena invertir ahí es más tengo no creo que alcance muy bien porque igual ha sido bastante larga o sea ha sido bastante lento el avance pero ha sido bastante satisfactorio lo que hemos ido conversando y analizando pero hay una parte que vamos a ver indicadores de mantenimiento y ahí tal como indica Sergio al parecer hago un ejercicio en donde yo les doy horizonte de un proyecto 400 días 800 días 2000 días y la respuesta para cambiar o no un equipo es totalmente disparo o sea si mi proyecto dura 400 días no nos preocupemos de hacer grandes cambios mantengamos no más sigamos cambiando este aceite pero si mi proyecto ya son de 2000 días ojo mejor hagamos estas correcciones porque vamos a ganar lucas vamos a aumentar la disponibilidad etc por ende un buen dato el que indica Sergio porque el horizonte del proyecto me va a involucrar muchas decisiones muchas decisiones y si esa línea ya va a dejar ahí casi obsoleta prefiero trabajar tal como hemos estado trabajando hasta el momento con esa pérdida y ojo si y si sigue perdiendo más aceite ya no son 250 litros por dos semanas sino que por semana probablemente va a seguir va a seguir no 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 haga ningún cambio si estamos enfocándonos en esta nueva línea y esa está ahí entonces también tiene mucho que ver lo que indicaba don Sergio ya muchachos eh déjenme verla ahora porque me me pasa el tiempo de repente y a las 19.30 ah ya estamos estamos todavía estamos todavía y ¿qué hice? 10 minutos más me avisan ahí para hacer el cambio el break ya un tema no menor ya que estamos hablando de toda esta gestión de de mantenimiento ¿sabes? es conocer también la organización propiamente tal acá obviamente es un simple ejemplo de un organigrama ustedes lo tienen más que claro su organigrama en las diferentes empresas pero sí o sí una empresa tiene que contar con un organigrama y ahí hay organigrama jerárquico matriciales horizontales verticales hay muchas empresas han ido innovando en eso dependiendo el aire que le quieren dar también a su a su empresa el tú a tú con con la gente que tiene muchas veces la idea cuando son organigramas muy jerárquicos y muy verticales algo que pueda encontrar él como mejora para llegar a ser escuchado a este nivel cuesta mucho y tiene sus pros y sus contras ahí la empresa también tiene que ir aprendiendo de cuál es la mejor organización y cuando se hace un cambio de organización de funciones y de organigrama y de orden jerárquico también va a haber su riesgo y sus pros y sus contras como pensar en una empresa centralizada o descentralizada también se analiza cuál es el mejor dirección que puede tener una empresa aquí yo asocio solamente a un jefe de mantenimiento pero ojo se llama que claro hay departamentos de mantenimiento también ustedes van a tener departamentos de confiabilidad como el caso que comentó su compañero hacia el principio del día que cierta empresa dijo oye aquí se están delegando las tareas y se están pasando la responsabilidad para allá y para acá está siendo nefasto esto bueno eliminemos esto y dejemos un solo departamento con un gerente porque ya en la cultura interna de mis trabajadores no tuvo una buena respuesta a este nuevo departamento por ejemplo la misma universidad tiene organigrama establecido se trabaja por unidades departamentales unidades académicas el departamento de mecánica el departamento de química el departamento del INF de construcción y dentro de ellos tienen diferentes carreras cada departamento es un poco autónomo eso puede traer buenas buen trabajo para dar respuesta rápidamente algunas solicitudes de vinculación con el medio por ejemplo pero si un departamento es más lento y no está muy fortalecido y tiene un problema interno porque finalmente cada departamento el nombre del departamento pero finalmente la gente que trabaja ahí hace el departamento y si hay problema interno tenganlo claro que van a haber departamentos que van a sobresalir como otros que se van a ir abajo y ahí la empresa va a tener que decir oye qué vamos a hacer acá parece que no nos sirve que los dejemos tan libres porque bueno crecieron dos departamentos pero el otro se nos están yendo abajo no hay un aumento de la rentabilidad que me tienen que entregar esta área entonces ahí un análisis prácticamente según por ejemplo las universidades se mueven con los planes estratégicos que se van generando cada cinco años cada cuatro años y cada unidad tiene un plan de desarrollo también de cuatro a cinco años entonces este gran plan estratégico de la universidad cada departamento tiene que empujar con un plan de desarrollo por unidad finalmente esto es lo mismo que van a tener que ir haciendo cada uno de estos departamentos sin lugar a duda las organizaciones se tienen que mover así y tal como les comenté podemos tener ahí me mandaron una fotografía de la nueva planta de chancado que están desarrollando se llama nodo 3500 asociando a la pregunta al análisis que estamos viendo delante ya me imagino que está casi a punto de dar inicio ese nodo 3500 entonces muchachos tenemos 100 tipos ¿sí? sí profesor ya tiene un 80% de avance esa planta yo creo entonces de aquí a marzo enero ya está en funcionamiento en agosto está proyectado pero como le digo lleva un 80% de avance así que yo creo que la la marcha blanca va a ser en mayo o junio ya perfecto gracias don Sergio si no se saca tantas fotos podría estar antes sí está lo Luis Jara Sergio está igual que Luis Jara no 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 vaya yo dije me mandó una foto de él o del chancador ya no ya muchachos como les comentaba vamos a tener organizaciones que usan un sistema centralizado toda la autoridad viene desde aquí y es la que toma decisiones y normalmente está en manos de un individuo o una mesa directiva también tenemos un sistema más descentralizado en donde cada unidad en cada unidad toma sus decisiones propias por así decirlo y aquí cada uno de ellos tiene los diferentes niveles de gestión pensémoslo Chile país centralizado Norteamérica cada estado se rige muy descentralizado cuál es mejor cuál es peor se tiene que ir analizando obviamente dependiendo de cada de cada organización y su cultura su cultura interna también podemos estar pensando en un sistema mixto en donde la autoridad toma decisiones sobre las inversiones mayores y a las otras unidades más pequeñas ellas toman más decisiones de rol operativo de rol operativo yo si hago un análisis la universidad tiene este sistema mixto donde hay una rectoría que toma decisiones de las grandes inversiones pero en los departamentos tienen que tomar decisiones menores para la compra de algún equipo de los dineros que se tienen que generar para la operación una u otra una de las tres uno puede optar no hay una mejor que otra tal como le indiqué muchas empresas han decidido cambiarse de su sistema centralizado a descentralizado con rotundo fracaso pero también con rotundos éxitos entonces ahí haciendo referencia a ese librito que les comenté de Marte es un vaca sagrada es adecuado siempre analizar los efectos negativos esa gestión de riesgo que les comento gestionar el riesgo ver cuál nos sirve cuál tiene mejor impacto eso es lo que tenemos que lograr acá ya entonces para no avanzar a otra diapositiva más y después volver a empezar de aquí mismo entonces entonces vamos a ahora viene el break de las 19.30 a las 19.40 entonces voy a poner acá volvemos a las 19.40 ¿ya? tomen ahí un descanso un cafecito un un respiro y voy a detener la anotar la grabación entonces como habíamos quedado anteriormente hay que analizar muy bien y este ya este análisis si viene de de la alta gerencia ¿ya? para ver cuál es el sistema ¿ya? más rentable para nuestra organización y va a depender mucho también de lo que sea mi organización si es una organización de un sector manufacturero quizás es preferible que sea un trabajo descentralizado es más la misma operación en muchas empresas se van trabajando por células como hay otra empresa minera que a lo mejor prefieren tener todo centralizado la mandante ahí centralizado y ahí ir seleccionando y tomando las decisiones yo no veo en una en una empresa minera un sistema descentralizado lo he visto poco o casi nada más lo veo como un sistema centralizado en empresas del sector metal mecánico mucho sistema descentralizado pero como les digo si ellos no han hecho el análisis de un cambio de su sistema organizacional están actuando porque veo a todos mis empresas competidoras que tienen ese sistema y yo llego y lo copio quizás no han hecho ese otro análisis también tenemos que hacernos cargo de los roles y las funciones de los diferentes personal del personal que está involucrado en mantenimiento esto involucra que 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 las que el departamento de mantenimiento la unidad de mantenimiento el área de mantenimiento tiene que tener una serie de cargos que estos cargos van a tener funciones funciones específicas ahí ya hablamos de un gerente de mantenimiento hablamos de un ingeniero de confiabilidad aquí por ejemplo estoy dejando todo dentro del mismo departamento alguien podría ser profe en mi organización en mi empresa son dos departamentos diferentes entonces tenemos un gerente de mantenimiento y un gerente de confiabilidad bueno que así sea y así usted lo va a tener que indicar en algún momento en su trabajo de título porque es importante también que el lector reconozca cómo está su organización cómo se organiza su organización porque usted me está presentando por ejemplo un plan una propuesta de plan de mantenimiento y yo te voy a preguntar oye pero cómo se llega a acuerdo de que este plan de gestión de mantenimiento va a ser aprobado porque tiene esta estructura y ya fue presentado a esta gerencia y conexión ahí eso es lo que yo quiero saber cuál va a ser las tareas las funciones del planificador del programador del mantenimiento del jefe del departamento de mantenimiento o del área o el jefe de turno del supervisor del personal de los diferentes integrantes en el quehacer del mantenimiento soldadores eléctricos mecánicos instrumentistas y también el personal administrativo el bodeguero el encargado de compra de adquisición el secretario el secretario técnico etcétera y por lo mismo normalmente estas funciones uno las debería describir en un trabajo de título ¿por qué? porque muchos de sus planes de mantenimiento tienen que estar referenciados a niveles a niveles del tema jerárquico y cómo conversan entre ellos entonces aquí yo les presento un mapa de proceso asociado al marco de cualificaciones para la minería que lo hizo el CCM el Consejo de Competencias Mineras en donde desarrolla el proceso que tiene la minería desde las oficinas de mantenimiento donde está el planificador el programador el asistente de planificación luego la conexión directa con los pañoles con las bodegas aquí está lo que hablamos en algún momento la gestión del inventario ¿ya? cómo desarrollamos esta rotación o sea estos bodegueros tienen que cumplir cierto perfil ¿ya? tienen que tener una serie de descripción de funciones ¿ya? el rol que cumplen dentro de todo este proceso minero y por este otro lado tenemos la oficina de Moncón ¿ya? que están asociados a todo lo que son los análisis de ensayo y pruebas no destructivas ¿ya? lo que es referente a a partículas magnéticas ahí se ve al yunque por ejemplo a tintas penetrantes análisis de migración ¿ya? a todo lo que es la confiabilidad de alguna manera de estas tareas predictivas ¿ya? también encargados propiamente tal de generar ¿ya? algún avance en lo ACR ¿ya? esto podría estar más asociado quizás a un departamento de de confiabilidad ¿ya? y se describen el personal de mantenimiento de equipo móvil y los mantenimientos de equipo fijo ¿ya? entonces el CCM los va ordenando por ejemplo de senior que es el más avanzado ¿ya? el que tiene más años que tiene más experiencia luego aparece un mantenedor avanzado ¿ya? y ese se repite este entre el senior avanzado especialista solamente mantenedor base ¿ya? se va manteniendo en toda la línea de desarrollo tanto en los equipos móviles como los equipos fijos ¿ya? y tanto la minera subterránea como la minera de rajo ¿ya? entonces por acá tenemos el senior del proceso de mantención el mantenedor avanzado de planta ¿ya? los mantenedores especialistas de planta ¿ya? y estos viejitos ya son prácticamente de terreno asociado a la planta ¿ya? el mantenedor base ¿ya? también tenemos en los talleres en los talleres de la planta en donde van a vamos a hacer alguna reparación específica tenemos lo mismo el mismo sistema un senior del proceso de mantención un mantenedor especialista de planta y se repite por este lado ¿ya? tanto el mantenimiento que vamos a hacerlo en terreno porque van a ser mantenimientos correctivos ¿ya? y el mantenimiento que lo podemos hacer en los talleres porque va a ser un mantenimiento programado ¿ya? al igual que en los equipos móviles ¿ya? yo les presento esto porque es muy sano desarrollar estos flujos estos del proceso estos mapeos del proceso ¿ya? y sin lugar a duda es lo que tienen que presentar sí o sí ¿ya? en un trabajo de título independiente muchachos si van a hacer por ejemplo un plan de gestión de activos sí o sí van a tener que presentar el mapeo del proceso ¿ya? si van a hacer un plan de mantenimiento una propuesta de plan de mantenimiento sí o sí tienen que desarrollar un mapa de proceso es indispensable mapear los procesos mapear indicando no solamente el personal ustedes también tienen que hacer un mapeo de los activos físicos ¿ya? que están involucrados luego ¿ya? desarrollan un mapeo del personal yo hoy día ¿ya? les voy a pedir esta tarea ¿ya? yo quiero que ustedes me generen la siguiente tarea aquí en clase como lo indicamos hoy día tenía pensado hacer dos tareas pero ha sido un avance más lento de lo que esperaba pero más satisfactorio de lo que esperaba así que por ese lado me siento tranquilo ¿ya? ¿eh? ¿qué les pido? desarrolle un mapa de proceso de una de las empresas seleccionadas por su grupo ¿ya? no es necesario que mapeen la misma empresa que ustedes hicieron la primera tarea de gestión de activos no es necesario incluyendo todo el proceso productivo pero aquí ¿ya? no quiero que me hagan un mapeo ¿ya? del personal sino que me hagan un mapeo ¿ya? de los equipos ¿ya? y lo que sí les voy a pedir que en diferentes activos van a haber algunos encargados y algunos cargos y eso me lo expliquen de alguna manera cuáles serían las funciones de estos encargados ¿ya? por ejemplo usted me va a hacer un flujito de acá un flowchip ¿ya? de su proceso me va a decir mira aquí está el activo 1 que es un chancador luego son cintas transportadoras que son dos cintas transportadoras bueno aquí hay un encargado de mantenimiento de terreno ¿ya? aquí hay un pero eso me lo explica en palabras si quieres lo redacta pero lo que me interesa a mí es este flujo ¿ya? ¿por qué me interesa tanto este flujo y lo necesito? ¿ya? porque de ahí ya la próxima sesión nosotros vamos a desarrollar entonces dependiendo de cómo usted me va a indicar su proceso nosotros vamos a generar los cálculos de disponibilidad por ejemplo de sistema o confiabilidad de sistema ¿ya? por ejemplo yo le puedo preguntar ¿cuál es la confiabilidad que tiene mi sistema su sistema obviamente a las 20 horas? ¿cuál es la disponibilidad de que su proceso productivo esté funcionando sin fallar? o sea que no falle ningún componente que me detenga mi proceso ahí usted me va a decir profe calculamos esto y me dio un 80 un 98% pero primero para calcular eso tengo que saber cuántos equipos están en serie cuántos equipos están en paralelo ¿ya? cuántos equipos están fraccionados cuántos equipos están en en redundancia total en redundancia parcial esa información la necesito desde ya porque de alguna manera muchachos este este trabajo sube ¿rofes lo stand-by también? lo stand-by también sería ideal porque también podemos generar ahí cómo mejora la confiabilidad cuando tengo equipo en stand-by me mejora la confiabilidad pero enormemente ¿ah? también tengo que saber si ese equipo stand-by me refuerza el equipo el proceso al 100% o a un 50% ¿ah? toda esa información sería bueno establecerlo ¿ah? muchachos esta tarea me lo pueden desarrollar en un pdf o en una ppt ahí usted vea tenemos 45 minutos y va a haber una nota de informe ¿ah? y no se preocupe tanto de esta nota preocúpese de que si lo desarrolla bien esto tiene nuevamente una parte esencial de su trabajo de título no pierda toda esta información vaya respaldándola cuando vaya desarrollando este informe déjelo en un one drive en un dropbox ¿ah? porque típico que lo guardo en mi computador y a los dos años cuando ya o al año que tengo que generar mi trabajo de título el computador ya no existe ¿ah? entonces esto si usted lo entiende con su grupo de trabajo me van a agradecer cuando el próximo año usted me diga profe yo ya tengo avanzado mi trabajo de título casi en un 60% por todo lo que hice anteriormente eso quiero inculcar en usted y quiero que así se vaya trabajando probablemente todos quisieran que tomaran su empresa ¿ya? pero pero la idea es que se trabaje en equipo y lo bueno es que va a quedar esa enseñanza como equipo ¿ya? entonces muchachos voy a voy a generar esta sección de grupo ¿ya? esta sección de grupo voy a hacer de forma manual igual que la vez pasada me van diciendo yo voy acá yo voy acá y y nos cuando los separe ¿ya? ahí empiezan los 45 minutos ¿ya? esa presentación o ese trabajo me lo envían no si nos dedicamos a que lo presenten vamos a perderíamos todo lo que queda de día igual quiero seguir avanzando un poquito más ¿ya? pero si hay algún trabajo que valga la pena realizarlo lo vamos a hacer ¿ya? entonces vamos a generar las secciones listo ya me mandó después del chat ya me mandaron un grupo entonces vamos a buscarlo ¿ya? entonces tenemos a Rodrigo Carvajal José 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 de la Vega no bien José de la Cruz y Sergio Díaz Sergio Díaz Sergio Díaz voy a admitir a Sergio López que estaba por ahí ¿ya? es el grupo 1 ¿ya? el grupo 2 Sebastián Cepeda Sebastián Cepeda Cristian Pérez Cristian Pérez Cristian Pérez aquí está Cristian Pérez Mario Mario Wistúa Mario Wistúa Sergio López Sergio López Sergio López que no había entrado pero ahí a lo mejor después va a aparecer ya el segundo grupo Marcelo Aguilar Marcelo Aguilar Felipe Arriaza Felipe ya se solucionó el tema menos mal hoy día me contestó Fanny que te había dejado en la asignatura inscrita Ricardo Caballero Ricardo Caballero ¿ya? ese es el grupo 4 ¿ya? miento el grupo 3 el grupo 3 ahora vamos por el grupo 4 el grupo 4 va a ser Javier Pobea Javier Pobea señorita Fernanda Torres Mauricio Vera y Eduardo Rojas Eduardo Rojas el grupo 5 tenemos a Gustavo Espinosa Gustavo Espinosa Ignacio Ignacio Valenzuela y Rodrigo Rodrigo Ávila no se me ha perdido el Rodrigo no está el Rodrigo ahí se irá a conectar hay alguien que entró con un ¿ah? acá ¿ah? sí hay alguien que entró con el 46 37 60 entró como con el celular no sé quién será para que me dé el nombre ya sigamos el grupo 6 el grupo 6 el grupo 6 traten de darme ah Gabriel Maturana me imagino Navarro Jorge Navarro y Alexis Cisterna ya ahí sí el grupo 7 Frank Mesías Joaquín Astudillo Camilo Salas Salas y y ahí están me faltan más me faltan ahí algunos por asignar don Sergio López usted estaba con Sergio yo lo vi en algún grupo Sergio López estaba en el grupo de Sebastián y el Mario de aquí el grupo Mario estaba en el grupo 2 entonces al grupo 2 le asignamos también el Sergio López ya ahí está ¿qué más? ¿ya? sí ahí entró aquí está el otro grupo ya lo dejé listo Sergio vamos el grupo 8 el grupo 8 sería el Jeremy Tapia Zachary don Zachary don Rafael don Andrés y don Pedro don Pedro ¿ya? y y estaríamos con los grupos me queda don Mauricio ah don Ricardo Caballero ¿con qué grupo está usted? lo vi lo vi lo vi lo vi por acá Ricardo Caballero por el grupo de Marcelo de Marcelo Aguilar sí ahí está por acá profe Mauricio Alfaro y Cristian Pulgar ya eh Cristian Pulgar y Mauricio Alfaro un grupo aparte Leonardo Varas ya Javier Vargas ya hoy día está 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 solamente Cristian Pulgar y Mauricio Alfaro no sé Ignacio Valenzuela ¿de qué grupo es usted? ah aquí te tengo Ignacio ya él es del con Rodrigo y Gustavo Espinosa aquí lo dejó don Ignacio y me queda un solamente un individuo que aparece don Cristian don Cristian me escribió don Cristian me dice que está Javier Mauricio Alfaro ya que también está Cristian Pulgar sí Cristian Ortega que no está y Rodrigo Peña que está con esta pega que les comenté anteriormente ya Ignacio Valenzuela Ignacio Valenzuela ya ahora sí lo dejo acá con Gustavo Espinosa aquí ya 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 muchachos los estaríamos listos entonces con los grupos y son las 8.45 a las 8.50 separó nuevamente los grupos para volver acá ¿ya? así que hagan un trabajo tal como les mencioné si quieren sáquenle ahí un pantallazo a la a la PPT ¿ya? pero en definitivo lo que yo quiero es que ustedes me generen un mapa de su proceso productivo porque eso después lo vamos a llevar para darle indicadores de mantenimiento ya muchachos van a empezar a ordenarse en los grupos y se van a estar me van llamando si es que me necesitan voy a estar acá atento en Rodrigo Ávila usted era el 46 algo algo y Rodrigo Ávila estaba con con el Gustavo Espinosa aquí se va entonces ¿Puede ir a los grupos para hacer una pregunta? Sí, me llaman hay un un icono que es para llamarme ¿ya? ya, vale espéreme, espéreme tengo que llevarlo al grupo 5 usted es del grupo 5 ahí está ahí se debería ir y los demás don Rafael don voy a voy a se me estaba olvidando grabar ya entonces para la próxima sesión vamos a tomar el mismo trabajo que usted desarrolló yo les voy a enviar mi mi propuesta de lo que está faltando de su trabajo que en qué más se deberían enfocar ¿ya? y vamos a elegir uno uno de estos diferentes activos que tiene presente usted ¿ya? y la elección no va a ir bajo un proceso de análisis de criticidad ¿ya? va a ser solamente al que usted tenga más información o sea un trabajo de título ¿ok? dígame consulta la próxima clase se supone que en el cuando estemos trabajando ¿ahí va a ser el trabajo? no no, no es más estoy viendo que esa esa sesión a lo mejor la postergamos porque o sí yo creo que la voy a postergar para hacer una clase de más de trabajo para prepararlos para el primer certamen ese ese siempre ha sido la idea de de esa clase de que el profesor prepare o desarrolle la pauta del certamen ¿ah? sin materia nueva tal como acordamos profesor una consulta el el certamen lo tiene planeado ¿cómo lo va a ser? si va a ser desarrollo alternativa sí 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 pero creo que para la próxima sesión tampoco estamos listos para el certamen yo quiero que que entre en el primer certamen eh indicadores de mantenimiento entonces la próxima sesión vamos a llegar a indicadores de mantenimiento eh tal como les dije mi compromiso es ir avanzando a la velocidad que eh requieran ustedes y que vayan entendiendo y que vayan comprendiendo no metiendo ahí en el acelerador eh sino que eh vayamos analizando hoy día me encantó la clase por el tema de que demandan esas fotitos que fueran aportando eh fueran viendo lo que se estaba haciendo entonces eh partiendo ya la próxima sesión no sería el primer certamen ¿ya? eh porque me falta ver los indicadores de mantenimiento que esa es la parte que es de desarrollo grupal recuerden que yo le dije vamos a hacer un certamen una una sección ¿ya? una sección de este certamen ¿ya? eh profe profe disculpe entonces la esta semana que viene no hay repaso no no en los turnos de nosotros exactamente pero los demás los demás clases ¿sí? eh voy a hablar con cada profesor para ver si tiene algo planificado por ejemplo eh el el duque me dijo que iba a hacer la 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 pauta y la va a grabar y obviamente la va a subir el que pueda participar en esa clase más que nada que vea la pauta ¿pero qué pauta del certamen? sí pero ya la hicimos ah pero de los como había sido la completa ya exactamente ¿cómo cómo se tenía que contestar? eso no lo entendí esta semana que viene ¿qué es lo que viene? a ver déjeme apoyarme del 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 calendario del calendario eh estaba estipulado en primer lugar que el 16 no íbamos a juntar para esa clase que falta pero no saco mucho con juntarme porque muchos están en turno y no voy a poder avanzar entonces eh el 23 el 23 el 23 nos vamos a volver a juntar porque eso ya corresponde al 7x7 ¿cierto? el 23 terminamos el 23 el 7x7 y el 16 digamos todo trabajando exactamente exactamente entonces el 20 no 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 es que estaba planificado esa semana del 16 ese día del 16 como para el desarrollo de una una clase de de cómo se desarrollaba eh el ejercicio del certamen yo yo eso esos días que no están en el 7x7 ¿ya? están estipulados para que los profesores desarrollen la la pauta ¿ya? en vivo el que pueda va a ir pero el que no va a ver el video ah profe ya subieron la la pauta así se hacía el desarrollo esa es la idea ¿ya? entonces el 23 nos vamos a juntar nuevamente para terminar le ven indicadores de mantenimiento y el certamen quedaría para el 6 ahora probablemente el el 6 octubre el 6 de noviembre ¿ya? probablemente el 30 de octubre yo me juntaría por ejemplo para hacer una clase de ejercicio ¿ya? eh para que puedan ir viendo ah así más o menos va a ser el ejercicio del certamen ¿ya? ¿ya? ya si se le va a ver el 30 no siempre las clases que no están en el 7x7 son para el desarrollo de 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 reforzamiento ¿ya? o de la elaboración de la pauta del del certamen que digo previamente yo en esta prefiero hacer como una clase de reforzamiento para prepararlos para el primer certamen la idea que les vaya bien en el primer certamen así que esa es la la misión y y a la pregunta profe lo otro disculpe antes que se me olvide parece que no sé si usted don Alexis o o Ricardo eh el certamen antes que se me olvide 50% va a ser en el desarrollo en el aula donde van a haber alternativas donde van a haber ejercicios donde usted tiene que arrastrar alguna alguna palabrita donde usted tiene que buscar la palabra perdida ¿ya? y el otro 50% va a ser claramente un ejercicio de desarrollo de indicadores de mantenimiento en donde se van a juntar nuevamente como grupo ¿ya? y lo van a tener que responder en un tiempo ahí acotado ya profe excelente profe lo que le iba a preguntar usted dijo que usted iba a hacer dos certamen y un trabajo y el trabajo es el que empezamos a hacer el que ya el no van a haber trabajos el primer trabajo fue el de gestión de activos esa es la primera nota que ahí va a sumar la sumatoria y va a ser exactamente exactamente sí porque yo me acuerdo que usted dijo dos certamen más los trabajos trabajos exactamente profe entonces el 23 ¿hay certamen? no ya no yo ojo que yo igual se los voy a dejar en un mensaje de aula me gusta dejarlo al tiro aparte que estamos grabando pero me gusta dejarlo en un mensajito de aula para que quede todo clarito vale profe muchachos ya que aprovecho ahí que alguien me preguntó y también alguien que comentó si teníamos el software un software bueno para hacer por ejemplo trabajo el min domo hay otros más está por ejemplo el xmine que también es bastante bueno yo el xdomo lo utilizo para hacer mapas conceptuales ya para hacer mapas de proceso espero que esté mi clave porque la tengo en otro lado bien me quedo grabado entonces pobre no me quedo grabado maldición a ver no voy a tener que que buscarla ah no no encontré el tiro creo que es la típica clave que ocupo para todos vamos a ir a actualizar tiro la clave actualizar por ejemplo tengo aquí un 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 trabajo este este min domo me sirve como les digo para hacer lluvias de idea y chicago mapas de proceso lo bueno que después lo puedo dejar como presentación aquí bongo play nomás y me va acercando a cada uno de de lo análisis este por ejemplo una lluvia de idea de una fractura de quien detectó el problema después que este problema si se ha generado anteriormente ah voy a ahí sí donde está la bomba los efectos y consecuencias de la falla al tiro agregando tareas de mejora las consecuencias de esta falla la evidencia de donde obtenemos la evidencia es muy didáctico muy fácil de usar pero como les digo este es uno de tantos software gratuito obviamente si uno quiere pagar el el premium cosas de usted pero ya con con lo que le entrega el el básico es bastante bueno pero como les digo hay otro software por ejemplo el xmine xmine también es un software este ya de de elaboración de mapas conceptuales y luego me lo Ricardo Ciudad generamos ahí un un trabajito con estamos justamente que se llama el miró miró.com se los comparto de inmediato por mientras que abre ahí el miró que en algún momento yo igual no quiero trabajar con ustedes porque la ventaja de este miró que podemos estar trabajando los 29 participantes y cada uno va a ocupar un espacio dentro de a ver espera que no sé qué hice aquí entonces capaz que tenga alguien que no quisiera que leyera voy a ver qué hice la última vez con el que te lo usamos con el Félix y el Ricardo Ciudad pero se llama miró.com y menos mal que sí menos mal que cambio un poquito aquí sí voy a buscar entonces una actividad nueva entonces ahora le comparto entonces por ejemplo acá en en este miro yo puedo extender la pantalla y les voy a decir ya muchachos vamos a a desarrollar algún mapa conceptual en donde voy a ver a un alumno trabajando en un espacio a un grupo trabajando en un espacio el otro grupo va a estar trabajando en otro sector y lo bueno de eso es que si alguien tiene dudas puede ver a su compañero su competencia es un trabajo en equipo esto no lo vamos a usar siempre pero la idea es darle herramientas a ustedes para que también tengan para su proceso profesional entonces por ejemplo si usted quiere hacer una tarea con sus compañeros puede estar trabajando los cuatro a la vez usando esta plataforma entonces les dejo ese miro.com para que puedan hacer una cuenta le ayudaría en muchas actividades miro.com también como les dije estaba el mindomo.com el xmine.com son muchas a uno se lo copié solamente a una luna ctrl c ahora para todos ahora para todos véanlo sáquenle provecho a estos ¿ya? y y vayan verificando qué tal funciona cada uno de ellos pueden hacerse cuenta en los tres les sirve tienen varias bondades cada uno de ellos como les indiqué el mindomo el xmine y el miro se puede trabajar en equipo mucha gente a la vez el el miro tiene y y y y y y